Vale, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo directo, ¿cómo estáis? Aquí estamos, a ver qué ha pasado bien en ese directo, puede ser bastante interesante, la verdad, ¿eh? Vamos a poner esto aquí, por aquí... Esto para fijarlo... Vale. Vamos a editar... Hoy se puede poner bastante interesante, la verdad que sí, ¿eh? Cruz, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vale, aquí estoy poniendo todo un segundito, déjame pasar por el Discord y listo. Voy a hacer una encuesta también, espérate. Se escucha todo bien, sí, ¿no? Claro, una encuesta. ¿Qué crees que sale? ¿Qué crees? ¿Qué sale? Vale, perfecto. Ya está. Voten en la encuesta, los que queráis, a ver qué decís. ¿Qué tal, cómo estás? David, Juan, Samurai, Joel, bienvenidos. Dejadme aquí pasar por el Discord, es el directo y le damos, ¿vale? Hoy tenemos, bueno, Semana de Calle, en teoría, y también tenemos Black Friday, por tanto, no creo que sea una mala semana. Si es una mala semana, hay un problema muy grande. Eh, a ver, en directo... Perfecto. Listo, ya está. ¿Se escucha todo bien o no? También el contador ya ha puesto. El comis se ha cortado el pelo también. Rickby, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estamos? Vale, a ver qué dice que saldrá la gente hoy por la encuesta que he puesto ahí. Eh, pues un saludo a Jonah, ¿cómo estamos? Antes de ir a clase. Grande Bruno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tío? Ponte sí, acá vamos a empezar. La gente está entrando, chicos, bienvenidos. Dejadme poner aquí echado en el móvil también, se va a hacer un poco más fácil. A ver. Vale, vamos a salir aquí mientras salí de la calle. Perfecto. Ahí lo tengo, en el móvil, más fácil. Bueno, esta semana va a estar bastante interesante, ¿eh? Esperemos, esperemos. Si queréis, a ver qué decís por ahí. Gracias por eso, me gusta ya, se hace mucho. ¿Qué tal, love coming? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esta pantera es un objetivo que está en el callo de perico. Bueno, que normalmente no está, pero que hoy como que toca la semana callo de perico y podría salir. Es un objetivo así bastante mítico, por decirlo así. Ya está por dormir, pero mejor decir el tu directo grande. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Vale, hostia, qué bien. Vale, vamos a tirarnos aquí. Mira, creo que mientras como que esta semana va a ser full callo. Creo que era un callo. Vale. ¡No! Hostia, vale, perfecto. Si no sale pantera, iré a llorar a Rockstar. Es que si no sale la pantera, no, es que si no sale la pantera que puede salir. Nada, andan. Es que es un poco así. ¿Qué tal, Albert? Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Yo espero 1,5 por 2. Yo la verdad que 1,5 está mejor que la pantera, pero yo creo que mucha gente quiere la pantera porque no sale mucho tiempo. Pues no lo sé, vale. Yo voy a hacer callos. Yo voy a hacer muchos callos. Encima este fin de semana tenéis el link aquí justo en el contarifijado. Vamos a hacer un extensible y vamos a hacer un montón de callos. Solamente por demasiados que hay pericos. Vale. Vamos a piarnos aquí la moto un segundo. A ver. Saludos, Manuel. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? También bienvenido a Christopher y todo el mundo que me salta mientras estaba aquí arrancando. Bienvenido a todos. ¿Me recomiendas el FH1 Hunter o la Kula? Yo prefiero la Kula. La Nektaji no lo puedo fijar, pero bueno, si quieres ir spameándolo, pero no lo puedo fijar hoy. Vale. Tero bite. Ok, eso. Perfecto. ¿Me consideras bueno? Soy 135. El nivel no dice nada, tío. En plan, a lo mejor eres 135 y eres buenísimo. No se sabe. El nivel... Ahí mira. Hay niveles 400 que son peores que un nivel 200, por ejemplo. El nivel, ya he dicho, no tiene mucha importancia hoy en día. Vale. Solo si tienes nivel 120 para tener todo lo mínimo, ya está. ¿Qué tal, Ray McQueen? Bienvenido. ¿Cómo estamos, Francisco? Bienvenido. Vale. ¿Ya vas a ir a misiones de 3x2? Nah, no creo. También lo que tengo... Hoy al menos... Esa semana lo dudo bastante. Lo que tengo ganas de ver es lo que van a hacer por Black Friday, porque el año pasado pusieron la opresor en 50% de descuento, pero dudo que hagan lo mismo otra vez. Pero bueno, a lo mejor yo que sé, cosatca en 50% o algo así raro, no lo sé. No tengo ni idea. Algo caro lo pondrán en 50%, pero de una. Bueno, tenéis el contador aquí en pantalla, porque veo que alguna pregunta cuando sale. Está justo debajo mío de la cámara el contador, ¿vale? Yo estoy en nivel 60 y soy muy tryhard. Es que el nivel hoy en día no hace mucha cosa, la verdad. En plan, si tú eres 120 ya para tener como todo lo... Todo desbloqueado. Perfecto. Ya está. ¿Qué tal? RFDX, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Soy Michel Vicente. Pensé que no harías derecho a empezar este más tarde. No, he empezado más temprano hoy. He empezado 40 minutos más temprano que la última vez. En plan, no sé qué va a pasar. Me despertaba mucho más temprano y he dicho, voy a arrancar ya de una. Raro, ¿eh? Porque normalmente empiezo como a las 8 y cuarto. Ahora aquí, bueno, hemos empezado a las 7 y 40. Ni tan mal. Mejor, mejor, mejor. ¿Qué tal, Tempo? ¿Cómo estás? ¿Qué prefieres de 1,50 pantera? Yo prefiero 1,50. Ya que creo que da un poco más. La verdad que me da igual que sale. Una de las dos. Debería salir una de las dos 100%. 100%, porque esa es la semana de callo. Lo único que han puesto en callo de bonificación o cosas especiales es pantera 1,50. Por lo tanto... Gabo, acabamos de empezar. No te preocupes. Gracias, Nicolás. Lobby, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿De qué hice la cama? Pues literalmente me desperté en plan... Hostia, me despierto ya. Estoy reventado, pero no pasa nada. Ya sabéis que después de un rato ya me voy despertando y listo. No pasa nada. Con todas las luces estoy por aquí y ya estoy despierto. ¿Queréis hacer una buena semana? Espero que sí, la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esta semana, aparte de la semana de callo, Black Friday también. Yo creo que ya lo va a hacer, que es una excelente semana, la verdad. Os he puesto igual una encuesta para que quiera votar alguna cosita. A ver qué creéis que pasará esta semana. Vale. Me está conectando. Lo dicho, vamos a hacer. Tenemos mucho tiempo. Tenemos dos horas y media. Haremos un callo, haremos un casino, un poquito de todo. Creo que el Rigby tiene alguna cosita. ¿Tienes un casino, Rigby? Para cuando acabe el callo. ¿No tenéis clases? No. Ayer me tocó antes diamantes seguidos en callo. Qué buena, madre mía. Qué suerte. La suerte ya la acompaña a este. Madre mía. A mí me ha tocado un diamante mejor cada mes, solamente. Tajín, 1,5 y 0,5 de bonus es lo mismo. No. 0,5. Bueno, 0,5 ha añadido más. En plan, sí. En plan. Bien, si tienes lo normal, más 0,5 o 1,5 por todo y ya está. Sí, exacto. Es lo mismo. Cristiano, al mismo. Yo estuve en tu directo anterior. ¿Me puedes saludar? Un saludo a Cristian. ¿Cómo estás? Bienvenido, Cristiano Omar. ¿Qué tal? Ymer. ¿Qué tal? Cubo de Mystic, tío. De Max. No, ¿por qué te has puesto ese nombre aquí también, tío? No me jodas. Ymer, ¿cómo estás? Es que imagínate ponerte el nombre Cubo de Mystic, tío. Blan, por favor, eh. Blan y culo, cubo. ¿Te imaginas diamante azul en callo? Blan. Eso es lo que tengo. Perfecto. Pues ahora me invitas. Vale, hacemos de caer primero. Ahora sí quieres te invito a la sesión igual. Tranqui. ¿Es suerte que te toque diamantes? Sí, es suerte. ¿Tienes un 15% de postilla que te toque diamantes esta semana? Os queda dos horas. Hasta que quiera hacer un casino, nos queda dos horas y no saldrá para aquí solamente cinco meses. Si sale Pantera, me corto un huevo. Sí, es que no. Debería salir en plan. Han habido muchas situaciones también que lo hablan, pero claro. Lo malo de la semana es que nunca sabes lo que va a pasar hasta que sea el momento. Porque claro, tantas filtraciones, todo eso. Esto Rockstar al final, Rockstar te puede hacer la guarra. Es lo que está hablando ayer en Twitch. Imagínate que nos pongan en vez de Semana de Callo, que tocaría por orden Semana de Callo. Imagínate que nos pongan Semana de Contratos. Imagínate qué cara de troque se llevarían ahí. Al doble nunca ha salido. Al 1,5 sí que ha salido. Por eso lo estábamos hablando. 1,5 sí que salió, pero por 2 está demasiado roto. Por 2 yo creo que es imposible. Yo creo que nunca lo vamos a ver por 2, la verdad. Creo que nunca. 1,5 sí, porque ya lo hemos visto. Hay que aprender que no sean velas. ¿Juegan con suscriptores? Normalmente sí, en estos directos no. Juego más en Twitch con suscriptores. Pantera, Semana de 6 y 8. La actualización está en la misma hora para todos. Sí, cuando tú veas que este contador llega a 0, sale para todo el mundo. Entonces, horas y media en cada país, se activa la semana. La semana pasada fue... ¿Qué fueron? 20 minutos tarde, ¿verdad? Sí, llegaron 20 minutos tarde la semana pasada. Esperamos que esta semana vaya puntual. ¿Pantera, Semana de 6 y el 8? ¿Cómo que Pantera, Semana de 6 y el 8? Vale. Y a ver también, supuestamente hoy, supuestamente, deberíamos tener una pista también del DLC. Pero bueno, desde que se anunció que a lo mejor va tarde, pues... Como que no se sabe. Vale. Como lo pongan tarde, por favor. A ver, pero esperamos que no. Airborne, ¿cómo estás? Bienvenido. Vale. Tú, de personaje. Vale, ya voy yo mejor. Voy yo. Vale, hay una novedad de los autos que salen hoy. Hay unas listas de los coches del Podium. Está el Vision y el Squad, creo. Y no sé si hay alguno más. En el Pride hay unos 5 o 6. Por lo tanto... Espérate que matan porque esto va muy lento. ¡Ay, corre, corre, corre! Vale. Esperemos que no se haga tarde. Esperemos que no, eh. Esperemos que no. Que hoy va a haber mucho hype y mucha espera. Esperemos que no se haga tarde. Vale. Como no me leas, matan a Lucy. Les digo esa Lucy sin que se dé cuenta. Es que... Ahí... No estoy leyendo a todo el mundo ahora mismo. Estoy aquí intentando no chocar este... Este avión. ¿Hace cuánto no me paso? Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, mis amigos. Buenos días. ¿Qué tal? Mike, desde Colombia. Saludos. ¿Qué hora es en Colombia ahora mismo? Son como las... ¿Qué? ¿Las 4 o así? ¿O no? Por ahí, ¿no? Una duda. Si ponen que hay 1,5 al cuarto de golpe, ¿se queda 1,5? No, no, no. Solo que es como cualquier bonificación. Por ejemplo, tu botín se multiplicará por 0,5 más y ya está. Después no se puede guardar. Es imposible. Porque si ya cuando la semana se desactive ya, te quitan el dinero y ya está. A ver si lo dejas ahí. Ale, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenos días, Unai. ¿Cómo estás? Luzi. Si sale pantera, ¿qué probabilidad hay que de toque? Yo creo que sale como diamantes. Que es como un 15% más o menos. No creo que sea más. Si es más, es un poco difícil eso. Pero, a ver, piensa que diamante tenemos... Ay, perdón, diamante. Casi no tenemos un 15%. ¿Cuánto vale la pantera? ¿Te da 1.900.000 o 2.090.000? Es difícil. Buena, dime, México. Mi gran Matías. Bienvenido, tío. Ahora haz más rutas. Hacemos bastantes, sí. ¿Qué tal, Domin? Buenas tardes. ¿Para dónde dan fachero? Sí, por fin me he cortado el pelo. Ya hacía falta, tío. Tenía ya un flequillo que era un poco demasiado. Ahora por fin ya me he cortado el pelo y bueno. Veremos. Yo deje diamante por si sale el doble. Uh, también. Bueno, 1,5. Claro, es verdad. Sí, sí, sí. Yo quiero ver que me toca. Claro, quiero intentar preparar para la próxima. Bueno, no. Lo que voy a hacer es, no voy a preparar ninguno. Porque cuando salga la semana, mientras esperamos el resumen, haré un callo. O prepararé un callo a ver que me toca, ¿sabes? Lo que yo tengo curiosidad es que si Rockstar va a hacer la guarra y ponerlo solo que te salga una vez la pantera. O varias. No lo sé. ¿Será pantera siempre? No, no, la pantera siempre no, Samuel. No nos pasemos tampoco. Gracias, Imer. ¿Va a salirte diamante? Espero que sí, ¿no? Un diamante para empezar bien la semana. Un diamante, sí. Empathy, ¿cómo estamos? Ya la está en formación. Bueno, estamos aquí hablando un poco de lo que se sabe. Información, lamentablemente no hay nada oficial, por lo tanto. Solo son todo especulaciones, por suerte. Mira, la semana pasada dijimos diamante, ha salido diamante. Ahora toca la semana de callo porque van en orden. Debería salir la pantera ahí 1,5. O 1,5, perdón, porque es lo único que ha salido de... Diferente al callo. Yo voto que está al doble. Si está al doble, tío, te lo juro que madre mía, ¿eh? Es que yo creo que no porque nunca ha salido el doble. Pero bueno, igual, no me pasa nada. Cualquier cosa me sirve. A mí cualquier cosa me sirve, la verdad, por lo tanto. A mí me tocó diamante una sola vez. A mí me tocó diamantes unas cuantas veces, pero al principio. Esta, la verdad que no. La calidad más alta es 144. No, la calidad más alta es 1080, tío. No he quedado notificado tweets, por eso no me paso mucho. Desactión las notificaciones y voy a activarlas. La calidad más alta es 1080, tío. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Payne? ¿Cómo estás? Un saludo a Mantheod. Y ir votando en la encuesta, si queréis. Yo puedo hacer una encuesta ahí, a ver qué dicen los panas. Ya tenemos ahí. Hemos empezado bastante tempranito hoy, pero no pasa nada. Mejor. Imagínate diamante con 5 oros y luego pantera con 3 oros. Hostia. Imagínate que toque a pantera. Imagínate la suerte que tienes que tener que te toque pantera, por ejemplo. Como 5 de oro. Chaval, madre mía. Lo que te llevas con eso no es ni normal, en serio. Es una locura. Chicos, vamos a ver esos 100 likes. Vamos, que nos quedan 20 likes. Vamos a por los 100. A ver. ¿Me estoy preparando ya? Claro que sí. Ya estamos aquí entrando en la rutina de hacer un callo. Estoy baneado. ¿Qué va, Jaiver? Bienvenido. Te quedó muy chido el peinado. Gracias. Me encontré con un tipo que tenía la pantera aún guardada. Sí, hay gente que aún la tiene guardada. Hay gente que hace KB por KB y la tiene guardada desde cuando salió. Vale, va. Por favor, ¿eh? Yo quiero un diamante, tío. Un diamante para empezar. Estar muy bien. ¿Saldrá toreador en descuento? No sé si sabe cuál. Mensaje eliminado. Piensa que es Black Friday hoy. Bueno, la semana de Black Friday en GTA cae hoy. Por lo tanto, no tengo ni idea de que saldrá en descuento. Pero podemos decir que los descuentos serán potentes. Esperemos. La semana pasada, el año pasado, me tienen unos descuentazos brutales en Black Friday. Por lo tanto, a ver si hoy también un poquito de cosita. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Upcoming. Sí, ya lo sé. No te preocupes, ya lo sé. Vale. Qué buena. Espérate. Gracias, Juan. Se agradece mucho. ¿Qué es mejor? Cayo o Casino. Por temas de dinero y tiempo, te diría Cayo. Casino también ha estado muy bien. Esta semana me ha gustado bastante hacer muchos Casinos porque normalmente no lo hacía. Y con los diamantes, pues sí que lo he hecho bastantes veces. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado el golpe en sí. Hostia. Pero no sé. Ahora que hemos tenido diamantes también ha estado muy bien. No me digas que la moto se ha quedado pillado, por favor. Bueno, no. Perfecto. De momento no, Axel. Cada semana esperamos aquí al... Esperamos con el contador. Y cuando el contador llegue a cero, le damos. ¿Qué tal, Axel? Bienvenido. ¿Todo bien? Aquí estamos. Vale, va. Vamos a ver. Aclaro que ahora no está la pantera. Es decir, a lo mejor se piensa que a lo mejor toca la pantera. La pantera sale... Si sale, sale en dos horas. ¿Vale? Con la semana. O 1,5 o algo así. Imagínate... Hostia, espérate. Me van a pillar. Imagínate que me he dicho un... Que salte en Cayo y que hagan una semana de contrato, chicos. ¿Qué haríais con eso? Que digan de repente... Uy, bueno... Semana de contratos por dos. Gracias. ¿Qué va? ¿Qué va? Eso es el... Eso es el... El terror ahora mismo. 1 más 1. 2. Vale, no. Ahora tiramos 11. Vale, vamos. Ya, sí. Eso es lo malo casino. Este es amigo. Al hacerlo, aunque sea. Pero bueno. Sí. Hostia, lo malo casino. Si sale la pantera me la voy a dar de una forma. Espérate que me voy a morir. Qué mala suerte que tengo, tío. Que me como una en piedra. Vale, perfecto. Me como una piedra y casi me pillan. La estás teniendo desbloqueada munición explosiva. Eran mucho... Eran como 15 millones o algo así, ¿no? En... Es mucho. Yo no la desbloqueaba aún porque no me quería gastar la pasta en eso. Pero he leído que era como 15 millones o algo así a lo mejor para tener todas las balas esas. No sé si es cierto, pero es mucha pasta eso. Vale. Ricardo, mira el título, tío. Y mira el contador también. De aquí un rato saldrás y eso, ¿vale? Si sale, saldrá de aquí dos horas. Vale. Que Roxas solo cambia la semana una vez. Y eso es cuando... Bueno, hoy jueves llega en dos horas y 23. Controlo del búnker son 14 o 15. Dice, sí, es mucha pasta. Intenté adelantar. XD, bueno, sí. Esto como que no va a ir. Vale, vamos. ¿Cómo se tunean las armas en el mercado? Con cualquier taller de... Sí, cualquier taller de armas o cualquier cosa de armas dentro de un centro. Avenger, Terror Fight, por ejemplo, lo puedes tunear. Buenas noches, Hash. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Samuel, es juego por eso más por Twitch. Mira el link que tengo justo en el comentario fijado. Ese es mi Twitch. Ahí juego más con la gente. Vale. Aquí hacemos lo que son como actualizaciones, farmeos, cosas así. ¿Qué tal? Bayrojo, ¿cómo estamos? Para los objetos secundarios, ¿dónde tengo que tomar las fotos? Mira, puedes ir... Los objetivos secundarios que están por aquí afuera, te refieres. Tienes que ir a encontrarlos. Es decir, tienes objetivos secundarios aquí. Tienes objetivos secundarios aquí también. Tienes más aquí. Tienes varios en los hangares. Puedes ir buscando y cuando encuentres uno con el móvil, haces una foto y ya está. ¿Vale? ¿Qué tal, Santibito? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pantera. Pero si no salió ni la semana la pantera, ahora no, tío. Si sale la pantera, serán dos horas. Ojalá. ¿Te imaginas que por la cara salga una pantera? Bueno, no, no. La pantera, si sale, serán dos horas. Ahora no. Yo estoy contento que me toque bonos, tío. No es lo mismo. Estamos entrando en la rutina de hacer un callo. Diamante. Ojalá. Si no he visto diamante mucho tiempo. En serio. No he visto diamante, mejor en un mes, yo diría. ¿Eh, mío? Y ahora, un mes y un día. Ah, me cago en la puta. Es increíble. Es increíble, tío. Es increíble. ¿Qué le he hecho a Rockstar? En serio. Me toca los... Es que no sé qué le he hecho. Me sale solo la santísima mierda esta, tío. ¿Dónde están los otros objetivos? Es como si me han metido un baneo de... De... Oh, de algo, tío. Vale. Me han metido un castigo de tequila nada más, tío. Cabrones. Vale. ¿Qué oye fe? ¿Es casino o callo? Eh, callo. Bueno, ahora mismo casino. Voy a imaginar a callo. Saludos, Diego. ¿Cómo estás? Saludatis. Eh, qué bien, eh. Qué bien. Me encanta. Eso está muy potente, la verdad. A menos dime que va a tocar oro para así invitar al ripa y robar un poquito. Estoy condenando. No sé qué le he hecho, pero estoy completamente... Solo me salen tequilas, eh. Venga, me toca como 5 o 6 tequilas seguidos. Ya me estoy vacilando. A mí, querida, no te preocupes. A mí más, no te preocupes, tío. Vale, a ver. Hostia. Esta es la maldición de callo, eh. ¿Qué tal, Loniwen? ¿Cómo estás? Esta es la maldición de callo, que no tengo nada. Hostia, que no tengo nada. Vale. Dinero, muchas gracias. Eh, a ver. ¡Dios! Yukermi, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? A ver, no me te digo que es el peor, pero este literalmente es el peor que he hecho, eh. Este es el peor que me ha salido. Steven, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡Oh, gracias! Uno de oro, muchas gracias. Vale. Dame dos más ahora, por favor, va. Tú puedes. Cuadro. Vale. Uno de oro más. Tú puedes. Vamos. Vale. Al menos dos de oro, gracias. ¡Madre mía, qué golpe, eh! ¡Qué golpe más malo! ¡Uf! Ya lo he dejado pobrísimo. Está por los suelos ya. Yukermi, ¿cómo estamos? Dime, Batty23. Bienvenido. ¿Cómo no sale? Así que afuera hay bastante coca. Sí, es verdad. Hay mucha... Pero por suerte, como que voy a invitar al Rigby. Ya tenemos suficiente. Tenemos dos cuadros y tenemos dos de oro. Ya me sirve, ya me sirve. Vale, me dejo pillar y para allá. ¡Uf! Ya... Y la... Vaya F la vez. No, no, vaya F. Vaya F. Eso de nada. El objetivo tequila, dos de oro nada más y no sé cuántos de dinero. Vale. Voy a dejar pear aquí un segundo. El tequila está bien si la haces solo. Sí, se hace solo, sí. Pero no lo quiero hacer solo. Vale. Ah, ¿cómo no me puedes ver? Vale, perfecto. Ahí está. Eh... Mereces más apoyo, por lo que te esfuerzo. Muchas gracias, Einar Sartre, mucho. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo, te diría. Baneo de tequila, sí. Camu, normalmente banean a ese tipo de personas. Si lo usan en pública, si mucha gente lo reporta. Si lo usas para no ir en contra de nadie, no creo que te pase nada con eso, ¿vale? Bueno, eres Reyvay. Papo, me compro laser o scrum. Yo te diría... Yo prefiero más usar laser, por ejemplo. Pero bueno, es mucha pasta. Eh... Baneo de tequila, sí. Baneo de tequila. Vale, salí. Ya está. Venga, fuera, 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 fuera. Fuera de aquí. Madre mía, eh. Vaya golpe. Y no me dejan ni salirme, tío. ¿Qué es esto? No me dejan ni irme. No, ya está. Me quiero ir, tío. Me quiero ir. Vale. Gracias, ahí, perfecto. El directo se acabará solamente en tres horas y cuarto, yo diría. Entre que miramos lo que sale de la semana, esperamos el resumen, miramos si en verdad está la pantera o lo que sea. El directo va a durar solamente cuatro horas, yo diría. Yo creo que durará casi cuatro horas el directo. Después haremos el vídeo de la semana, después más tarde haremos el vídeo de las novedades, más tarde como por la noche. Mañana aquí es la semanal y el sábado también haremos un directo extensible en tweets. Me haremos un... no sé cuánto va a durar esa mierda, pero no lo sé. El último de los dos días no sé cuánto durará, pero bueno. En sí, el que se quiera pasar tenéis en el comentario fijado con mi directo ahí. Haremos básicamente full callos y farmeos y cosas y actividades. Pero con extensible y con contadora, que no va eso. ¿Te vas con otro youtuber de GTA? Me ha hablado con varios, pero uno va a decir que somos panas y yo diría que no. Vale, vamos, vamos. Yo creo que... a ver, me llevo... he hablado con muchos. Pero... Así para decir, es mi amigo y yo creo que no. ¿Qué tal? ¿HCR cómo estás? Bienvenidos. Son conocidos, ¿sabes? Todos youtubers se hatean si nos conocemos. El que diga que no es mentira. Al menos los de GTA Online... Todo el mundo ya se conoce. Quiero admitirlo, ¿no? Está el HCR, está el HCR, grande. ¿Cómo se hace? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué prefieres? ¿Pantera o 50% de bonificación? 50% más de bonificación. Bueno, no. Sí, ganarías un poquito más. Ganarías como unos 300.000 más. Pero bueno, bienvenido. Bienvenido sean esos 300.000, así lo digo. Pensé que tú y el Dani se llaman. Sí, no, me llevo más o menos. Sí, en plan, sí. A ver, algo me llevo. O sea, yo en su Twitter le doy 25 subs y 4.000 bits para ahí. Algo me llevo, no te preocupes. Pero no, en plan... Así como para amigos, amigos, yo diría que no, ¿eh? Yo diría que no. Vale, porque... No sé. ¿Cuántos son todos los millones que has tenido en GTA? En esta cuenta he ganado 600 millones. Eh, Eloisa, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿El Bogdan es lo mejor para ganar dinero? Mmm, no. Que va, si haces... Sí, bueno, si quieres hacer Bogdan o Bogdan, haz cambio por cambio. Que da más. ¿Qué tal, Guillem? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Con cuál te llevas mejor, Daniel? ¿Por esto, Talent? Eh, al Talent nunca le he hablado. Eh, Warriors... ¿El Warriors le he hablado bastantas veces? Sí, yo creo que solamente él, porque le habla bastantas veces. El Daniel también le habla bastantas veces, pero... No lo sé. No lo sé, no lo sé. Imagínate Pantera de 6, de oro y modo bajar. Sí, sí, ya ves. Hostia, es que Pantera es muy difícil ya. 2,09 millones. Es mucha pasta eso. ¿Cuando sale la Pantera me sale? Sí, como compañero. Sí, exacto. Vale. Arsenal. Vamos a empezar aquí a hacer el de vehículo de aproximación. A ver si me sale bien, por favor. Ahora te voy a invitar, Ray Pai. Te voy a invitar también, porque a lo mejor para ir un poco más rápido. Estoy diciendo pibe. Ah, es verdad. A mí no me gusta esa palabra, tío. A mí la palabra pibe no me gusta, tío. Encima, cuando se repite muchas veces, no me gusta la palabra esa. No sé por qué, para mí parece fea la palabra. Es como... A ver, yo también digo macho, por ejemplo. Y cosas así, ¿sabes? No voy a decir nada. El DLC empieza a las 10. No hay DLC la semana. La actualización de la semana está a las 10 y 20 horas españolas, sí. Lo que es DLC... Bueno, yo creo que saldrá solamente a... Si sale el DLC este año, porque mejor sale a inicios del 2022 a enero. Si sale, saldrá solamente... A ver, estamos a 25, lo mismo. Es que, a ver, a ver qué pasa hoy. ¿Por qué no pibe? No sé, pibe... Aquí en España pibe, no sé. Claro, en Latinoamérica pibe es una palabra que se usa mucho, supongo. Pero aquí, la verdad, no suena muy bien. Yo ya hago todo... Es como yo cuando digo macho, por ejemplo. Joder, macho, pues es lo mismo. ¿Los diamantes son ilimitados o...? No, no, tenéis un 15%. Gran Steven está despierto, dice. Imagínate pantera al doble, ya ves. Imagínate 4.180.000 en difícil una pantera al doble. Potente, ¿no? Nada más eso, eso es imposible. Eso es imposible. Y a nadie dice, ya, es que no, yo... Ahora que todos dicen pana y no sé. Imagínate pantera al doble, ¿crees que también se retrasa lo de Navidad? No, Navidad es que... Es lo que estoy diciendo. Navidad, si lo retrasa, no tiene sentido que retrasen lo de Navidad. Porque imagínate sacar lo de Navidad en enero. En plan... No, si lo van a sacar... Lo de Navidad ya está hecho. Cada año es lo mismo. En Navidad cada año es lo mismo, no cambia nada. Por tanto, es como le dan un botón. O sea, activan el filtro de nieve. Esto, pum, va un botón y listo. Lo que sí que van a retrasar solamente, como han dicho, es el DLC. Lamentablemente. Pero bueno, tenemos que ver. Samuel, en tweets a las 5 horas españolas cada día. El más capo, en diminutivo. Capito, sí, vale. HCR, bueno, hoy a las 9 horas españolas hoy. Chicos, vamos a ver esos 200 me gusta. Me la juego, me la ha jugado. Vale, helicóptero, 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 helicóptero. No apuntes al barco. Vale, ojo, bueno, más tarde, bien. Es porque normalmente... Porque no te apuntas. Normalmente si apuntas a los otros, va mal. Vale, perfecto, ya está, ¿no? Vale, bien, me tiro aquí. La trilogía y a Nektor dicen es el juego de shit. Es que no sé qué han hecho con eso. Pero si tienen que enviar su departamento de GTA y Red Dead a ayudar con la trilogía. Pensé que no te lo sabías. No, sí, sí que me lo hacía. El más capito, sí, sí que me lo hacía. Ya me lo han hecho. Ya me lo han hecho la jugada esa. A ver... Vamos para dentro. ¿El esparro se puede mejorar? Sí, lo puedes mejorar nada más. Bueno, armas y color. Por... Sí, cuando te subes a tu esparro dentro de cosatca, flexis a la derecha y ya está, ¿vale? ¿Cuando sale la pantera me sale la primera como la vez anterior? Depende, no se sabe de momento. No se sabe. A lo mejor es solo la primera como el último día o no. Hace seis meses era así. Salía solo una vez la pantera. O si no... Saldrá... A lo mejor tienes un porcentaje como los diamantes. No se sabe. Si lo ponen nada más una vez, yo creo que es muy feo eso. Por una vez. Hay gente... Vale, mucha gente lo va a buguear si es el caso, así. Pero... Si no... Vale, está aquí, ¿verdad? No... Vale. ¡Hostia! Vale. Pues voy por abajo entonces, mejor. Vérate, algo flojo. Si es una vez... Es que... No, yo creo que no. Mateo, bienvenido. No te preocupes, ¿cómo estás? Llegamos nada más 24 minutos, ¿eh? Vamos a ir por debajo mejor. Ya está. Y ahora tengo full vida por suerte que esos chavales me han todo pedichetado siempre. ¿Cuántas panteras estarían la última vez que estuvieron? Una vez. Porque yo hice la pan... Me robé la pantera cuando salió. Menos de una hora ya lo tenía ahí. En directo lo hice y ya está. ¿Se escucha bien la música o se escucha fuerte? Vale, perfecto. Eh... Muchas gracias. Saludos, saludos. Saludos, Mateo, desde Uruguay. Dice, saludos. Eh... Yo lo voy a bucear porque la probabilidad de que salga la pantera otra vez son 15%. Sí, la mucha gente lo va a bugear. Aquí. Yo, yo... A ver, si sale muchas veces yo no lo voy a bugear. En plan, si sale... Si hay un 15% de posibilidad yo no lo voy a bugear. Lo voy a ir robando ahí y ya está. Lo que tengo miedo es que... Lo que tengo miedo es que... No lo voy... Yo no voy a hacer el callo hasta que Roxar saque el comunicado. Lo voy a preparar para ver si está. Pero lo que es en plan ver en verdad si... Si solo sale una vez. Me voy a esperar que salga callo. What the fuck? Me espero que Roxar diga... Bueno, callo perico. Eh... No sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Porque si te dicen... Tienes una oportunidad y yo ya lo he robado... Mi cara de payaso y me la más está en plan... Ah... Pero bueno, por eso lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí casi preparado y cuando Roxar diga... ¿Tienes posibilidad que te toque? Vale, pues lo robo. Y lo dejo. Pero si me dicen... ¿Solo tienes una oportunidad para que te salga? A lo mejor lo bugeo y todo, no lo sé. Veremos viendo. Aunque yo con una vez... Con una vez de robar la pantera estoy bien ya. Una vez nada más. Con una vez que me toque la pantera... ¿Qué tal, Tenozeta? Sí, somos 100. Bienvenido, tío. ¿Cómo estás? No, eh, José. ¿El bug no estaba ya arreglado? No, eso ya... Quiero un gato como Lucy. Sí, Lucy está por ahí. Está muy dócil. Ahora la actualización es a las 10.20 horas españolas. 10.20, sí, como siempre. Bueno, a ver, a veces están un poco tarde. Pero la hora es a las 10.20. Algunas semanas están ahí 20. Otras semanas están ahí 40. Roxar, la verdad, que le da un poco igual. Elige uno. ¿Con quién colaborarías? ¿Con Juan o Dani Repp? Eh, con Juan. Juan, 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 Izzo. Claro que sí. Vale. Tengo un casino de amantes mío preparado. Rock by. Ah, tienes un casino. ¿Lo quieres hacer? ¿H0 o qué? Buenos días, Biorel. ¿Cómo estamos? En dos horas sale la semana. Y la actualización semanal sale en dos horas y diez. Como cada semana. Nunca cambia. El Juan no me organiza. Eh... Y mañana es viernes. ¿Cómo va a pasar la semana? Tengo que decir que pasa muy rápido la semana, eh, tío. Tengo que quitar un poco el foco porque está muy alto. Ahí. Perfecto. Un poquito nada más. Eh... Saludos de Perú. Saludos, Kim Jong-un. Por la noche que ahora tengo clase. Ok, no te preocupes. Salud, no te preocupes. Saludos. Ok. A mí, sí, es que aún no es muy tarde. Los que estén cansados igual tendréis un vídeo más tarde igual. Y también tenemos Black Friday también hoy. Por lo tanto... La semana pinta bien en sí. Pinta bastante bien. Y como está una mala semana... Es que es imposible. Yo creo que es imposible que en verdad sea una mala semana. Es imposible. Pero es que tampoco quiero decir que sea 100% así. Porque Rockstar... Bueno, Rockstar ya sabemos lo que hace. Pero... Encima que es Black Friday. Es la semana de Cayo. Saldrá 1,5 o Pantera. Porque es lo único diferente al Cayo que sale normalmente. Eh... No sé. Pinta bien. Pero bueno. Juan Guarnizos, Misty, Finos en el exacto. Vale, seguimos. ¿Cómo te llamas en Twitch? Eh... Tienes el... El... Mi link de Twitch justo en el comentario fijado. ¿Vale? Porque entonces sabremos un directo. Y tienes ahí el comentario. Y la gente que me ha sido por ahí, chicos. Habremos un directo muy... Muy épico. Ese día. Vale, seguimos. ¿Qué más me ha mencionado ya aquí? Eh... Ya salió Pantera y me apareció. No, no ha salido Pantera, tío. No te preocupes. ¿Dónde estoy yendo? Espérate. Vamos aquí a por el Sparrow. ¿Vale? Vale, viaja rápido también. Ahí tienes el Twitch. Exacto. Ahí está. Y si mejor me das a Lucy. No, Lucy está bien aquí, la verdad. Yo creo que está muy bien. Me lo he dicho antes. Está muy bien. Aquí estás bien, ¿sí? Aquí estás bien. Sí. Vale, está perfecto. Ok. Eh... Aquí, Vespucci. El Black Friday es hoy o mañana. El Black Friday, en teoría, es mañana. Pero, como que Roxas solo cambia la semana. Los jueves lo meten hoy. Cada año es lo mismo. ¿Qué tal, Yasen? ¿Cómo estás? Estaría bien. Estará bien si me duermo con la PC prendida y pongo la alarma para dentro de unas dos horas. Sí, en dos horas y ocho sales. Si te pasas aquí en dos horas, perfecto. Rubira, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Vale. ¿Qué tal, Kevin? Lucy. Hablan al no hablar. Faltaron los trabajos de taller. Son como golpes. No, no son golpes. No son golpes. Son contratos. No, el Rock... Nunca han dicho que sean golpes, por suerte. Los de Roxas lo llaman contratos. No son golpes. Esperemos que por eso no hagan nada. Igual, es la última semana en vez de los golpes. La última semana. Vale. Jove, P. No, gracias. No, esas tonterías. Está bien, tío. Vale, vamos. En el golpe de ocasiones se puede hacer de uno. No, dos mínimo. ¿Sabes buguear? ¿Buguear qué? Ahí termine vídeos otros años y eran el viernes. Por eso me parecía algo raro. Bueno, en plan ahí. ¿Sacaron el vídeo el viernes? No, no creo. Bueno, miramos, miramos. No, no. Normalmente son los jueves. Normalmente Rockstar nos saca descuentos en un día, ¿no? No lo sé. Igual, si no, Black Friday... Oye, mañana da igual. Pero yo creo que es hoy, Black Friday. No me acuerdo. Da igual, ya lo miramos. No te preocupes. Sí, a lo mejor no es hoy, pero no. Black Friday, si es mañana, las semanas solo cambian de la semana. A no ser que Rockstar meta otra actualización semanal. Así, mañana. Lo dudo bastante. Pero bueno, miraremos. Ofertas. El año pasado fueron de 23 a 30. Hostia, bueno. Entonces a lo mejor sí, ¿eh? Miraremos, miraremos. No te preocupes. Y tenemos un vistacito. Si vemos que no está lo de Black Friday, mejor es, como has dicho, mejor es mañana. Es que yo no me acuerdo, pero podría ser, ¿eh? Da igual, la gente está aquí para lo de Calle. Ya Black Friday es una extra. Rocío, ¿cómo estamos? Axel, no sé, tío. En plan, sin más. Este personaje ya, yo no lo creé, ¿sabes? Vale. Y da igual, chico o chica, en este juego lo mismo. Vale. Vamos. Pídate del casquito. Saludos, mis tines de Monterrey. Saludos. ¿Crees que a Rockstar le importe más la trilogia que el DLC? Parece que sí, de momento. Es porque le han cagado completamente con eso. Por eso les importa más. Pero yo espero que a lo mejor de aquí, máximo una semana, lo tengan arreglado ya. Y los departamentos pasen de vuelta a donde estaban. Y desde ahí ya, diga, venga, sacamos el DLC este y listo. No lo sé. Vale. Grande, Jan, buenísima. ¿Qué tal, Tavi? ¿Cómo estás? Vale, aquí estamos. ¿Dónde está eso? Es que siempre está en el último sitio que intento mirar. Vamos a mirar aquí al final. ¿Tampoco? ¿Dónde está esto? Espero leéis en el descuento. Podría ser. Y sí, bueno, eso como ha dicho el Julián, creo que era el Black Friday. Miraremos. A lo mejor sí que lo ponen mañana Black Friday porque es oficialmente el día. Pero normalmente lo ponen los jueves. Pero a lo mejor este no es de caso. Miraremos. En Black Friday hay unos descuentazos. No se sabe qué de momento. Pero cada año meten unos muy buenos descuentos. Veremos si va a dar nuestra ventaja eso. Con la caída de las acciones hay que arreglarlo. Ya, sí, exacto. Ha caído un montón las acciones y han dicho, uy, tenemos que arreglarlo. Sí, sí. Vale, me voy de aquí. Gracias. Ojo. La primera vez creo que no me disparan, tío, al salir, eh. ¿Sabías que se puede conseguir los joggers naranja y morados? Sí, es cierto. Lo vi, lo vi, lo vi. Juan, no se sabe. A lo mejor sale nada más a la primera o habrá un 15-20% nada más. No creo que haya menos. Hay más, perdón. ¿Queréis que arreglan el bug de Cayo? No, eso lleva un año ya. Eso lleva un año y si lo quieren... Es como lo de Bogdan. Si lo van a querer arreglar, lo hubieran hecho ya al principio. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Estamos en play, Saul. Play. ¿Sabes cómo del carro? ¿Qué va, tío? Ni idea cómo se hace eso ya. ¿No te dan knock sticks? No tengo ni idea qué es eso. No sé quién es, tío. No se adelanta. No, no se puede adelantar. Ya lo sabe. En plan, la gente que le dice el adelantar ya se sabe que no. ¿Te sale un 15-20% de Prime Gaming? Deberían cambiar hoy. No han cambiado de momento. Tengo el tweet. Y delante, sacan un tweet cuando lo ponen. No te preocupes. Vale, le va. Yo le voy a Cayo y el bug de Cayo. Saco de presupuesto para los descuentos. Buena. ¿Cuál es el bug de Cayo? Es como hacerlo de buggear en la última misión para darle el dinero al otro, a tu amigo, por ejemplo. Y tú aún tienes el golpe, ¿sabes? Pienso vender mi opresor en Mercados para comprarme con Satka. Sí, como quieras. Después ya piensa con unas 3-4 horas ya puedes volver a comprarte la opresor. Si haces farmeo. No puedo jugar. Efe, tío. El último DLC PS4 y Xbox One. El DLC no se sabe si el que viene puede ser el último. Aún queda mucho tiempo para que salga. Yo creo que saldrá en un mes y medio por ahí. Solamente. 18, Axel. Vale. Hazte un delito de Forza 5 en México. La Pantera es aleatoria como los demás objetivos. No se sabe. Me estáis haciendo preguntas, chicos, que no lo sé. Ni yo ni nadie de momento. Vale, espérate. Siguiente. Yo sé cuál. Ya sé cuál. Mi amigo me pasó 4 millones. Yo tampoco puedo jugar. Efe. Y si crees que nos troleen y no sale nada, siempre está la posibilidad que pase eso. Pero yo creo que es que si hoy es la semana de Cayo, Porque va como así en patrón. Tiene que salir una de esas dos cosas. Pero mínimo 100% eso. Porque no ha habido más. No ha habido ninguna cosa diferente que haya salido en Cayo aparte de esas dos cosas. Keiko, ¿cómo estamos? ¿Te salió otro tequila? Sí, otro tequila. Es que me tocan dar dos tequilas ya, Rocío. Vale, vamos. Keita está raro, rotísimo en ofertas ya. Pero dicen que puede ser mañana. Veremos. Si vemos que las ofertas no son muy buenas hoy, a lo mejor la fray es mañana. Ya está, lo ponen mañana. Me duermo y ya vuelvo un rato. Ok. Yo chequé la página y decía que sale la moto. Ya, ya, es la Sankoos. De momento sigue siendo la Sankoos en Prime. Pero Prime lo cambiarán. O sea, en unas horas lo cambian lo de Prime Game y todo eso. No te preocupes. Eh, sí, Rek by CDG. Eh, sí. ¿Qué tal, Jacob? ¿Cómo estás? A ver qué dice Rovira. Eh, pero eso no lo parchearán porque no lo serviría porque a todos se forraron y la gente que juega a GTA ahora no es gente nueva que se acaba de comprar el juego. Bueno, entra mucha gente, eh. No pienses que no, entra mucha gente. Vale, vi el otro día, bueno, hace unas dos o tres semanas ya. O sea, como un resumen al final de una entrevista que hicieron y entraron cinco millones de personas nuevas en esos tres, cuatro meses. O sea, entra mucha gente. A ver, vamos. ¿What? Ok. Parece que no, pero hay bastante gente nueva. ¿Qué difícil es jugar y leer? Sí, por eso. Intento siempre leer y jugar a la vez, pero a veces se hace complicado. ¿Tienes balas cienciarias? No, no tengo balas cienciarias. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. En esta cuenta no. Tenía mi cuenta principal. Pero aparte de eso. Aquí me lo podrías sacar fácil si te gastas como 15 millones en todo, pero la verdad que no están mis planes. Bro, es que chetados que están esta gente. Dark, ¿cómo estás? Bienvenido. Victoria, ¿cómo estás? La gente esta, pero está rotísima, ¿eh? Está rotísima. No puedes ni, 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 ¿cómo se llama? Ni cubrirte. Me pongo aquí. El Nightbot. El Nightbot está violento. El Nightbot está violento. Vale. Queda uno más también. Tú aquí. Aquí. Ya está, para dentro. Quédate pillado. Vale. ¿Tiene Nightbot? Sí, tiene mucho, mucho, mucho Nightbot. A mí me bajaron el blindaje de una bala. A mí me acaban de meter, nada, dos tiros y me han matado. Vale, perfecto. Nightbot, ¿qué te hizo Mystic? Son complicados de conseguir. Vengo a hacer una averiguación de boveda y me toco diamantes. Al menos ya puedo dejarlo. Este es el sexto diamante de la semana. Vale, qué bien. Uno con seis diamantes a la semana y otro intentando nada más hacerse uno diamante. Y no me ha tocado ni uno, no me ha tocado ni un diamante en solamente como tres semanas. Eh, saludos. Aquí andamos. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, vamos. ¿Cuánto dinero da la pantera? Si sale, son 1.900.000 en golpe normal y 2.090.000 en difícil. Sí, ahí Narcy se cae así por la cara. Vale, vamos. Quedan dos horas de momento. Van a pasar lentas estas dos horas, yo creo. El Tony, sinceramente, Matías. Vale, a mí me sale siempre tequila y solo uno de oro y lo demás dinero. ¿Qué tal, Jader? ¿Cómo estás? Saludos, Brian. Vale, vamos a ir tirando. La luz eso está muy fuerte, tío. ¿Dónde está? Ahí. Me sale de reojo hoy. Eh, uno con uno es lo máximo que sacas de edificio con coca y diamante prácticamente. Ya, y piensa que te lo sacas todo eso nada más con un... O sea, con un objetivo. Sí. Vale, veremos. Tengo ganas de ver qué pasa con eso, eh. Y si sale 1,5, pues mejor aún, ¿sabes? Veremos. Yo prefiero 1,5, pero... ¿Dónde sale? Una de las dos saldrán. Por eso he puesto en el título. ¿Sale Pantera o 1,5? ¿Me hacéis de Pacific Standard? Eh, sí, lo hice cuando estaba en bonificación, sí. Eh, creo que va a salir Pantera, pero ojalá sal... Sí, 1,5 mucho mejor, exacto, sí. Lo problema es que han salido ya los dos estos, no se sabe cuál saldrá. Vale, tenemos que ver. Eh, Gabriel, puedes subir la calidad, eh. Yo no estoy viendo 1080 ahora mismo, puedes subir la calidad, sí. Hay dos o tres personas que han puesto lo de 144, pero le puedes subir la calidad a tú mismo al directo. Apriamos. No me salió el carro de esta semana, EF. Grande, Brian. Eh, ya va lo más alto, ahí está, exacto. MrBeast, ¿has visto el vídeo del MrBeast, lo que ha hecho el Squid Game? Qué puto loco, eh, en serio. Lo vi ayer por la noche cuando sacó. Estaba esperando, estaba esperando al vídeo de MrBeast. En plan, a las 10 salió. Vaya puta locura de vídeo del... De... ¿Cómo se llama? De eso, joder. Del juego de calamar, chaval. Dios mío. Vale. La verdad que no, o sea, Luis, no me gusta ver a lo que ya juego cada día. Prefiero ver otros tipos de vídeos, tío. Que si... Hay demasiado GTA en mi día, si no. Eh, yo con mi Alcatel lo tengo en 720. ¿Cuánto dinero es más 1,5? Es 1,5 bonificación, en plan. Yo que sé, por ejemplo, si la pantera da 1,9... Vamos a decir diamantes, que da un 1,3. Pues con... Si estuviera 1,5 te daría 1,9. Más o menos, sí. Sí, 1,9... 1,950,000. Te daría un diamante, ¿vale? Al 1,5. Para que veas. En plan, no está por 2, sino está a 1,5. Está muy bien. A ver si subo en el vídeo MrBeast español, porque no sé inglés. Ah, creo que llegue a la actualización. En 1 hora 57. Saludo, María. En mi cel de Alcatel, ahí está. A ver, ¿qué he dicho aquí? En mi cel del Oxxo lo traigo en 1080. A ver si mi mamá me deja prender la Play cuando se haga ser en las 3 AM. Sí, no se va a ir a ningún lado la pantera. Sí, lo que se va a gastar a toda la semana. Esperemos. Vale, ahora te invito a Ray-B también aquí a mí. Me queda una misión, creo. No spoiles, no sale mi servicio español, tú porque eres gringo. Claro, está muy bien. En plan, está muy bien. De loco. No sé, ya tú la has visto como voy a con 30 millones de personas realmente en ese vídeo. Yo no estoy suscrito a mi servicio. No, ahorita vengo, voy a ver el vídeo de mi servicio. ¿Qué recomiendas más? ¿Golpe a Kaby Perico o golpe a Casino? Salen de Cayo, lo has puesto a hacer solo, menos tiempo. ¿Qué tal, Alexandru? Saludos desde clase. Saludos. Si sale la pantera, solo la podrás tener una vez. No se sabe, Brian, no se sabe de momento. No hay golpe más. Y sí que hay Kaby Perico, ya. Es que la verdad que el Cayo te baja el nivel de todo. Pero demasiado, yo creo. Vale, vamos. La pantera es como el Spider-Verse, tiene que salir forzosamente para no ser la semana más odiada ni la película más odiada. Exacto, sí. No, si no sale, la gente se va a rayar mucho. Si no sale eso o si no sale nada de Cayo y la gente se va a rayar demasiado. Porque toca. Es la semana. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenido, bro, ¿cómo estás? ¿Tienes Uber? No, tío. En España son las 8.23 ahora mismo. Así. Me queda esta y una misión más. Nos quedan dos misiones ya. Para robar ese buen tequila. Estamos también a 3 me gusta. A 3 de los 200. A 3 nada más, chicos. A ver quién está por aquí apoyando. Si podéis dejar un me gusta, sale ese muso. Vale, a ver. Vela es del español y en inglés. Saludos, el de esa actualización de gente. La actualización o el DLC. Dicen que hay posibilidad de que se detrase. Porque sí, están enviando todos sus recursos a la trilogía. Mi hermano menor que va empezando a se remacciona cuando gana como 20.000. No, ya lo verá. Dale unos días más. Y ya verás tú. ¿De atrás qué es? ¿Lo de atrás dónde? Eso es un gato, lo de atrás. Eso que está ahí en el tipo de cojín raro es un gato. 8 horas de diferencia. Sí, hay 8 horas de diferencia. No me he dejado adelantar el directo. Qué raro. Me he echado que te he dejado adelantar el directo eso hoy en día. 8 AMC. ¿Qué tal? Paul, Leon, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paul? Todo bien, bienvenido. Vamos. Dios mío. Vale. En el golpe al casino, ¿qué es mejor? ¿Sigilo o la infiltración? Yo prefiero hacerlo por infiltración, yo creo. Los dos son muy buenos. Los dos son perfectos, ¿eh? Me voy a dormir. Ok, Axel, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenido. Vale. Pantera. Sí, Pantera está 1,9 y 2.090.000 es difícil. Me senta tu gato. Ahora está durmiendo, un segundo. Se está atrapando los ojos y todo. Espérate. Vale, enviar papel. Perfecto. Salimos. Necesito diamantes en el casino. Esta semana ha sido ya bastante, tío. Esta semana, de los jueves pasados a este, han habido diamantes. ¿Tú me deja salir o qué? Ahí, perfecto. Está de mucho GTA Online. Se me rompió el joystick. No, Julian F. No, Mateo, estoy bien, tío. Sale Pantera. De momento estamos esperando la semana. De momento. Vi que Pavel significa Pablo. Bueno, Pavel, Pablo, sí. ¿Cómo hago para ganar un dinerito extra? ¿En qué? Esta semana habrá full cosas en el agua. Ya ves. Si sale... Es que... Ya te digo yo. Las sesiones... Yo haría sesión por invitación porque habrá la te pica ratas sin padres ahí petando la gente, sus vellums. Vale. Por lo tanto, yo vigilaría con eso. Que siempre hay alguno que sobra. Casi. No, ese es nombre troll, la verdad. Tiene que ser un nombre troll muy complicado para que pille. Bienvenido, Dominic and Gamer. ¿Cómo estás? Eh, ¿qué tal, José? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo estás? Desde Ecuador. Saludos. ¿Mañana haces directo? Sí, hacemos cada día. Mañana en Twitch. Hacemos cada día en Twitch también. Y el sábado haremos un excesible. Tenéis el link aquí justo en el... En el comentario fijado para que se quiera pasar. Haremos full callos, tanto míos, vuestros. Y haremos un montón de actividades. Si sale puro carro, chafa como el G, mini en descuento. Me enojo. A ver, a ver qué descuento os ponen, eh. Y también miraremos si sale Black Friday hoy o mañana. Pero puede ser muy épico esto. ¿Qué tal, El85? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo quiero Pantera. Sí. ¿Cuál es mejor? ¿Hackear para el casino? No, 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 no. Están aquí un poco pillando. Bueno, solo hay un método de hackear, ¿no? Tienes que vigilar. No es tan difícil tampoco. Es un poco diferente a Calle y todo eso, pero no es difícil. ¿Desde dónde? Vale. Estos guardias de... O sea, esta gente de aquí de estas misiones están tan rotos. ¿En serio? Tienen un aimbot y ya viene el coche. ¿Cómo ha venido tan rápido el coche? Bueno, adiós. Vienen demasiado rápido esos tíos. Corre, 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 corre. ¿Tengo un precio o no? ¿El precio tengo? Por favor, dime que sí. No, ¿cómo que peta? Siempre tengo la persona petada, ¿eh? Eh, Josué, no se sabe. Casi nos falta el Visión, el Squad y unos cuantos más, creo. Vale. Mientras ellos van tirando, yo voy a pillar este coche de aquí. El mejor hacker. Ah, el mejor hacker. Ah, vale. Bueno, Page Harris o el otro, ¿cómo se llama? Evie Schwarzman. Nos ha venido el mejor método de hackear. Sí, hacker. Evie Schwarzman es el mejor, creo, ¿no? Yo no tengo. Yo tengo Page Harris, pero... Kevin, muchas gracias, tío. Se agradece mucho. Sí, un saludo a todos los miembros del canal que están ahí apoyando cada mes. Se agradece mucho. Eh, si tú fueras Rockstar, ¿pondrías Pantera 1,5? Sí. Pero bueno, Rockstar tiene una mente diferente a la nuestra, creo. Ellos tienen una mente de negocios. Saben que si ponen 1,5, eh, sus tarjetas, bueno... Ya casi nadie compra tarjetas, pero sus tarjetas no las va a comprar ni Dios. Encima, ahora están en descuento. Ahora sí que van a comprar, porque está Black Friday, por lo tanto, han puesto ya como un 50%, 60% de las tarjetas. Ahora es un juego bonito. Si queréis, en verdad, comprar algo... Mómbralo ahora. Esto no llega. ¡Ah, no llega! Bueno, eh, no voy a quejarme porque ha llegado calculadísimo, eh. Calculadísimo. Vale, casi me aplasta, pero hemos llegado. Perfecto. Un ex sensible es el tipo en directo que empezamos con, yo qué sé, 5 o 6 horas o lo que sea. Y después, con cada suscripción, bit y a veces lo hacemos con canjear de puntos, se suma el contador. Y así hasta que termine. Invita a Raid by Burnbit. Me quedo una misión más, espérate. Julián, estuvo bien, pero que yo creo que... Que tengan que hacer lo que están haciendo ahora, que es pasar el... ¿Cómo se llama? Pasar el departamento de GTA en Red Dead a ayudar con la trilogía. Yo sinceramente creo que, bueno, si hay problemas que el departamento de la trilogía lo arregle con su tiempo, ya está. Pero no tienes que pasar el departamento de GTA y Red Dead a ayudar también con la trilogía. No, eso no tiene sentido. Vale, hacemos este. ¿Qué le pasa al Nightbot? Oh, no lo sé, tío. El Nightbot... No, yo no he tocado nada. Eso ha sido el Carlos o el Dare. Yo no he tocado nada de eso. Los mods son los cabrones que lo tocan. El Raid by o el... No, el Raid by no, perdón. El Raid by no. El Dare o el Carlos lo han tocado un montón eso. ¿Crees que los problemas de GTA Online y Trilogy son culpa de Take-Two? Bueno, es que estos problemas no son ni de Take-Two ni de Rockstar. Son de Grove Street Games. O cómo se llama así. Grove Street Games. Exacto. Esta compañía es la que ha hecho la trilogía remasterizada. Vale. Y también hay rumores, supuestos rumores, de que también van a remasterizar GTA 4. Yo solo espero que GTA 4 no lo remasterice la misma compañía. Porque este juego para mí ha sido el mejor GTA de mi infancia. Y como van y la caguen... Madre mía. Y me sale de boss. Madre mía, de locos. De verdad salta Pantera. Hay posibilidad que salga Pantera 1,5. Ya que es la semana de Cayo. Te diría que hay un 99% de posibilidad que salga. Yo creo que sale Pantera y por 4 un Cayo. Claro que sí. Claro que sí, dale. 4 y media de la mañana, Argentina. Yo viendo el directo de Misty. Grande, Julián. Se hace muchos meses por aquí. ¿Crees que GTA 5 está un poco muerto? El GTA 5 está como... Está en una línea, ¿sabes? Si no hay DLC, la línea va bajando. Por suerte cuando sale DLC o algo... Pues por suerte hace... Pero si las semanas son malas... Se bogea todo... Pues va a volver a bajar. Es que Rockstar es como si no lo entiende. La gente solo pide que haya más cositas. Pon mejores semanas. Pon... Arregla más cosas. Y a ver esto como... Todo hace... Para arriba, para arriba, para arriba. La cantidad de gente que se va del GTA por bugs y por errores y por simplemente ratas. ¿Dónde está mi laser? Aquí a la... Perfecto. ¿Qué tal, Musi? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, José Miguel? ¿Sabes inglés? Sí, un poco. Aquí está. Dejo esto aquí. Vale. No, no decía eso. 1% por unidad y 99% de cena. GTA 9 está muriendo y la solución de Rockstar fue sacar un remase de la trilogía. Sí, exacto. ¿Enviar más jugadores a jugar otros juegos? No, a ver. No está muriendo. No está muriendo. Tranqui. O sea, parece que sí, pero para Rockstar no. Qué bonito el laser este. Ok, vamos a ver dónde va esta cosita. ¿Cuántas cribs tienes? 11. No, no. Perdón, 12. Tengo 12 cribs, tío. Está muy potente. Demasiadas cribs tengo, lo sé. Pero bueno. No. Vale, perfecto. Me toca aquí al lado. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, Elliot. Gracias. Y si sale Pantera o Calle 1 a 5, ahora son 24. Haremos un extensible el fin de semana, Jotakin. Ya está planeado. El sábado haremos uno por Twitch. Laserfighter no crea un nuevo. Esto va tirando aquí. Vale, por suerte sabemos que va a estar aquí 100% aquí adelante. En esta parte como de la fábrica esta rara. Quiero ver gas. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cuántas horas haces? ¿Cuántas horas hago de qué? ¿De extensión? No lo sé, tío. Empezaremos con 5 o 6 solamente. Empezamos con varias, bastante pocas. La última vez empezamos con 4 y acabamos haciendo 19. Por tanto, extendimos aunque sea un ratito. No sé en cuántas empezaré. No lo sé. Vale. ¿Qué tal, Jean-Pierre? ¿Cómo estás? ¿Por qué el color de la cube cambió varias veces? Si cambió varias veces en su momento es porque yo la estaba cambiando para el vídeo. Solamente que hice hace poco. Normalmente es eso. Si cambia muchas veces... Si veis que el color de la cube cambia mucho, como en una hora cambia como 3-4 veces. Podéis decir, uy, el Miss X está preparando vídeo de colores. Ahí está. Sin más. No veo nada, no veo nada, no veo nada. Me voy a chocar solamente, pero no pasa nada. Vale, a ver. Ahora dejo que el otro vaya allí. El helicóptero tú ves aterrizando y cuando aterrices te reviento a ti también. Tranqui. ¿Me recomiendas del Hydra? Yo prefiero el laser, la verdad. Pero bueno, Hydra más o menos. ¿Por qué ya no haces combinaciones? Bueno, no. Hice un vídeo hace una semana de eso. Solo que no puedo hacer cada semana porque no hay muchos colores que me faltan. Aterrizar. Aterrizar que te reviento. No, no puedo aterrizar. Ahora, ahí justo paso y ahora sí que me deja. Vale, espérate. Porque si le disparas cuando está en azul, se caba la misión. Da igual si está ahí. Si le disparas cuando está en azul, se caba la misión. Vale, pensaba que no tenía paracaídas ahí un segundo. Muy buena. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Dijín en chat, chicos. Increíble. Qué potente. Vale. Todo iba muy bien hasta que me como la farola, como siempre. Siempre me como la farola. Es que yo con las farolas no entiendo. Vale. O sea, todas las farolas que hay en este juego, fijo que me las he comido, tío, con el personaje. Vale. Qué bien. Ahí, salto, fuera. ¿Cómo que no? ¿Dónde está? A ver, a ver. Tú estás bug. ¿Te puedo disparar desde aquí o no? A ver. Están quietos, tío. Ya está. Perfecto. Aterrizaje, perfecto. Ya ves. Busco un grupo bueno para jugar GTA V online. Como grupo nosotros tenemos el Discord, que hay 11.000 miembros ahí dentro ahora mismo. Creo que casi 11.000. Sí, si pones esta moción Discord te puedes meter ahí. Tienes el enlace ahí. Eso se llama cae con estilo. Claro que sí. Oye, vigila aquí. Chicos, vamos a ver si tú haciendo 50 me gusta. Quedan muy pocos ya. ¡Ah! ¿Cómo me puedo matar? Es que ¿por qué van todos con escopetas, cabrones? Todo está fríamente calculado, todo. Todo está calculado. Vale. Eh, el pedo del Bargaida, sí. Esta gente, tío. En plan, no me puedo acostumbrar a la gente que te viene con estas escopetas. Después tienes misiones que te dan una pistola y que no dan ni una bala. Tienes eso que te dan todas las balas posibles, tío, eh. ¿Qué pasa si tienes un misil aquí dentro? Ah, pues nada. Pues eso ha pasado. ¡Hostia, que están llamas! ¡Hostia, que están llamas! Vale. No, no. ¡No! Vale. ¿Qué tal, Iron? ¿Cómo estamos? Falta poco para los mil votos. Sí, votad en la cuesta, chicos. Botad en la cuesta ahí, ¿qué creéis esta? No, no te van a cobrar nada. Es un botón, le das ahí, que crees que sale y listo. Eh, bueno. Si me dejas pear paracaídas, mejor, ¿eh? Ahora ya tenemos el callo, perfecto. Tú. Pero si no tengo paracaídas. ¿Qué? Tú, que no tengo paracaídas. Ah, está perfecto esto, eh. Porque si no me deja pear paracaídas, me dice. Tírate. ¿Qué haces? No, no tiene sentido. Vale. No me deja pear paracaídas y después me hace eso. Qué bien. Vale. Eh, no, Yepes, no. Está muy bien eso, eh. Un no bug. Vale, sí. Es que penoso estoy. Qué pena que estoy dando ahora mismo, eh. Vale. Ahora, gracias. Estamos dando mucha pena. Ese no fue error mío, ese de ahí, eh. Ese fue error del juego. Vale. Quita. Deja pear mi caja. Vale. ¿Qué tal, Baymax? ¿Cómo estamos? Vale, ahora pillo esto. Me pillo... Ay, claro que sí. Sale pantera de momento. Ah, no he dormido. Es que estoy dormido, ¿verdad? Sí, estoy dormido. ¿Para qué mentir? Vale. Ahora sí. Sparrow. No me deja pillarlo. Pues entonces me pillo mi... Un coche que está aquí mismo. Espera, me pillo el dinghy también. Vamos a hacer una cosa. A ver. Vehicles en propiedad. Solicito a cosas que me diga aquí al lado. Y ahora me mato a estos. Vale. No lo quiero matar. Quédate, quédate ahí. No te mueras, no te mueras. No, pero no te asomes, tío. Quédate ahí. Vale. Es que si no lo matas, no te aparecen más guardias de momento. Ahora sí él muere para hacer dos coches más. No mueras, no mueras. Aguanta, aguanta, aguanta. Sato, aguanta. Muy bien, aguanta. Vale. Mientras tanto voy a ir por el dinghy y ya está. Voy a dejarme su like. Exacto, el like es gratis. Parece que no hoy en día, eh. Pero sí, es gratis el like. Vale, vigila. Otro meme más. ¿Cómo que otro meme más? Vale. Dinghy, ahora sí. De todo el agua que hay aquí. De todo el agua que hay aquí. ¿Por qué me lo pones aquí? No es que no entienda. ¿Qué está pasando aquí? De todo el agua que tienes. Sí, pásamelo ahí al lado. Perfecto. El millón de Play Plus te ayuda mucho. El millón de Play Plus. Yo en esta cuenta no lo uso el millón del PC Plus. Va más fuerte. Sí, sí. Esta misión está... No sé, eh. Está infectada. Está teniendo una mala suerte increíble. Por suerte ya estamos aquí llegando. Ahora ya tenemos el callo. ¿Te vas a volver, loco? Sí. Rockstar Logic. Sí, esta misión. Entra que se evoke el paracaídas y todo eso. Es una señal. Tenemos 11 cribs. Os ponéis la moción cribs si queréis ya está. Ya te viene de ver el vídeo. Está bien ese vídeo, eh. Vale, vamos. Gana un gringo ya, ya, ya. Hombre, vamos. Mis mercoledas del yate de más de 10 millones de dólares. Yo la verdad que yo creo... Si tienes mucho dinero y quieres chulearte y decir, mira, tengo un gigante, sí. Si lo quieres para algo, no lo compres porque literalmente ese algo no existe. No, no, no tiene sentido cómpratelo, si no. Es decoración. Es un trozo de metal en el agua de 10 millones. Vale, está muy bonito en sí, pero... Si tienes uno en la vida real es mucho mejor, ¿sabes? ¿Cuántas cribs se pueden tener? Yo tengo 11, pero tengo como varias cuentas. Los mods también tienen una cuenta para hacer cribs. Yo busco nueva sesión hasta que me salga el otro de ir al edificio. También es cierto, sí, también se puede haber hecho eso. Es como el Luxor, exacto. Vale, pues ya viene, ya toca el callo. Hostia. Vamos. Pues un saludo a Yandel. Si pones exclamación crew, uno de los mods, ahora te pasa el link de la 511, ¿vale? Si sale Pantera, vuelvo al GTA V. Saludos, ¿cómo estás? Aquí estamos, Truxover, bien. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿Yo bien? Perfecto, ahí está. Ahí tienes la cribsa. ¿Tú sabes de un Discord de GTA Roleplay? De Roleplay no tengo ni idea, la verdad. De Roleplay... Hostia. Creo que cada servidor tiene su propio server, ¿no? Perdón, cada servidor de Roleplay normalmente tiene su propio server de Discord. Con las normas, todo eso. Normalmente, sí. Ok, eh... Regby, tú tienes un casino también, ¿verdad? Ahora lo bueno es que aparte de hacer esto, tenemos un casino, tenemos varias cosas. Señor Seba, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Seba777? Bienvenido. ¿Participarás en un rol de youtubers? Eh... No creo que haya de eso, ¿no? Ahora mismo. Estaba uno. Estaba eso, el Marbella. Eso, el Marbella cayó como nada, ¿eh? El Marbella, lentamente. El Marbella... ¿Cómo se llama Marbella Vice? ¿O no sé? ¿Algo? ¿Marbella algo? Eh... Eso estaba muy hypeado. ¿Dro? ¿Qué? ¿Un mes de hype? Eso es y ya, para abajo todo. Lamentablemente. ¿Qué tal, Thunder? ¿Cómo estás? Siempre tengo que ir a la escuela. Eh, F, no te preocupes. Estoy bienvenido. Regby, perfecto. Este golpe es una mierda, ¿eh? Ah, sí. Este golpe es una mierda, pero no pasa nada. Tienes lo mismo que yo en el Cayo. Este Cayo es muy horrible. Muy horrible. Por suerte, ahora tenemos un casino del Regby también. Y cuando acabemos esto, quedará poco... No, quedará una hora media. Quedará solamente una hora o 45 minutos. No lo sé. Ya queda poquito. Ya queda poquito. Oye, tengo un golpe de casino con los diamantes. Pendiente. Si lo dejo a mí, ¿se me quita por el Cayo? No, no se quitará. No quiero que se quite. Eh, vehículo de aproximación. Kusatka. Si le sale la misión de seguir el Valkyrie, se lo destruyen con misiles. Sí, exacto. Y también después buscas otra misión y te toca... Te toca el del edificio a veces. Punto de acceso. Túnel. Punto de vida. Era otro. No da igual. Ok. Regby, pilla un 4 tú primero, ¿vale? Me pillas un 4. ¿Pantera? O no. No se sabe, tío. No se sabe de momento. Estamos en ello. No se sabe. Hay una posibilidad muy alta que sí. Ya que han salido diamantes también para el casino. Por lo tanto, podría ser mucho. Pero, a lo mejor. Eso o bonificación. Karin. No ha habido nada más de Defend en Cayo. O eso o bonificación. Lo que Rockstar quiere escoger, no sirve. ¿Puedo adelantar directo? Hombre, si retrasas directo y vuelves a adelantar. Claro que sí que puedes. Si le sale el Valkyrie, rompanlo y vuelven a arreglar la misión. Exacto. A mí siempre me toca lo de los edificios. A mí, a veces... Normalmente también, pero no. Esto es 10, no. Kevin, yo creo... Bueno, si te gusta la trilogía... Es que... Si quieres jugar las historias de los juegos... Yo, por ejemplo, no he comprado la trilogía y no lo he jugado casi. He jugado dos o tres días nada más. ¿Te imaginas un bombazo cabe por dos? Ya, a ver. Eso... Es que... Sabes que cabe por dos. Estamos hablando de que un diamante rosa. ¿Vale? En difícil. Te dé 2.860.000. Si estuviera por dos. Un diamante. Plan. Más objetivos secundarios. El líder se llevaría solamente 3,5, 3,6 millones. Nada más el líder con un golpe. Es por eso. Es que es imposible. En una hora ya me tengo que ir al aeropuerto. EF, Seba. Es verdad, te vas a dar esto. Recuerda que ese sábado tenemos extendible, tío. No puedes jugar EF. Una vez... Una sola vez me salió ese diamante. Sí, a mí me toca varias veces, pero esto ya no. Con bonos. Si estuviera por dos. Bonos dan, pues, 2.860.000. Si estuvieran bonos en 1,5. Daría 1,6 los bonos. Hostia, qué chetado. Sí. 1,6 darían los bonos. En serio. En 1,5. Buenos días, BK. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es mucha pasta, eh. Es mucha pasta. ¿Qué tal, chiquen? El nuevo bienvenido. El elite en solo 50k. Ok, vamos a hacer esto bien. Lo hacemos bien. Rapidito. Tenemos un casino también ahora mismo para hacer. Es horror el casino, pero da igual. Lo hacemos igual. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Un saludo para ti y tu gata. Podrías mandar un saludo. Un saludo a los gatos de Ayaboki. A Osa y a Chef. Hostia, qué nombre más épico es para un gato. Bueno, para gatos. Chef. El nombre de Chef. Está potente. Vale. ¿Buflar en el callo? No. No, qué va. ¿Qué significa pantera? Pantera es un objetivo que está en el callo. ¿Vale? Más que nada. Bueno, que puede estar en el callo. F, pero regreso el martes. Pero igual podrás pasar por los directos o qué? Señor Seba. Ahí sí, ¿no? Al menos ver Twitch un poquito sí. Supongo. Ayer me agregaste. Ayer no tengo. Pero es raro. ¿No? Es que en sí, Adrián, tú... No sé cuántas solis me mandas, pero yo te estoy dando todas solis. No sé qué te pasa, pero... Es la de Sicario. Esa es la cuenta. En la cuenta secundaria agregó a todos. Te agregué. Y ahora... No lo sé, no lo sé. Me mandas como soli cada día, creo. Si tengo diamantes, se guarda. Diamantes, sí, tú guardas de golpe. Sí, pero... Ah, te refieres a Casino. Se guardará hasta que tú lo hagas de golpe solamente. No se puede, Chiqui, lamentablemente guardar un... O sea, recuperar un personaje borrado, perdón. No se puede. Lamentablemente. Grada el Seba. Vale. Salve mucho el Seba. A ver, a ver, a ver. A ver cómo va el directito. Va a estar potente, yo creo. Para Navidad toca tour de coches. ¿Merecemos este regalo? Sí. Vale. También salió la semana pasada. ¿En el qué? Vale. Acepto, afuera. Afuera. Te acepto, pero al día siguiente ya no me apeteces. No tengo ni idea, tío. Estoy offline. Estoy offline, bro, pero... ¿Muchas veces? ¿Te mando fotos a Nueva York? Sí, mandame una foto a Nueva York. Yo voy a ir a Nueva York en agosto, el año que viene. Pero igual quiero fotos. Igual quiero fotos, eh. Porque no sé ni qué hacer. Yo y nuestro amigo vamos a ir ahí. Eh, un amigo ha ido ya, pero yo y otro no hemos ido. Por lo tanto, vamos a ir todos a Nueva York de una. Gracias, Chiquen. Ayer me agarré a golpes y aún no lo he dicho a mi madre. Saldrán vehículos a fin de año. Eh, saldrá supuestamente un DLC que se viene. A lo mejor parece que llega tarde, pero sí. Salen, salen ahí cortecidos nuevos, todo eso. En plan... Buah, es que es raro pensar que... A ver qué cortes meten, ¿sabes? En los DLCs. Porque... Uf, no sé. Uno cada día, perfecto. ¿Qué tal, Air Gears? ¿Cómo estamos? Vale, va. ¿Has hackeado o qué? Se me ha bogeado. Qué bien. No lo puedo creer. Tú, por favor. Por favor. Va. No me vaciles. Ojo. No puede ser. ¿Y se me bugea esta mierda? Tú, ¿por qué se bugea? ¿Estás en Twitch? No, estamos aquí en YouTube nada más. No, es que no tiene sentido. Vale. No, no tiene sentido. Esto es increíble, por favor. Ray Bay, déjate matar o algo. O quítame de aquí. ¿Cómo se quita esto, tío? Me ha bugeado. ¿Se me ha bugeado? En Navidad Rockstar siempre ha regalado un coche. Normalmente no se ha bugeado. Qué bien. Este juego está ahí en el boost, tío. Demasiado boost. En Ray Bay, suiciarte dos veces. Es el mejor hacke del mundo. Sí, ya ves. Mira que ven que estamos hackeando. Está increíble. Está muy chulo. Déjate matar. Suiciarte, suiciarte. Ray Bay, suiciarte. Suiciarte dos veces rápido. Ya está. Con los T4. Qué bien, eh, chicos. Muy potente. Tengo que decirlo, Rockstar, que cada día te la sacas más para esas cosas. Está muy bien. Vuelve a suicidar una vez más. No me puedo creer. Ahora es... No, 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 tío. ¡Mátame, mata, 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 mata! ¡Mata! Ah, que no puedes matar. Claro que sí, porque estoy hackeando. Ay, Dios mío. Vamos a hacer una cosa. Es verdad, sí, vivo el Ray Bay, tío. Madre mía, madre mía. Este juego, tío, este juego cada día peor. Por favor. No, pues no. Si no lo puedo matar, tengo que buscar otra sesión, entonces. Qué bien. Muchas gracias, tío. No puedo salir de aquí ni de broma, ¿verdad? Me perdona. Me está perdonando, sí. Joder, tío. Puta misión. Vale, puta misión esta. Ay, ¿crees que haya un bug que explote las minas de Calle Perico? No, yo creo que no. Son solo decoración. Y ahora ni me echa de la sesión, ¿o qué? Vale, ahora. Madre mía. Este juego, tío, por favor, ¿eh? Porque eso no se puede buggear. Eso es una cosa que le das a la flechita derecha y ya está. Enzo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Delsi? ¿Cómo estás? Madre mía, tío, ¿eh? Increíble. Pues vamos a hacer el callo, entonces. No pasa nada. Por suerte ahora tenemos listo. Es una señal de la pantera. Es una señal de la pantera, dice por aquí. Sí. Quita en tu gato. Sí, está aquí. Está durmiendo. Vale, bueno, pues podemos hacerlo entonces. Qué bien. Me gusta mucho esto. Cuando pasa esas cosas, dices, guau, qué bien. Vamos a ver esos 300 me gusta mientras, chicos. Nos quedan 20. Nada más somos 400 en directo y no hay ni 300 me gusta. Vamos a intentar hacer un empujoncito para llegar. Nacho, bienvenido. ¿Cómo estamos? Un saludo a Nacho Contreras. Vale, ya vamos a volver a hacerlo entonces. Madre mía, ¿eh? Un saludo a Justin, grande. Me estaba jugando a Ramos X y recién me llegó una notificación en directo. Bienvenido, Delsi. ¿Estará en oferta a Kossatka? ¿Podría ser? ¿Cómo se consigue ser admin? Ya por saber, no lo sé, tío. Admin, moderador, ¿te refieres? Moderador, de momento no hace aún más moderadores. ¿Cuándo ya vas jugando GTA? Uf, unos cuantos años. Varios años, sí. Perfecto, pues volvemos entonces a salir a la calle. Madre mía. Me voy a quedar aquí y a ver qué pasa. Dale, me gusta, chavales, exacto. Cuando se muguea se tenía que llamar, se cayó un perico. Es normal que toque pantera sin estar activado. Lo digo porque ayer me tocó. La pantera en sí no está ni habilitada, bro. Es decir, no... Vale. Me pasa el detro en la tablet, en la cuenta de Gaba Sofía. Recuerda, Gaba Sofía. Vale, perfecto. No te podrás subir la posición con la otra. Es que tienes tantas cuentas ya. O sea, te has puesto como en la tabla de puntuaciones con tantas cuentas. Madre mía. Ok, Sparrow. Volvemos a hacerlo entonces. A ver... Hostia. Sí, mándame la Soli esa. Ahora no te puedo grabar ahora mismo, pero mándame una Soli. O te he dicho, ¿me has pasado ya el susurro o qué? Con tu ID. Temp. Vale. Aquí no te puedo grabar ahora mismo en medio de esto, pero... Pásame Twitter. La trampa del Rubio. Es una trampa. Está todo controlado, de verdad. Roa mercancía. No, gracias. Quiero ir a la Cosatka. Un saludo a Ruth. ¿Cómo estamos? Todo es culpa de la mamita de la Rose. Ayer me tocó y tengo testigos. Hay gente que la tiene, pero no sé. Sí nos está habilitar la pantera. El Rubio te dejó un chicle en el panel de hackeo. Vale, vamos. Ok, seguimos. Solitar el Cosatka. Perfecto. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. En vez de llamar a Cabe Perico, se llamaría el Perico de los Bugs. ¿No te aburro de GTA? No, porque por suerte tengo el canal y puedo ir grabando y editando cosas y haciendo directos. Y no aburro, porque nunca estoy solo. ¿Qué tal, Skipper? ¿Cómo estás? Saludos. Bienvenido. Vale. Vamos a volver a darle una oportunidad a esto. A ver si quiere ir ahora, por favor. Si no es la entrada del desagüe, es el hackeo. Ya, sí. Como ahora toque la entrada del desagüe, que esté bugueado. Ya, que sí, Tajín, tío. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Bien? Quiero unos nachos. ¿Qué es mejor para primeras? ¿Esparro o presidor? Quiero cualquiera de los dos. Ahí, perfecto. Cualquiera de los dos. Cayo, Perico, es la mezcla de Sairpunk. Bueno, Cayo, Perico, Sairpunk. C-P. Es que es una clave. Es una señal. Están los dos iguales. ¿Qué tal, Riot? Doomsday, bienvenido. No puedes renovarme, si no te preocupes, tío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya tengo de todo que podría comprar. Ahorra para el DLF que se viene, tío. Si ya tienes todo. Vale. Vamos a ver a probar esto. Eh, Raypa, le puedes decir al Temp que está por aquí que no lo puedo creer aquí ahora mismo. Que me mande ya su ID. Vale. O mándale tu ID por algún lado. Ok. Empezar. Invito al Raypa. Anda muy enojado. Vamos a... Si sale, será dentro de un mes solamente. O mejor más ahora porque lo han retrasado. Grande, Kevin. Salen de mucho. ¿Qué tal, Edgar? Bienvenido. Buenas noches. Próximo vídeo, sí. Próximo vídeo será solamente en unas tres horas con... Sí, en unas tres horas tenéis el vídeo, creo. Dos horas y media, tres horas. Espérate. Invitamos aquí al señor... Al pana, Raypa. Ahí está, invitado. Hay probabilidad de que no salga ninguno de ellos. Si le preguntas a mí, yo creo que no. Yo creo que es imposible. Porque piensa que ahora es la semana de... De Cayo, ¿no? Si no sale ni Pantera, ni 1,5, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Nada más. Es como todos los otros golpes. Todo el patrón ha sido bonificaciones. Casi no salen diamantes. Por lo tanto, aquí tendría sentido que salga también ahora Pantera. Pero también está el caso que a lo mejor sale 1,5, no se sabe. Frost, tío. Lo siento, tío. Este pavo se va un poco fuera. Está en modo de espera, por lo tanto no es amigo mío. Vale, fuera. Jugar. Yo creo que no hay probabilidad que no toque, ¿sabes? Rey va a ir poniendo eso al tema hasta que lo vea. Vale. Saludos de Dieguito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Poner oro en solo. Quizás no se puede eso. Ah, pero estaría muy bien eso. Estaría muy bien. Ojo, bueno. Si te frees a lo que pueden hacer. No, yo creo... Eso no lo harían. Pero sí estaría muy bien eso. No, no es legal, Adrià. Pero da igual, tío. Sin más. Ok. ¿Tú en el desagüe? Noche mejor. Hacemos de noche. Hacemos de noche. Es la clave. Al final. Silenciadores. ¿Qué me recomiendo es comprar con 14 millones? Tengo todos los negocios de moteros. Solo tengo el de coca. Otros buenos negocios de moteros son el de dinero y meta. Bueno, meta y dinero. Están muy rotos esos dos también. Quería ayudar a mi hermano con el Calle Perico, pero no puedo porque jugamos en la misma Play. Ah, F. Sí, es un problema para... Cierto, es decir, si tenéis la misma Play, el Cusat, obviamente... ¿Cómo se llama tu canal de Twitch? Mira, Víctor, fíjate en el comentario fijado. ¿Ves el comentario fijado justo arriba del chat? Ahí tienes mi link del Twitch. Le puedes dar a seguir directamente. La gente que le da a seguir se agradece bastante, ya que es esa, daremos un directo extensible. Y, bueno, pues a darle canita un poquito, a ver qué pasa por ahí. Se agradece mucho a la gente, a Isaac León, a Cristian Josué, a El Nair, a Faze Iker, a HNL, a Leo y también a David por CN por Twitch. Se agradece mucho. Vale. Vamos. ¿De qué plataforma eres, Misty, de Play? Me saludó. Muchas gracias, no te preocupes, tío. Cuando quede media hora, fíjate los datos próximos. No, déjala. Dejo mi link ahí, tío. Yo te dejo mi link ahí, eh. Vale. ¿Cómo te llamas en Twitch? En... En Rekvae. Se llama Rekvae 2005, igual. Igual, mandale un susurro y ya está ahí. Misty, ¿sabes qué vehículo se trata esta semana en la ruleta? No se sabe. Está el Visione o el Squaddy, por ejemplo. Quedan unos cuantos. No tengo ni idea. Tenemos que verlo. Yo creo que todo el mundo tiene un objetivo fijo ahora mismo. Y es qué va a pasar con Callo y lo demás. Bueno, que salga. Y también Black Friday saldrá. Yo creo que, como ha dicho Julián antes, saldrá mañana Black Friday. Solo mañana. Mañana y hasta solamente el domingo. Creo que sí. No lo sé. Veremos, igual. Veremos. Sabemos que Black Friday es hoy o mañana. ¿Tienes perfil? No, no tengo perfil de Xbox, no. Una pregunta. Si toca Pantera, ¿me puede tocar Diamante Rosa o siempre tocarán Pantera? Doomsday será solamente como... Si sale, puede ser dos cosas. O sea, salga una vez nada más, como la primera ya está, como ya pasó, o que salga como los diamantes. Tienes una portabilidad, perdón, que te toque, ¿sabes? Como un porcentaje. Porque esta semana hemos tenido un 15% de posibilidades de que te toquen los diamantes en el casino. Rockstar, si no pones la Pantera, ¿sabes? Es que si no ponen la Pantera hay un problema, ¿eh? Todo el mundo lo está esperando, todo el mundo. O sea, no solo soy yo que está diciendo, ¿sabes la Pantera? Todo el mundo lo está diciendo y como no sabe la Pantera, la que se va a rebelar, la que se va a liar ahí. Y también supuestamente, hoy, supuestamente, dice la gente de Twitter, es que deberíamos tener una filtración o algo del DLC. Supuestamente, pero bueno, yo llevo diciendo eso, y llevo esperando eso un mes ya. Nah, se va a traer aquí. Vale. Un poco F, pero bueno, no pasa nada. No sé por qué puede que se me desactive la campanita a veces hasta con más canales. Es que YouTube en sí nunca ha notificado a todo el mundo. Dice que 40.000 personas tienen la campanita activada, y después solo notifica 500, para que veas. Gracias a ustedes por tweets también a David, a Jared, a Rios y a Vox. Gracias a ustedes por tweets, se agradece mucho. ¿Me puedes agregar a GTA? Pon esta más un ID si quieres, Diego. En esta cuenta no agrego, ves la otra. Listo, ya sigo al admin grande. La Pantera de Cayo salió de la jaula, es una señal. Uh, es una señal, eh. Nah, sale a veces ahí. Pero todo lo que pasa ahora mismo es una señal, todo. Para nosotros todo lo que salga es una señal ahora mismo, eh. Yo estoy en esos 500, tienes fuerza entonces, pero para que veas, en plan de 40.000, saludos de Julian, gracias por pasarte. De los 40.000 que se pueden estar en la campanita activada, YouTube notifica a 500 personas, a veces. Imagínate si notifica a todos, qué bien, ¿no? Eh, vamos a ver, por favor no te bogees, Diego, no te bogeas ahora mismo. No tengo ganas de que se te voy a bogear. Vale. Eh, cuando juegas subs, juego cada día con subs en Twitch. Vale. Aquí no actividades y esas cosas, las hago en Twitch siempre, cada día. Eh, tenéis el link en el comentario fijado. Vale. ¿Se ha bogeado o no? No, no, yo creo que no. Tiene pinta que no, eh, chicos. Yo abro aquí, ahora que es de noche, era toda una señal, yo creo que no. A ver. Ahora, ahora todo bien, le doy una vez. Dale. Abre, abre el móvil, abre el móvil. Hostia, ha tardado, ha tardado, eh. ¿Soy yo o ha tardado? Ha tardado bastante ahí, eh. Uy, 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 uy. Sebas, si salen muchos ustedes por aquí, tío. Ha tardado, eh, ha tardado, ha tardado. Vale, vale, me la quería volver a colar, eh. Eh, yo creo que están haciendo algo con el callo, eh, chicos. Si, si, que raro que de repente hay muchos bugs. Están haciendo algo, están haciendo algo aquí, eh. Están ahora mismo metiendo una cosa ahí, algo ahí en el callo. Vale. ¿Te imaginas? ¿Qué harías si sale? Imagínate que sale un objetivo que no conocemos. Imagínate eso. Imagínate que de repente sale un, yo qué sé, tío. Un, un objetivo top de random. Algo así que nunca hemos visto. Ha tardado, ha tardado, eh. Todavía arriba es por aquí. Eh, no, Fluffy también será para Play 4. Imagínate entrar aquí y que Rockstar te diga. Ahora tenemos un, un, no sé, una cosa tuve rara. Un diamante, oh no, un diamante no. Un objeto, un objeto que no sé ni lo que puede hacer. Un sapo de chile, un cuarto de la Mona Lester. Vi una foto de la Mona Lester, hostia, qué gracia. Vale, increíble. Luz y la miendo, ya ves. De una. Está ahí la miendo, si miras, es verdad, sí. Un gato de la suerte de oro, sí. Vale. Un asato al rubio, pero es que guapo, que sería muy guapo eso, eh. Sería muy guapo. Yo si fuera Rockstar haría eso. Yo si fuera Rockstar sería muy troll, yo creo, eh. Vale, sería muy troll. Pero a la vez troll, pero que, 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 que les vaya bien, ¿sabes? Ok, eh, 4, no. Voy a pillar yo 2 de oro y que el rey va a pillar 4. Alta pantera tenés de fondo, ya ves, allá pantera. Yo tengo pantera aquí, mira la pantera esta. Esta, esta te revienta, mira, esta te revienta, eh. Esta, madre mía. Pantera, pantera al rubio, que va, la pantera de Mystic. Mucho mejor la pantera de Mystic. Vale. Eh, a qué hora se va a actualizar. En el contador pone, eh, 1 hora 20 de momento. ¡Ah, que está aquí! No, 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 ¿por dónde estás? Pensaba que estaba justo aquí al lado, está arriba. Por suerte. Una panterita. Ese gato está anunciando la pantera. Sí, ya, ya. Es señal, hay señales, eh. Hay señales, hay señales, sí. Si, 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 si sigue lamiendo en, para 5 segundos más, está en la pantera. 1, 2, 3, 4, ya está, ya está. Perfecto, ya sale. Ya verás. Vale, vamos. Te imaginas, te imaginas. El gato calcula cómo sale. No, nos falta la... ¿Eso está abierto ya, o qué? Ah, ya está abierto. Perfecto. Vale, va, vale. Les he suelto. Muchas gracias. Creí que el Juvenot ya... No, es que te escucha el Juvenot, a veces sí. 100% más, no. No sabe nada nunca de las semanas, así tanto. Pero yo diría un 99, sí. Porque si sigue el patrón, ¿sabes? Es el patrón de la semana. Ok, otra más. Sale el gato de misil, claro que sí. Pilla un poco de oro. ¿Has pillado oro ya, Ray Bay, o no? Pilla esto de oro si quieres. Ya está, hago yo. Pilla lo de oro. Vale. Tengo pantera repitiendo desde que salió. Ya, es que hay gente que hace eso. Es que cabrón, es que hay gente que hace eso. Y la verdad que se han chetado de una forma increíble. Se han chetado demasiado. Es que viene el titán, da igual, no va a hacer nada el titán ese. Vale. Se va por el lado, o sea, por la izquierda. Adiós. Ya lo has pillado todo, ¿verdad? Sí, ok, vamos a poner un poco más de... Algo. Tú tienes... Te falta un poco más de hueco. Vamos a poner dinero si quieres. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué eres, tío? ¿Tienes orejas de radar o qué? ¿Tú qué coño es esto? ¿Bro? ¿Qué está pasando en este juego? ¿Tiene orejas? ¿Tiene radares en vez de orejas o qué? ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios mío, eh. El señor radar es, tío. Tenemos ahí. Voy a suicidar. Qué bien. Potente, tío. Orejas de radar. Madre mía, eh. ¿Qué es esto, por favor? Algo aquí pasa, eh. Algo está... Algo aquí está pasando. Uy, el callo no está igual, eh. Bueno, aquí no. Aquí no está igual. No, no está igual. Mira, se han notado. No está igual. ¿Qué pasó? No tengo ni idea de qué ha pasado ahí. ¿Qué es esto? ¿Por qué se está buscando tanto este golpe? ¿Habías visto el bug de la visión? No, es que no lo podía ver. Lo siento. Vale, no pasa nada. El gato se sigue... No, el gato ya... Sí, sigue la vende. Es que pasaste por su campo de visión. Pero él está arriba, ¿no? En teoría no me podría haber visto ahí. No lo sé. Bueno, igual. No pasa nada. Puras locuras. Aquí siempre locuras. No te recupes. Aquí siempre... Aquí siempre hay muchos errores y bugs. Vale. Está más gordo el gato que la pan... Sí, no. Esto... Madre mía, eh. Aquí hay cinco panteras ahí dentro. No, es un gato muy grande. Así pasa. La venganza del rubio. La venganza del rubio. Sí. No, ya se ve que me quiere dar venganza. Porque han salido nada más... Diamantes. Eso no me sale tequilas ahora mismo. Ya se ve que me está castigando. Vale, vamos. Voy a saco. Voy a hacer un speedrun ya, eh. Vale. Speedrun de una ya está. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Ya estoy por aquí rapidísimo. Y por abajo. Ya está. Así de fácil. Pida todo el objetivo que está... Que está arriba, arriba. Y mata a los que están por aquí. Y listo. Ya estoy entrando. Vale. Por favor, no te quedes pillado, eh. Tranquilo aquí un segundo. Ahora vamos un poco... Ahora. Flecha derecha. ¿Vale? Ahora bien. Ahora parece... Ahora mejor. Full fachagado, sí, eh. Ahora mucho mejor. Vale, vamos. Es que imagínate si se quedes pillado. Hostia, no, no, no. Vale, perfecto. Ya está. Ya estamos dentro. Pero ya me dio el sueño cuando es tu directo siguiente. Será esta tarde en Twitch. Tenemos un directito. Vale. Gracias por tener por Twitch también a Thiago027, a GamazoRuri y también a Kevineza. Gracias por tener por Twitch. Se agradece mucho. Yo voy aquí mandando un saludo a la gente que me sigue por ahí. Hasta el día de hoy. El paso. Lo dejo ahí abierto. Pa, pa, pam, pam. Por fin esta música no tiene copyright, tío. En Twitter. No, Twitch. He dicho Twitter. Twitch, 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 Twitch. Twitter. La... Yo también si ya te dije que Gustavo no va a volver en Gallo. ¿Cómo que Gustavo? El Gustavo ese. Hostia. Vale. Eh... Se está tardando seguro por una actualización. No lo sé. No lo sé. No, es temprano aún. Ya ves, Jacob. El Jacob le sabe, eh. Vale. Felipe le dio las llaves. ¿Me las tenía que dar? Lo vi hace poco. Solo se lo he oído a ese pendejo. Esa frase es mítica, tío. Esa he escuchado todo Dios haciendo callos. También la otra que no sé qué. ¿Oíste lo que paga el rubio por traer la cabeza de ese ladrón? O así no sé cómo era. Vale, vamos. Voy a por el oro otra vez. Yo se le mato al Juggernaut y nadie me descubre. Ya, si el Juggernaut te puedes pegar un buen escopetazo. No sé por qué he pillado fusiles. Debería haber pillado escopeta mejor. Vale, el Rey. Vale, entramos rápido. Entra rapidísimo. Tienes el cuadro ya, ¿verdad? ¿Has pillado el cuadro? ¿O no? Vale, he pillado el cuadro primero. Corre, corre, corre. Hay muchas caras nuevas por aquí. Ustedes es el primero que reconozco. Y sí, pues. ¿Y qué esperaba? Sí. Se piensa que el otro es nuevo. Ah, perfecto. Eh, de momento no ha salido. De momento no. Vale. Ah, voy por el otro. Espérate un segundo. El Titán este. Vale, aún está por ahí. Qué lento igual Titán, eh. Perfecto. Vale, vamos a por dinero también, ¿vale? Vamos a por dinerito. Break by y ya está. Eh, ¿qué es que la Cicueta roba un lugar y vuelve a por más? Ya, en verdad. Nunca lo harías eso, eh. Vale, pero como que el rubio le da igual. El rubio es muy humilde. Dinero. Hay dinero también. ¿Dónde hay dinero? No hay dinero aquí o qué. Bueno, da igual. Nos vamos ya, yo creo. A ver, break by por 50.000 que te vas a poner más. Nos vamos ya mejor y ya está. Porque no tenemos élite ya porque se cagó. Nos vamos ya. Ya está. De momento no. Es temprano aún. Falta una hora y cuarto. Diamante o voy a dar diamante, diamante. Vale, a ver. Aquí hay tres juntitos. A lo mejor la cago. Bueno, a lo mejor no. La cago. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Vale, todo bien. A ver, un segundito. ¿Qué harán con este tío? En plan... ¿Qué harán con este tío? En serio. Pobre English Day. Lo han dejado aquí hasta un año ya, eh. Un año y ya va aquí. No ha cambiado nada también. Y la pantera. Ojito, es una señal. Es una señal, chicos. Es una señal, eh. Uy, 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 me voy de aquí. Vale, es una señal eso. Los dos cuentos de la mil, what the fuck. Vale, vamos. Ray, vente aquí mejor. Ya está, tío, si quieres. Bueno, lo está pillando, está pillando. Mira, lo está pillando. ¡Americano, americano! ¿Qué es la pantera? Es un objetivo que está en el callo. ¿Hay dinero aquí? Vale, hay dinero. Perfecto. Pues no, vamos ya mejor. Antes que se vuelva a bogear. Ya está llenado. Perfecto. Qué mal golpe, eh. Es que tenemos muy mal objetivo todo. Al señor lo van a bañar de oro para ponerlo como objetivo ya. ¿Qué es mejor? ¿El tequila o los documentos de madrazo? Eh, documentos de madrazo da un millón cien mil, creo que era, sí. Pero solo es la primera vez que te puede tocar eso. Solo te sale una vez. Una estatua del mismo pocho de la pantera. ¿Y qué pasa si toca la pantera? Pues es un objetivo que da mucho más dinero que los demás. ¿Qué tal? Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Bienvenido. Uy, 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 la pantera se ha perdido y como el rubio le extraña, le hizo una pantera de zafiro. Qué extraña teoría, ¿no? Sí. Me voy a quedar un poco más por ver mi YouTube. Gracias, Kevin. Te agradecemos por aquí. ¿Cómo es tu casino ahora, Rigby? No podré verlo porque tengo examen, pero te estaré apoyando. Gracias, Pomar. Te agradezco mucho. Vale. Voy a pillar la monto yo. Ahora hacemos el casino si lo tiene el Rigby, ¿vale? He vivido en España, diguito. En mi callo es mejor tener mala suerte. Ya no, tengo mala suerte. Me tengo un muy mal objetivo. Y muy malos secundarios también. ¿Qué tal del Real Noval? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Este callo no me ha dado nada. Aparte que se nos ha embujeado dos veces también. Qué bien. Vale. Voy por aquí, Depay, si no tenemos que nadar tanto. Voy por aquí. Porque por el otro lado tenemos que hacer un tío. Madre mía. Una cantidad de metros. No le quiero imaginar a la gente si no sale Pantera. Si no sale la Pantera es la que se va a liar, ¿eh? Increíble. Yo tengo un casino con diamantes. Bueno, tiene que salir Pantera o Bonificación. Si no sale ningún de esos dos, la gente va a estar completamente radiada, ¿eh? Muy radiada. Porque es que toca. Si en sentido común toca eso. Pero bueno. Rocks el sentido común no tiene. Eh, no sé. Para mí es más rentable una bonificación. Sí, sí. Es mejor la bonificación. Haz el truco que truco. Vale, vamos tirando, ¿eh? Y un saludo de esas 430 personas que están aquí por el directito. Ahora nos toca hacer un diamante. Un, perdón. Un casino. Sí, un casino. Y si podéis ir dejando un pedazo de me gusta, hacemos cada día, bueno, cada semana, cada jueves a la misma hora un directito esperando la semana. Y se hace mucho que apoyéis vuestro directo que no me gusta. El de los callos. Ah, no, yo no hago eso, tío. Vale, ya estamos aquí. Ya estamos aquí escapando. Lo bueno es que yo estoy fuera. Mira, si vas por la izquierda, al otro lado tardas un montón. O sea, por aquí tardas mucho menos. Te voy a encajar de dar doble. Mira, ya está. Eso es, ya está. Nos reagruparemos tan pronto como sea posible y nos iremos a casa. Perfecto. Me sirve. ¿Cuántas veces saliera la pantera? No se sabe de momento. Lamentablemente, hombre vital, no se sabe. A lo mejor es una vez. A lo mejor son... Tienes una posibilidad como los diamantes. No se sabe. Tenemos que ver qué pasa con eso. Pero queda poco. Queda una hora. Queda una hora y diez. Hacemos un casino. De chill. Ya está. Misty, me quedo viendo todo directo mejor. Como quieras, tío. Se trae mucho. La pantera de modo difícil le da dos millones. Está rotísimo. Dos millones y noventa mil. Está muy roto, sí. Esas bombas que están al agua son puras de colación, sí. Muchas veces me he chocado queriendo explotar y no he podido hacerlo. Modo sexo, dice el Jacob. ¿Tu dinero es legal? Sí, este dinero que tengo, sí. Tardas menos si ambos se juntan dobles a el esqueleto de la ballena alienígena. Inplicación de sigilo en oro. Invita a alguien más. Es sigilo en oro. Vale, invitamos al HDFR. Ah, no, no está. Invito... Si no tenemos nadie más, le damos igual al Rayback, ¿vale? Para no perder tiempo. Adiós, Crash Edition. Si no tenemos nadie más, le damos y ya está. Porque si no esperamos mucho y la gente se aburre. Mira, creo que tengo a alguien conectado. Gabriel, ¿estás por aquí, señor Gabriel, o no? Alguien tenga en esta cuenta. Y asusté de un amigo diciendo que explotaba. Hostia, me imagino ya al amigo en plan... No, 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 imagina, imagina. Es que la que explota. Imagínate una ballena de diamante como recompensa. Es que a mí me ha gustado la idea esa de que... Rockstar por la cara... Como... Saquen otro objetivo que no conocemos. Eso estaría muy épico, en verdad. Que de repente haya como un tipo de... Algo... Es que no sé qué podría decir, porque ya hay de todo. Pero que haya algún tipo de objeto, tope de especial... Sería muy bien. Y que de 2 millones, ya ves. Como en el Discord. Pon a exclamación Discord. Aquí en el chat. Exlamación Discord. Sí, la descripción está aspirada. Van a sacar el penacho de... ¿De fuma qué? León de platino. Buah, algo tope de... Estaría muy bien. Ya me han dado ganas, tío. Pero claro, eso no va a pasar. Pero estaría muy guay, en verdad. O cosas que no te las esperas. Porque más o menos las semanas... Algunas las puedes predecir, como estas. Pero que sea una cosa que... No puedes predecir. Y que Rockstar completamente te deje en plan... Estaría muy bien. Naipo, te invoco. Ya está, ya está aquí. Uy, Jacob. Uy. Vale, ¿qué sale hoy? Hoy tenemos la semana de callo. Y bueno, veremos a ver qué pasa con eso. Ok, invítame. Hacemos el casino del Panaray. Mira qué facha, uf. Hacemos el casino. Quédate en esa sesión, si quieres. Se me está invitando a una persona. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tengo al Gabriel. Voy a invitar al Gabriel. Ya está. Tú dale. Vale, va tirando. Perfecto. Hacemos un casino bueno. Me pido aquí una... La opresor. Le puedo unir yo al casino. Es que no te tengo aquí agregado en esta cuenta. Tengo aquí algunos. Vale. Invito a uno y ya está. Si no, hacemos yo el otro. Pero invito aquí al Gabriel a ver si quieres. Alberto, de momento no. ¿A qué hora sale? En una hora. Tenéis el contador justo dejo en mi cámara. Justo debajo. ¿Cómo te decís un millonario en GTA? Yo con golpes. Ahora. Tajín también. Si está el Tajín por aquí. Pero no sé si está conectado el Tajín. El que se hace pasar por mí es gay. Se matchean solo con players de PS... Sí, solo... Cada uno con su plataforma nada más. A ver, me da el sexto. Dice el otro. Tajín, ¿estás jugando o no? Vamos a hacer el casino, chicos. ¿El traje de qué? Vale. ¿Estás jugando a Tajín o qué? No me sale ni que está online. Creo que no. Esto es muy tarde para Tajín. Ya, hay un contador justo en la pantalla, tío. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Si no estás ni jugando. No estás jugando, señor Tajos. Vale. Estamos aquí mirando si solo habían tres personas conectadas. Y tú no estás. Vale. Si quieres, métete. Y aún así no jugaríamos perfecto. No pasa nada. Vale. Vamos. ¿Crees que en vez de pantera sea un alien en Halloween o un ovni? Bueno, Halloween ya ha pasado, pero... No estaría muy bien que hubiera una cosa más de temática. ¿Qué sale hoy? La semana de Cayo. Vale. Vamos aquí a ayudar con el golpe. Bueno, haría que pusieran crossplay. Sí, salía bien que pusieran crossplay. Ah, no. A mí no, porque yo no lo he vinculado en mi social club. No lo he vinculado. Vale. Que me invite al casino. Adiós, Saúl. Todos están en 144. Sube la calidad, tío. 144 no está. Está. Ponlo en 1080. 60, 60 FPS y listo. Buenos días, fros. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Esa es la pantera? ¿Me necesita ayuda? A lo mejor sí que sale, a lo mejor no. A lo mejor sale la bonificación. No se sabe. Por eso el título pone uno o el otro. Vale, todo sueño tengo. Yo me he levantado a las 6 y media. Aquí andamos. ¡Aquí andamos! El rubio tuvo colaboración con los bugs. Uy, tremenda colabo que se marcaron, eh. Sí, sí, sí. Vale. Invítame, señor. Eh, ¿qué auto me recomienda hacer morce? Ahora, mira, espérate. Tajín, yo no he dicho pajín, eh. Ah, creo que no se le espera a mí, creo. Tajín, yo no he dicho pajín en ningún momento, eh. Vale, creo que malentendiste. No sé si lo dice. Creo que no lo dice ni a mí, porque no lo he dicho eso. Eh, no me deja, bro. Se hago YouTube. Ah, salió y voy a mentrarse eso. Vale. A ver si nos invita. Hacemos un buen casinito. Pajín, yo no he dicho pajín. He dicho tajín, tío. Vale. Son los de Twitch que tengo en página ahí, pero yo no. Vale, va. Rayby, ahí le damos. Imagínate que ponga una estatua del rubio de oro. Guau, ya ves, increíble, eh. Manda Juanal, se me tiró con el Photoshop a hacer eso, tío. Guau, quiero hacer eso, eh. Vale. He hablado con Rockstar y me dice que es Advantera. Uf, increíble. Una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Es que no hay torreador o no sé cuál comprar? Yo prefiero el torreador de esos. Ok. A ver, dale ya a Rayby, porque no queremos esperar. Dale ya, ya está. Da igual si no pillamos todo. Sale hacer la clase y decir que me desperté temprano. Ahora ya no, porque ahora ya le damos, tío. Pero si quieres métete, te van a reventar. Hay más de una. Dale ya, mejor. Dale ya. Porque entre que esperamos que se meta alguien ya es aburre. Dale ya y si no podemos pillar todo, da igual. No pillamos todo. No pasa nada, Repa, igual. Va a estar bien. Si puedes, dale ya. Si sale la pantera, te puede salir más de una vez. No se sabe de momento. Este golpe podemos pillar solamente la mitad, ya que es oro, pero da igual, chicos. No pasa nada. Voy a cerrar la ventana un segundo. Espérate. Ahí está. Ahora sí. Ya dejé yo porque no se vea bien la luz. Ahora sí que se ve mucho mejor, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Ahora sí que la versión estaba subida. Ya lo he bajado. Ahora sí que se ve mejor. Ok. Listo. Perfecto. ¿Qué dijo? He dicho ahora se ve mejor, da igual. Imagínate que estás en GTA V como una estatua en el casino o en otro lugar. Qué tremendo. Uf, ya ves, eh. Estoy excitado. Uy, Jacob, relaja, relájate, eh. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, Bryce? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Bryce? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo consigo el traje de GTA III? ¿Me lo puedes explicar? Lo hice en un vídeo. Ya lo expliqué en un vídeo. Mirad el vídeo del jueves pasado. De los artículos de la semana. Ahí lo explicamos. Es como tenéis que vincular tu cuenta social club con los nuevos GTA y todo eso. Sí, pero esta cuenta no ha agregado igual. Esta cuenta ha estado por ahí. Tengo máximos solitudes, creo, en esta cuenta. Vale, vamos. Bueno, chicos, tenéis aquí en el comentario fijado mis tweets. Ahí está. Este fin de semana vamos a hacer un exensible por ahí. Sabéis mucha gente que le da ya a seguir. Y a ver quién se quiere pasar por ahí. Esa es la... Es la 1 y 14 y todavía falta una hora. Y 4 minutos. A ver cuánto dura. Sí, a ver. Esperemos que no lo pongan tarde. No me voy. Uh, tremendo cochardo, ¿no? Si se coordenan bien, pueden sacar todo de oro menos un carrito. Sí, exacto. Eso lo intentamos. Vamos a ver. Es que da igual. Si nos sacamos todo, no pasa nada. No pasa nada. Es para intentar aquí hacer algo mientras esperamos. Uf, a lo mejor está bokeado YouTube, podría ser. ¿Eh? ¿Qué pasa con el ex sensible? No lo sé, tío. Pues que a lo mejor dura mucho. No me sale el Calle Perico en el GTA 3. Ah, no. Pensaba que sí que estaba en el GTA 3 en el Calle Perico. Eh, buenos días. Eh, Aitor, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de que en los juegos de juegos viejos como compensación? Pues no puede jugar a nada en Rockstar hasta dos días de la salida del Master en el PC. Está bien eso, pero yo creo que darían alguna cosa más. Es que dos, tres días más tarde lo dieron. Es una borrada. Mystic, ese que escribe cochinadas no soy yo. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido, ¿cómo estás? Vale, vamos. Va, eh. Rekwai, tú sígueme. Si no sabes cómo hacerlo, tú sígueme y ya está. Vale, no te preocupes. Déjame... Así, si se caga, soy yo el que la ha cagado. ¿Vale? No te preocupes. Todo controlado. Vale. Hay silenciadores, ¿verdad? Vale, imagínate que se bokean los silenciadores. Aunque hay por obligación, pero ya siempre lo miro porque este juego se ha bokeado de todo. Ya tienes que mirar todo hoy en día. ¿Se hace pasar por mí? Ah, vale. Nos quedan cuatro me gusta para los 350, ¿eh? Hay mucha posibilidad de que sí que salga ese Luxie. ¿Qué opinas de la trilogy? Sí, está bien. Está bien, pero no lo ha jugado más. Está bien, pero está ahí para mí. ¿Cómo se consiguen los ojos rojos que va tu compañero en GTA? Eso desde la peluquería los puedes poner. ¿Cuánta gente ha votado ya? Hay una encuesta, ¿verdad? En esto, sí. ¿Cuánta gente ha votado en la encuesta esa ya? No me sale en la encuesta. ¿Sigue la encuesta o no? Ya se quitó. Gracias por seguirme por tweets by Andel773. Un saludo, tío. Vale, vamos. Aquí, aquí. Es que esto me da mucha rabia. Ahí, porque aparecen tarde los guardias estos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que puede? ¿Pero qué es esto? Aquí nunca hay nadie mirando. ¿Qué es? Empezamos muy bien. Déjate de matar. ¿Cómo puede haber un tío aquí? A ver, eh. Por favor. Esto no tiene sentido, tío. ¿Cómo puede haber un tío mirando desde esta ventana si no lo puedes matar? Ay, Dios. Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Vale. Tengo una maldición con los golpes. Todos, todos, todos. ¿Por qué se me pasa esto a mí, eh? Mátame, mátame. ¿Cómo puede haber un tío mirando? Qué violento eso. ¿Cómo puede haber un tío mirando desde la ventana esa si no lo puedo disparar? La cámara. La cámara la desactivamos. Aunque a lo mejor se haya desactivado tarde, no lo sé. Pero empezamos muy bien. Qué bien. 1300 votos. Ah, vale. Qué pocos, de verdad. Manía mi impostor. No, estoy bien. Imagínate que un alien venga y te atusca en un evento próximo de Halloween. Uf. Qué bien. Vale. Vamos a ver a probar entonces. Empezamos bien, eh. Es una señal de que sale la pantera. Todo es una señal ya, eh. Sí. Venga, adiós, Alejandro. Buenas noches. Conducí un ombligo. Qué guapo. Vale. Pues vamos a petar la cámara primero. Regba y tú peta la cámara y me cargo yo de los dos. De los dos, vale. Los buenos bugs. No sé qué ha pasado ahí porque la cámara se desactivó y los cuerpos no estaban ni en rango de la cámara. Porque la cámara no tenía sentido si no. Si no, no se podría hacer eso. No tengo esa antísima idea ya. Vale, vamos a hacerlo y ya está, tío. No, bueno, al menos tenemos una hora aún. No tenemos prisa, eh. Creo que hoy no hay mid. ¿Qué crees que pongan en descuento? No lo sé. Si sale Black Friday hoy. Si deciden activar Black Friday hoy. Creo que lo activarán mañana. Pero si lo activan hoy, pues te dan muy buenos descuentos. Tenemos que ver. Vale. Vamos. Se me buggea, no me deja hacer nada. Se me buggea. Espérate, Repa. No pase, no pase, no pase. Ah, vale. Vale. Vale, ok. Me trae un tiro a este. Vale. Vale. Vale, ábreme en el compartimento de eso, porfa. Gracias. No se sabe, vision, squad. Hay unos cuantos que faltan por meter. Vale, rey, vamos a hacer esto lo mejor posible. Vigila la cámara esa, eh. Vigila la cámara esa. ¿Cuánto me da esto? Oh, eso está bien. O sea, a veces te da solo 700. Eso da como 1.300 o así, por ahí. A veces, ¿qué hacemos, David? Sí, entonces ya te hacemos, ¿cómo se llama? Expos y rutas y cosas. Normalmente no, pero el fin de semana sí que hacemos. Y chicos, gracias ya por eso 112.000. Ya somos 112.000, DJ, en el chat. Vale. Gracias a toda la gente que se ha suscrito. Ya somos 112.000. Se hackear, por cierto. Ok. ¿Se ha de hackear rápido o no? Casino coge de uno en uno. En callo ya. En callo hace. Venga, para mí. Y en el casino hace. Uy, espérate, espérate, espérate. Más o menos. Más o menos. Vale, ok. Igual, hackea un poquito. Hacemos una cosa. O sea, tú pilla la parte izquierda. Primero Reykva y pilla lo que está en medio. ¿Vale? Pilla tú lo que está en medio mejor. Yo hackeo la parte derecha. Y después cuando pides la parte en medio, si da tiempo, pilla la parte de la izquierda. A ver. Que no se vuelva a bogear, por favor. ¿Crees en Rubio, mete a su pantera en oro? Claro que sí, tío. Vale, como que... Uy, no, espérate. No, 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 no. Eso lo he leído mal, ¿eh? Eso lo leí mal. Tú, muérete. Eso lo he leído muy mal, eso. Vale, pensaba que ponía otra cosa. Me acaban de trolear. Vale. Vale. Vigila. Vigila la cámara esta, ¿eh? ¿Qué pasó? Que me invitaron a este, da igual... Era para hacer el golpe. Me acabo de venir. Acabo de venir. Era para nada más hacer el golpe. Ya está, no te preocupes. Vigila la cámara esa, Reykva, ¿eh? ¡Hola! Espérate la cámara, espérate la cámara, espérate la cámara. Hola. Ah. Vale. Ok, seguimos. ¿Qué tal, MR? Bienvenido, ¿cómo estamos? Pasa allá, pasa allá. Pasa allá, tranquilo. Muy bien, tocando un ordenador que no se han encendido. Muy bueno, vale. Salimos. Casi la cago, ¿eh? Casi la cago. Sí, me vio el tío ese, pero da igual. Me dio, pero lo pude salvar justamente, ¿eh? Uf, qué beñave esta, ya muy guapo. Lo salvé justo a tiempo eso. No pasa nada, no pasa nada. Me sirve, me sirve. Perfecto. Y bueno, también hoy dicen que supuestamente habrá una pista del DLC. Supuestamente. No lo sé eso. Pero, bueno. Igual más tarde haremos un vídeo de los desbloqueables de la semana. Artículos exclusivos de la semana. Recompensas y cosas así. Aparte el vídeo que haremos aquí unas, dos, tres horas. Y ahí, pues, si hay alguna cosa, lo miraremos ahí. ¿Por qué beñave la por chat mejor? No, está aquí por chat. Vale, vamos. Ah, ese de darle toquecitos. Dale toquecitos al R2 y ya está. Porque seas muy rápido. Así. ¿Ves? Vale. Se puede hacer así. Podéis spamear un montón si quieres, pero... Yo hago toquecitos mejor y ya está. Ahora dejamos una. Y ahora... Oh, Shrek por GTA. Shrek por GTA. 3, 2, 1, ya. Vale. Me queda una más. Vale, ya está, eh. Ya está, perfecto. Se saca una mantera que viene porque después de 10 meses ya por fin va a volver a salir. Bueno, salió hace 6, pero sí, hace mucho tiempo salió. ¿Será que den descuento en el submarino de sus complementos? Esperemos que sí. Es la semana de callo. Esperemos que sí. A lo mejor mañana por Black Friday, si no. Si alguien... Si hoy nos salió una cosa en el segundo que queréis, espérate para mañana también. ¿Vale? Que es Black Friday. Y vamos a por esos 400 me gusta. Ya que estoy, hacemos un poco de... Vamos a por los 400 me gusta, que estaría muy bien. Muy potente. Vale, somos dos. No podemos pillarlo todo lamentablemente, pero pillamos lo que se pueda pillar y ya está. Eh, de cuenta, R2, vaya. A los 15 segundos dejas todo y nos vamos, eh. De aquí. Una pena que solo seamos dos, pero no pasa nada. Una... Vale, una huella, aunque sea perfecto. Uno, dos, tres, cuatro... Ah, no, ese no. Este. Vale. Si no sale la pantera, sale la estatua de Felipe el pendejo. Vale, vamos. Dale, 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 corre. Otro. Oh, este. Aquí no sale rentable. Tienes que hackear dos, tío. Rake by 2 intenta pillar. Eh, después de este pilla C y D si puedes. Yo pillo F y E. Y a ver si ya tengo que pillar H y G. No lo sé eso. Eh, creo que no. E y F posiblemente tienen un bloqueo. Sí. De este libre. Sí, de esta la libre. Shrek por GTA. Robster confirma Shrek por GTA. Ya ves, lo veo venir eso, eh. Vale, vamos. Igual, ya viste. No podemos pillar todo, pero pillamos lo mejor que se pueda y listo. Sí, Mateo, podría ser. Pero eso, no. Piensa en Black Friday cada año es diferente cosa. No es cada año lo mismo. Dudo que salga la presa otra vez. Hay gente que dice que sale lo mismo, pero no sale lo mismo cada año. Cada año Black Friday es diferente. Mira, qué lento que pilla el oro, eh. No hay prisa, no te preocupes, no hay prisa. Qué lento que pilla el oro. Y que Calle Perico hace, venga. Es oro diferente, eh. El del rubio está así, es muy diferente. Vale. Increíble. Vale, perfecto. Ojeta muere porque la opresora se ha ido regalada. ¿Cómo se comen las maquinitas para practicar los hackeos? Eso lo puedes hacer desde la tabla de planeaciones del golpe. Vale, nos queda un minuto medio, eh, más o menos. Qué lento que lo pilla, tío. Un poco más rápido, por favor. Un poco más rápido. Que sea Fiona con diamantes. Hostia, puto. Vale, madre mía, tío. El que está hablando de lo de Shrek, tío. Qué loco que está. A por D no, voy a por... Voy a por C. D no llego. C sí. No he visto si D está abierto. Regba y mira si D está abierto, porfa. A lo mejor... Eh, ojo, nos acercamos... Eh, ni tan mal, eh. Si puedes mirar rápido. Si D está abierto y no tienes que hackear, lo pilla D. Felipe Platino. Puede que haya descuento para el precio de Mega 2. Podría ser, pero eso mañana, sí, para Brad Friday, sí. Está cerrado, creo. Si está abierto, lo pilla. Si no, no. Vale, llegamos justo. Cuando queden 15 segundos, dejamos todo. Corre, 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 corre. Creo que no, no te da tiempo igual. Pero intenta revisar. Si está... ¿Esto? Si no está hackeado... Si está abierto, lo puedes pillar. Si no, déjalo tranquilo. Ni tan mal. Para ser dos no está nada mal, eh. Eh, cuando queden 15 deja todo, eh. Creo que está cerrado. Da igual, pues ya ves saliendo, eh. Si no está, ves saliendo. Que no da tiempo. Vale, ya está. Oh, no. Entre dos personas ni tan mal. Nos ha quedado uno. Me sirve. Vamos tirando. Salta aquí ya. Está perfecto. Está abierto, pero no da tiempo. Ah, está abierto, mierda. No pasa nada, pasa nada. Ya, no llegamos igual. No, no llegamos. Da igual, ni tan mal, eh. Un saludo a Juan Esteban. Desde Colombia. Saludos. Puedes tomar todo, pero... De ese carrito sin miedo. Sí, de ese carrito sí. Vale, vamos. Ni tan mal, en el momento. Bien, rip ahí. Salimos y lo hacemos ahí. Perfecto. Vale, va. En Cayo ya. En Cayo va más rápido. Cayo en sí desafía todas las físicas del juego, tío. Saludos, portería. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Rey de Jesús. Bienvenido, ¿cómo estás? Vale. ¿Cuándo notarán la presión de oferta? La pusieron el año pasado, Black Friday. Mañana saldrá... Bueno, saldría un 50% de descuento a la presión. Pero bueno, a lo mejor no es lo mismo. Ya ves, Kevin. Imagínate. ¿Te compraste el burrito de los bookstars? Sí, claro que sí. Lo tengo que comprar. A un lado está. No sé dónde, pero a un lado está. Vale, tienes el PEM. Si tienes el PEM, activalo. No sé si tienes el PEM, pero... Si tienes el PEM, activalo. Ya, Pavel te cuenta todo, tío, Pavel. En serio. Si tienes el PEM, lo activas. ¿Qué? ¿Hola? Vale. ¿Hay dos o no? Ah, que hay dos, tío. Qué bien. De compañeros. Vale. Vale. Vamos. Ya, exacto. El Pavel es más humilde. A mí me da igual que Pavel hable porque no te quita dinero. Casi. Te quita... 30... Cobra 30.000 por callo o algo así, ¿eh? Humilde. Y ojo, hablando de 30, estamos a 30 me gusta exactos de los 400 likes, ¿eh, chicos? A 30 nada más. Vamos a ver, a ver si se llega. Otra vez no puede estar cerrado esto, otra vez no. Joder, se me está cerrado. Ya, 25.000. Es que cobra poquísimo, ¿eh? 25.000 por lo que es el golpe, pero eso ya Pavel cobra otros 30.000 por ahí. ¿Por qué me dispara, tío, esto? Vale. No hay ropa, vale, excepto. Sí, 30.000 por ahí, está muy bien. Vale, vigila la cámara, ¿eh? La cámara se... Vale, dispara la cámara si puedes, ¿eh, Regvai? Vale, sal ya, sal ya, sal ya. Vigila la máquina, la máquina esta, la máquina, la máquina, la máquina. ¡No! Pero, ¿cómo? El mismo tío que está aquí dentro. Pero, ¿cómo me ve? Ahí va, salimos. ¿Cómo te ve este tío que está ahí dentro, chicos? ¿Lo veis? Otra vez lo mismo, el mismo tío, ¿eh? ¿Cómo te ve? Si estás mirando el ordenador, ¿cómo te ve? Uy, ya van todos por suerte, salimos. Pero eso sí, eso es un bug increíble, tío. El mismo tío de antes, ¿eh? Que está al lado de la pantalla donde no lo puedo matar, tío. Dos veces ya, no sé por qué nos pilla ese tío. Un saludo a Cristian. Grande. Y también a Juan. No sé por qué pasa eso, ¿eh? O sea, ya dos veces lo mismo. ¿Cómo te puede ver el guardia que está ahí si no lo puedes matar tú? No, no tiene sentido. Vale, no pasa nada. A menos ya estamos aquí. Ahora unos cuantos balazos y ya está. Nos fuimos al mismo coche, ¿eh? Mejor en... Regvai. Ahí está. Aquí no nos matan. Estos pueden hacer daño, pero no nos van a matar, ¿eh? Bueno, espérate. O sea, déjalo por el suelo, déjalo por el suelo y ya está. Hostia. Vale, ¿dónde está? Es que tenemos una mierda de arma, tío. ¡Ah! Vale. Me gila que está aquí, ¿eh? Vale, el golpe es más fácil. Es callo, sí. Está muy bien, callo. Vale, ven que me... Vamos llegando, vamos llegando. Eh, confirma Shrek como para el lugar. Ya está, ya está, ya está, ya está, Kevin. Ya está. Tranquilo, ya está. Ya, ya lo han leído, creo. Vamos. Es que va muy lento, ¿eh? Lo malo es que vamos muy lentos, tío, en el de esto. ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo estamos? ¿Con el oro? Arma. Este es un sofusil. Este es el micro sofusil. ¡Wow! ¡Wow! Me acaban de ganar un balazo increíble. Yo muero, ¿eh? Yo muero, ¿eh? Me tenés que cubrir. Yo voy a morir. Yo voy a morir. Me acaban de pegar un mochazo. ¿Qué tal, Osvaldo? Pero increíble, ¿eh? No, el helicóptero no creo que haya. No, es cierto. Podemos de hecho a mis ácidos y a más lejos, si quieres. ¿Qué tal, Osvaldo? Vale, súbete a mi coche. Bueno, vamos con este coche y ya está. Vamos con este coche y ya está, tío. Vamos a mirar de reojos si hay, pero... Este es un buen coche. ¿Yugular? Rey, para allá que estás, dile al... Dile al TM que lo agrego más tarde, que da igual si es la cabra azul, no pasa nada. Vale. A ver, ¿está el helicóptero o no? No. Ok. Vamos a pie, no está el helicóptero. Oye, tenemos poli también, por lo tanto. Una buena persecución. A menos tenemos un coche bueno. No tiene ruedas de esto, no son antibalas. Es el problema. Gracias, Ray-Buy. Ok. La poli la podemos perder fácil. El problema son los helicópteros también, que... Hay muchos. Mira, aquí la están perdiendo ahora mismo, porque está el señuelo. Pero aquí te pillan por... Aquí me pillan y no hay nadie. Ah, vale. Vamos por aquí. Tenemos que aguantar sin que la poli nos esté aquí molestando. Quedan 45 minutos de momento, eh. 45 minutitos. Eh, Luis, bienvenido, tío. Muchas gracias, miembros. Gracias mucho. Qué grande. Bienvenido a familia, miembros. Luis 18. Se agradece mucho, tío. Vale. Un saludo a todos los miembros del canal, que están ahí apoyando cada mes. Se agradece muchísimo, tío. Eh, subo las vías del tren de la derecha. Es verdad, las vías, las vías, ¿cierto? Voy a ir ya en las vías, pero las que están aquí en el... Al lado del... La parte de moteros. Mira, por aquí delante. Vale. Vale. No sé robar perico a estas alturas. El perico es súper fácil, tío. Vale. El perico, lo que tiene es demasiado fácil ese golpe. Vale. Parapam, pan, pan, pan. Que ahí es una mina de pasta, Stato. Sí. Y lo bueno, lo haces tan rápido. Lo puedes hacer una hora. Y... O digamos, hasta menos incluso, si eres muy, muy bueno. Y... Es increíble. Te lo pone tan fácil el golpe. Que después pasa otro golpe y dice, hostia, esto es complicado. Sí, ya fueron 45 minutos. Voy a ir a las vías que están aquí. Las vías que están aquí a la izquierda. Anderluya, hay tanto que vestido. Sí, se agradece mucho. Ya decía que me sonaba. A estas vías aquí. ¿Qué tal, Carlitos? Bienvenido. ¿Cómo estamos? A estas de aquí. Me quedo aquí arriba, eh. Ay, espérate un segundo que... Espérate un segundo que me voy al agua. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué potente, tío! ¡Qué bien! Muchas gracias. ¡Qué bien, coche! ¡Qué bien! ¡Qué épico! ¡Ah, qué potente! Me mola mucho cuando pasa eso, eh. En especial en el entrenamiento directo. Me encanta, tío, cuando... Penso que soy Rayo McQueen y me voy a tomar por culo en el agua. Vale, qué bien. Vale. Hoy todo lo que puede salir mal, sale mal, eh. Vale, estoy muy contento. Vale, espérate. ¿No sale Pantera? No, no sale Pantera. Esto es brutal. De momento no. La semana no ha salido de momento. XD, sí, XD. Jacob, tienes un link en la descripción por si acaso. Aquí es donde morimos. Aquí es donde vamos a morir. Va a ser Cooper Mystic. Aquí es donde pillamos. El Toretto tiembla. Tiembla Toretto, vale. Aquí morimos. Riva, pega un coche, pega un coche, pega un coche. ¡Ah, voy! Ve por las vías, ve por las vías. ¡Hostia! Ve por las vías del tren. Vale, Dios mío. Vale. Nada puede salir mal, Sato. Nada puede salir mal. Vale, dale por las vías y sigue. Da igual. Si el tren está, dale igual. Si el tren está, pasa por ahí al lado. Dios mío, eh. No campas. Es que siempre tenemos el helicóptero, pero esa vez no ha salido. Por lo tanto, ya el Mystic ha metido su modo conductor profesional, como siempre. Vale, y pues se ha vuelto a caer al agua. Ahí es donde el sub de Mystic se enoja tanto para parecer calmado, pero en realidad quiere matar a Mystic. Sí, exacto. Pasa muchas veces eso. Vale, los perdemos, los perdemos, eh. Corre, corre, golpes aquí dentro. No, ya está, lo perdemos. Tranqui, quédate aquí dentro un segundito. Y bueno, no, ve por el túnel, ve por el túnel, tranqui, ve por el túnel. Un saludo, Alfonso. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ve por el túnel y ya está, no pasa nada. Qué mala suerte, eh. Exacto, ya, Torreto ha flipado, eh. Como venga el tren por aquí, es que es increíble. Como venga el tren por aquí, es que... ¿Qué más le dice a Torreto, a su torreador? No, yo no, yo no. Yo eso no. El tren ahí viene, sí, él te vendrá, eh. Quédate aquí, repa, quédate aquí campeando ahora mismo. Nos quedamos aquí campeando, ya está. Ay, Dios mío. Y aparece el tren en 3, 2, 1, no, el tren no está aquí, ya está, perfecto. Pues listo. Ahora nos entregamos y perfecto. Nos queda al momento, nos quedan 40 minutos, perfecto. 40 minutitos. David, es una misión nueva que hay, no sé cómo es. El Ray Bay también está, vigila el Ray Bay que este coche no va muy bien. Sí, sí, pilla este, pilla este de aquí, pilla este coche de aquí. Hacemos un change. Hacemos un cambio mejor. Imagínense, como que tenga poli por robar este coche. Me compré el torreador por segunda vez, me hubiera esperado. Yo me hubiera esperado el torreador porque como saben, descuendo el torreador esta semana, F, eh. El coche está muy nuevo, sí, está muy nuevo el coche. Lo dejamos ahí. Me pillo este de aquí. Más calidad. Más calidad. Tranquilísimo, ya está. Seguimos. Missy, dime, ¿sigo enojado contigo? Porque sabes que yo no he dicho, yo te he dicho Tajín y ya está, eh. O sea, no, así lo digo. Otro puede decir cualquiera, he dicho Tajín y ya está. No voy a mentir. Buenas, eh, rocas, ¿cómo estamos? Yo he dicho Tajín. A lo mejor has escuchado Tajín, pero yo he dicho Tajín. Vale. ¿Sabes si aún se puede conseguir el taje pirata? Eh, creo que aún sí, porque aún hay esos cofres, creo, ¿no? O ya no. Yo lo pillo el primer día. Bueno, los primeros días. Ahora ya no sé si está. No es por eso. Ah, entonces no sé. Acaso en las 5 AM, entonces ni idea, Tajín, tío. Ni idea. Tolerito, be like. Felipe, cuando Missy maneja. Eh, el próximo de ese euro es golpe porque ya sale el negocio. Sí. Esperemos que sí. Vale, quita, 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 quita. Vale, aquí es... Ahora yo, si fuera creativo, me tiraría el agua. Pero no me voy a tirar el agua porque voy a morir. Aquí lo haría. Si no estuviera en directo, lo haría. Me tiraría el agua ahora mismo. Pero como que no le quiero cagar más, pues voy a ir por aquí. Sí, esta semana es especial. En teoría. Bueno, debería ser, en teoría. ¡Ojito! Venga, los anuncios. Eh, como 5 para poder entrar en directo. Es que YouTube pone muchos anuncios ya. Lo ponen... La mitad son dos saltables. Es el problema. Odio mucho. Yo cuando pase eso salgo y voy a entrar. Pero sí, hay muchos. Vale, tengo que hacer un salto por aquí, eh. Ahora, 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 ahora. No, tú, tengo que saltar. A ver, ¿podemos saltar desde aquí abajo? Vale, sí, dale aquí abajo. Ya está. Dar la vuelta. Poder parkour, ya ves. Vale. Vale, seguimos. Ponte game mode. Uno y se le vive. Sí. Exacto, ya está. Perfecto. Bueno, más o menos. O sea, nos ha salido un casino por ahí. No sé cuánto nos han quitado, pero... No es por mentir. Te vas a reír con lo que debo decir. A ver, Leandro, dime. Cuéntame. Me ayudas con el caipirico. Tío, ahora ya, ya no estamos haciendo golpes ya, tío. Ahora ya estamos, creo. Aunque, es que aún queda un poquito más de tiempo. Mejoramos un poco algo por la sesión, mientras. La pantera soltó con la vez. No se sabe de momento. No sale mal. No sale tan mal, eh. Por ser dos. Buah, todo eso por 200.000, tío. Me ayudas con caipirico. A ver, dime, Leandro. A ver, ¿qué te pasa? A ver, dime que... Cuéntame algo. Ya viene el bloqueo. ¿Qué tal, Brian? ¿Tienes sueño? No, hola. Yo estoy bien. Aquí son las 9 y 40 de la mañana. Si tuvieras sueño a esta hora. Bueno, no levanto normalmente hasta las 11 por ahí, pero... No pasa nada. Emilio Albert, saludos. ¿Cómo estás? Gracias por dejar el 15%. No sé por el tag y no sé qué le pasa, pero está raro. ¿Cómo sale de la pantera? Si sale, será hoy. Me di cuenta que en algunos países se cambió la hora de actualización semanal. Y uno de los afectados fue mi país. Muy bien, tío. Te confirman como el nuevo Dominic Toretto. Ya ves. Me ayudas con un caipirico. No estamos haciendo golpes a lo mismo de los panas. Eso es por Twitch. Si alguien se quiera pasar ahí, ya tiene el link. Ahí hacemos golpes. ¿Qué tal, Víctor? Víctor, bienvenido. Si crees que va a salir la pantera, yo creo que sí. Sí. Bienvenido, bien. Aquí estamos. ¿Te ganaste la carga de la ruleta? No, no la he ganado la carga de la ruleta. Esta semana no. ¿Cómo me hago? A mí no hago mods de momento. Si te ofreces a eso no hago mods. ¿Eso es de PC y puedo ayudar a lo que quieran? Bueno. ¿Y qué pasó con los premios de Prime Gaming? Hoy cambio en teoría. Ahí entro a hacer alguna cosa. Alguien de Xbox que me ayude. Saludos de Panamá. Me sigue apoyando el directo grande. Juan, bienvenido. Supongo que en Asia ya habrá salido la pantera. No, están en cada momento. No es ninguna hora en especial. Ah, qué buen copyright, tío. No, me lo puedo creer. Qué buen copyright. No puede ser, no puede ser. Igual. ¿Cuánto tiempo tienes que no te tocar el carro de la ruleta? Uf, meses. Porque nunca te he ido de la ruleta. Sí, casi. ¿Qué tal, Tiki? Saludos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, el mejor youtuber de España? Bienvenido, ¿cómo estamos? Hasta la próxima. Adiós, Leandro. Pero, vale, el copyright bonito ahí. ¿Qué tal, Xavi? Bienvenido también. ¿Cómo estás? Buenos días, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué buen copyright. Yo aquí contento diciendo, tengo música y no tengo copyright. Y ahí me salta esa mierda. Joder. Da igual. Después los silencios. No pasa nada. Kevin, bueno, aún queda... Vamos a decir que queda una hora y media directo, yo creo. Una hora y media. Ya que en 40 minutos sale la semana. Pero entre que miramos todo lo que hay. Y esperamos el resumen. Miramos, revisamos todo. Estaremos una hora y media por ahí, yo creo más. En tu creación o en tu ciudad la gente sabe que eres Mystic. Algunos sabían que tenía canal, pero eso ya... Les dije a algunos donde tenía 30k o así. Ah, le dan idea. Vale. Señor Rekvai, nos quedamos en la sesión esta. ¿Eh? Pública, encima pública. Uy, uy, uy. Lo voy a invitar a mí. Lo voy a invitar a mí. A mí esto. Espérate. Abandonar. Lo voy a invitar a mi Securo Surf. Vale. Es mi esclavo ahora mismo. Vamos a hacer alguna cosita. Espérate. Y ya por fin me cambia el nombre. Ahora se llama mini... Organización se llama Misting. Como dijo el Tajín. La dura. ¿Te inspiraste? No, eso no. Eso al final... Piensa que todos los youtubers de GTA lo sacamos todos de las fuentes. Pero... Tiene muy buenas guías. Eso sí, tiene muy buenas guías. ¿Eh, Lord? Tiene muy buenas guías. Eso sí que se lo doy. Muy buenas guías. Eh... Activa frase Dominic Toretto. No tengo de elección. Tengo también... Bueno, cuando alguien se hace miembro... Porque me vamos a poner aquí. Mira. Cuando alguien se hace miembro sale la del Dominic Toretto. Ah, no. No, la cambié de mierda. Porque tenía un... Tenía una alerta del Toretto, tío. La cambié de mierda. Nada, nada, nada. No pasa nada. Desde que soy monstruo de esclavo... Así es. Eh... Tenía una del Toretto, tío. Mierda. No pasa nada. Seguimos. ¿Juegué a Rocket League? No. No he tocado Rocket League en... Nunca. Nunca. Una vez nada más. Un amigo me dijo... Proba a Rocket League. Te va a gustar mucho. No me gustó. Creo que tengo que jugar mucho para que me guste algo. Me la voy a jugar muchas horas. Jugué como unas... Dos, tres horas a Rocket League. Pero era un poco... No sé. No estaba acostumbrado a este juego. ¿Sabes? Estoy acostumbrado a GTAs y Warzone. Cosas así. Ya quedan 36 minutos. Ya ves. ¿Conoces FNAF? Eh... El de esto. ¿Cómo se llama? El Five Nights at Freddy's. Sí, eso sí. Se refiere a eso, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Se refiere a eso. Vale. Gabriel, te invito. Espérate. ¿Has jugado a Fortnite? Sí. Cuando estaba por... ¿Cómo se llama? Cuando estaba ahí... Eso es un poco más de moda. Ahora mismo no, tío. Ese juego ya no está de moda ni de broma. No duda. En México no se atrasó la actualización. En México... No, no. Sale en una hora... Perdón. En 35 minutos sale. 35 minutos. Vale. Ok. ¿De qué eres? De Play. Hay un evento aquí. Este evento no lo quiero yo, tío. Hay un buen haciéndose pasar por mí. Nah, déjalo. No pasa nada. Espérate. Aquí no. Es que hay un evento, tío. Vamos a desactuar. Se activo. Esos eventos. ¿Cuál es el evento? Puntos de control. ¿Es puntos de control? Ahora. Gracias. No quiero hacer eso. Nunca quiero. ¿Qué opinas de la actualización de YouTube quitando los dislikes? Un poco tontería, me parece. Vale. No, gracias, David. Ya estoy bien, tío. Vamos a un negocio. Espérate. Vamos a un negocio. Esto de que YouTube haya quitado lo de los dislikes... Es que igual nosotros los creadores lo vemos. En plan... Pero nunca hay importancia los dislikes igual, ¿no? No ganas nada con ellos. Bueno, en realidad sí, porque cuanto más dislikes hayan, la verdad que recomiendo más el derecho a veces. O el vídeo, en este caso, etcétera. Pero en sí no te da ninguna cosa, ¿sabes? ¿Dónde estoy yendo? Vamos a hacer una cosa. Queda media hora. Vamos a hacer... Sí, voy a moeficionar un segundo. A que me peta esta rata. Ya verás. Esta es la de la pesta. A que me peta. Cierto, ya verás, ya verás. Buenos días, Nix. Bonas, ¿cómo estamos? Son las 5 acá. Sí, aquí son las 10. Bueno, casi las 10. No me fío de ese de ahí, ¿eh? No me fío de ese de ahí. ¿Han silenciado David? Bueno, David te han silenciado. ¿Jugaste al Metal Gear Solid 5? No, no lo he jugado. ¿Está bien o qué? Vamos a mi oficina que está aquí al lado. Estoy distraído de repente, espérate. Aquí adelante, vamos a ir aquí adelante. Y vamos a mirar alguna cosa de... Quiero pillar. Vamos a hacer una cosa. Ya que somos tres. Invita, wey. Somos tres, vamos a hacer cajas. De mientras. Si me deja invitar, hacemos algo de cajas. Vamos a tratar. Espérate. Ya, exacto. Al público. Eso sí que lo ves, pero da igual. No, porque siempre... Yo creo que está mal lo de YouTube. De quitar los dislikes para que no se vean. Porque si tú cuando entras a un vídeo, no sabes si es falso. Muchos vídeos, en especial en el mundo de GTA. Hay muchos clip-eaters o ratas de mierda. Que sus vídeos son asquerosos y no sabes si son verdaderos o no. Y si no están los dislikes, no sabes si es cierto o no. ¿Sabes? Es el problema. Lamentablemente es el problema. Que todos estos vídeos ahora... Normalmente está petado dislikes. Pero ahora que no se ve. Te chufas a lo mejor 10 minutos y no funciona. Y dices, ah, qué bien. Ese es el problema, yo creo. Yo creo que es el problema. Sin decir nombres, claramente. Aunque muchos ya saben quién es. Vale, comentario. Ya, pero imagínate. Ahora que no están los dislikes visibles. Lo único que ese canal tiene que hacer es quitar los comentarios. Los borra. Ya está. Borra los comentarios y solo deja los que... Los que les interesa. Ya está. Eso, por favor. Eso no tiene sentido. Yo creo que está muy mal por eso. Sí, mucha... La queja principal fue eso, eh. La queja principal... Muchas gracias, Dorf1X por esos 2.500 TLP. Gracias, Superstick. Muchas gracias. Se agradece mucho. Superstick de gatito. Mira, gatito. Yes. Es lo que digo. La principal queja fue esa. La principal queja fue... Que ahora no sabes si un vídeo es verdad o no. La principal queja es esa. Claro. Hay que escribir dislike en los comentarios para uno... Así saber si es malo el vídeo. Sí, exacto. Pero es que es un... Está muy jodido, eh. Muchas gracias por esos 2.500 TLP. Se agradece mucho, tío. Toda mi estrés se te cayó. Gracias. Inicia la sesión. Y yo creo que eso está bastante mal. Pero, bueno. Sin más. ¿Qué voy a saber yo? ¿Sabes? No lo sé. Ok, vamos. Sí, en plan. Aún puede salir. Hay gente que aún le sale. Porque no está actualizado para todas las versiones. Aún hay alguna persona que le sale. Pero ya eso pasa aquí unos días. Pero, no sé. ¿Me recomiendas la Deathbike para el club de moteros? Es muy buena moto. Pero para eso es un apresor o algo así. ¿Le hagas a más guapo? Claro que sí. No te los cobran, creo. Recién me metió en directo y me dijo que la Pantera te da 6 millones. ¿Sabes? Por ejemplo. Ejemplos de lo que decía. Hoply me suena. Me suena haberlo visto en algún lado. Sí. Y baracho. Me suena. Sí, sí, sí. Creo que sí. A un directito. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Vale, va. Vamos a darle. Mi helicóptero está arriba. Perfecto. Me lo pido aquí abajo otra vez. Ya está. Vamos a por las cajitas. Vámonos, equipo. Gabriel, Rick. Vamos a movernos un poquito. Que queda media hora. Tuvándote mejor vida que nosotros. Viendo todo el día. Y es que está ahí. Está todo el día. Todo el día aquí. Todo el día. Solo se baja cuando tiene hambre. Y ya está. Dar la cima a juicio de YouTube para que quitaran los dislikes. Y ya sabrán quién ganó. Vale, ok. Vamos a pegar aquí una moto. Espérate. Es que no tengo ningún vehículo, tío. Tengo que esperarme aquí un tiempo, ¿verdad? Un minuto. Vale, me pido un coche. Ya está. Me pido un coche. Espérate. Me pido un vehículo. Eh, Juan, bienvenido. ¿Cómo estamos? Aquí son las 4.50 de la mañana. Grande. Estaré muchas gracias por aquí, Osvaldo. ¿Algo un coche? Este. Sí, sí, sí. Ven, 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 ven. Ven aquí, ven aquí. Que no puedo pedir nada hasta que... Aquí un minuto. Me pido esto. Vale. Bueno, sí. Yo creo que está muy mal. Eh, sí. A los creadores falsos, pues sí que les va bien. Porque así no ves los dislikes que tienes. Pero para los demás... No veo la utilidad de eso. A lo mejor debería haber una... Debería haber una opción. ¿Sabes? Yo creo. Pero... En Centro de México... Ciudad de México son las 2.50, joder. Ya queda poco. Ya queda media hora, chicos. ¿Para cuándo haces un speedrun? Enid, del casino. Hostia, del casino. Uf. Veremos. No es tan difícil, pero tienes que hacerlo ahí bien. Tendría que platicar muchas veces. ¿Qué tal, Vargas? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Eh... Casi las 3 XD. De una. Misita no directas. He tirado unas cuantas no directas a unos. No he dicho nombres. Vale. Ah, ¿ya lo tienen? ¿Es solo uno? Oh, qué bien. Que es solo una de estos. Voy a pedir mi Sparrow. Qué bien que solo sea un camión y no sea tres separados. Muy bien eso. Voy a hacer una cosa. ¿Me pido de mientras el Terrorbyte? Eh... Sí. Porque... Y voy a llevar el Terrorbyte. Así para ir robando cajas también. Giovanni, un saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Larry? Sí. Sí, he tirado una en directa por ahí, pero me da igual. Vale. ¿Dónde está mi Terrorbyte? Ah, está ganando perfecto. Si hubiera una guerra entre tryhards y creadores de contenido y sus subs, ¿quién ganará? Eh... Yo solamente los tryhards. No lo sé. Ni idea. No tengo ni idea. ¿Qué consejo darías a alguien que quiere iniciar un canal sobre GTA en YouTube? Eh... Suele cosas que la gente busca. Mmm... No te... No subas cosas de ganar millones que no sirve. Es que nada. Porque hoy en día hay el estereotipo de youtubers de GTA. Tú le preguntas a cualquier youtuber... A cualquier tío. O le dices, soy youtuber de GTA 5. Online. Te dice 100% y dirá, hostia. Y se pensará, ah, esos son de esos que hacen clickbait. Todos. En plan, todo. Es el estereotipo que hay hoy en día. Porque está lleno... Por ejemplo, el Mr. Boss for the Win ese de la comunidad inglesa. Está todo lleno de gente así. Esa es la primera cosa que le viene en la cabeza cuando les dices eso. ¿Sabes? Eh... Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Mira, hasta el Nightbot dice que sí. Mira que bien. Qué grande el Nightbot. Hasta el Nightbot ha dicho que sí. Si... Si quieres un consejo... Sube cosas que la gente quiere buscar y que sean útiles. Ya está. Eso es lo mejor. Noticias, cosas así. Lo hace mucha gente. Pero bueno, al final... Eso, exacto. Eso, Nightbot. Muy buena. Eso, Nightbot. De una. Hasta el bot lo dice. Exacto, hasta el bot lo dice. Vale. Pues vamos tirando entonces. Ya tiene mi cajita. Estos, eh. Han ido de una. Tengo un terabyte para cuando lo entreguen, pilla otras cajas más. Es triste. Sí, es triste. Vale. Eh... Dejenme llamarle Pajín por la chucha. Nadie te está diciendo Pajín, tío. Tiene dos cargadores explosivos. Eh... No, en esta cuenta no. No los tengo. Nada. Ni depsides, vídeos de puras actividades. Nada. Es que bueno, claro. Hay estereotipos de todo, ¿sabes? Pero lamentablemente el estereotipo de youtuber de GTA siempre es eso. Siempre. Eso o chetar cuentas. Bueno, la cantidad de gente que me habla a mí, a mí de todas las personas, a mí me dice ¿Cuánto vale tu pack de dinero? Y yo me quedo en plan... ¿Qué me ha dicho de pack de dinero? Me dice... Eh, me quiero comprar un pack de dinero tuyo. ¿Por cuánto me lo vendes? Y le digo, no tengo. Y me dice, sí, que lo he visto en tu canal. Y le digo... ¿Qué te estás fumando tú? ¿Qué canal estás viendo? Ese no mi canal. Ese Mr. Boss es un patético. No entiendo cómo todavía... Eh, me encantan los vídeos que duran literalmente 8 minutos con 1. Porque tienes que para monetizar mucho un vídeo, para poner anuncios, son 8 minutos. ¿Sabes? Y los vídeos que son 8 minutos y un segundo, increíble. ¿Hay que iniciar el juego cuando sea la actualización? Sí. Eh... ¿Por qué empezó el pack de dinero? No sé. No sé por qué. Pero yo le he dicho nada. No sé. ¿Alguien ha llamado eso y está rodeando? No sé. Déjalo. Ya le pasará. Ok, seguimos. Salimos de ahí. Perfecto. Vale, quedan 26 minutos ahora mismo, ¿eh? ¿Qué opinas de Anairde? Pues Anairde... Bueno, joder, mira. Los está matando a su y tanto pit estar día que es increíble. Mejor para él. Si me sale la pantera, la tendré para siempre si hago el bug de las preliminares. Eh, sí. ¿Qué opinas de los autosmod? Me gustan. Están bien los autosmod. Yo tengo alguno por ahí desde hace mucho tiempo. Están bastante bien. Me gustan. Eh... Es un nivel de 88 en 5 meses en la cuenta que he perdido. Nivel 150 en 3 meses. No sé si se me dio en otro lado adictivo que fue GTA Online para mí. Bueno, sí, sí. Has subido a la mitad de niveles que antes casi. No tanto. Ok, espérate. Me subo aquí a la cabina. Espérate un segundo. Repartiré una tremenda facha. Me voy aquí a robar otra misión. Hacer otra misión más. Espérate. ¡Quita, Gabriel! Vale. Ahí está, Sato. Entramos. Eh... Happy Birthday. Happy Weekly Update Day. ¿Qué es eso? ¿Cómo que Happy Birthday? ¿Cómo que Happy Birthday? ¿Qué es eso? ¿Quién dice eso? ¿Qué piensas sobre... Sobre Mr. Beast? Ah, es máquina. Esa es una máquina. Vale. Trabajos de clientes. Emigracia especial. Tres. A ver si os toca otro de tres. Confirmar. ¿Cómo se hace el bug de las preliminares? Es como buckeándolo. La última misión... En la última cinemática te sales y le das el dinero a tu amigo y tú tienes el golpe aún. Vale. No es Tajín. No es Tajín, es Tajín. Es Tajín, madre mía. Tajín, te están... Están rayados contigo, Tajín, desde el último día, tío. O sea, de lo que hiciste en el último directo. Están todos rayados contigo. Eso, quito. Muchas gracias, Edwin. Me estoy conido por copiar. El copyright está increíble aquí en mi canal, eh. Tengo que decirlo. En todos los directos me salta el copy siempre. Pues fue el directo que no me salta el copyright, DJ, en el chat. Fue el anterior que hicimos. Aparte de eso, todos tienen copyright. Espérate, que lo han preso, por favor. Ah, ¿cómo que...? ¿Otra vez destruyó a mi opresor? ¿Cuántas veces se destruyó a mi opresor en un día? Es increíble. Tengo que contarlo. Tengo que contarlo. No, en serio, eh. Los dislikes lo quitaron. No, el mejor meme que he visto yo es porque los dislikes se han quitado. Porque van a hacer un YouTube Rewind. Y los han quitado porque fue increíble los dislikes del YouTube Rewind. Vale. Ya falta muy poco ya, sí. Si tengo una cuenta de PS3 con nivel de 3.000, no se puede pasar a Play 4 ya, creo. Voy a dejar esto aquí. Aquí está. Eso está más o menos bien. Aquí. Y ya me pido mi... Esto. Espérate. Me pido mi propiedad. Cosatka. Perdón. Terrorbite. Opresor. Ya está. Entraga al curso. Perfecto. ¿Qué música te gusta? Yo escucho música normalmente con cosas como el Kanye West y cosas así normalmente. Vale. ¿Dónde está mi opresor? Aquí. Perfecto. La miramos. ¿Tienes un buen coche destruido? Tengo demasiados coches destruidos. ¿Tienes conocido? Objetivos 3. Detalles. Epsilonistas. Camisetas azules. Ah, vale. Hostia. Temos que matar a epsilonistas. Estoy excitado. Madre mía. ¿Todos excitados aquí o qué? Excitados a las 3 de la mañana, tío. ¿Crees que me metan multaforma? Lo dudo ya. Es muy tarde. Bastante tarde para eso. ¿Ya lo tienen todo o qué? Joder. Está muy rápido, eh. Resumen. Ningún resumen porque de momento ni ha salido. Faltan 23 minutos. Ya queda poco. Ahora que lo pienso, la gente no podrá ver los dislikes del trailer de GTA V. Es verdad, sí. Guau, Roxa los ha pagado a YouTube para que pongan eso. Lo están pillando, creo, ¿no? Sí, están aquí, están aquí, están aquí. Déjame conducir, déjame conducir, por favor, déjame conducir. Gabriel, Gabriel. ¡Ah! ¡No! ¡No! Le hago la robada. Le hago la robada. Ah, no, ya se bajó. ¡No, no, no! La robada, la robada, la robada. ¡No! Le quería conducir, tío. Vale, le quería hacer la robada, no me salió. Mierda. Vale. Ya, pues que conduzca. Ahí vaya, vaya camión. Ahí vaya furgo, en verdad. Qué guapo. La furgo del tiburón. Es muy rara, pero está bien, está bien. Me mola. Un consejo para crear un canal interesante sobre GTA. Pero habla más despacio, please. Ya, es que... No hagas eso, no hablas muy rápido como yo. Ya hablo demasiado rápido. Porque el problema que tengo yo es que intento leer todo el chat. Y lo que pasa es que cuando veo que estoy respetando un comentario y ponen otro debajo, intento sacarme ese encima rápido, ¿sabes? Ese es el problema. Porque normalmente si hablo lento, hablo así. Más tranquilo, así. Pero bueno. ¿Me puedes agregar, amigos? No agrego en esta cuenta, pero si quieres poner exclamación y de vuelta a hablar más lento. A ver si me sale. Es un problema, yo hablo muy rápido. ¿Qué tal? Brad-san, bienvenido. ¿Cómo estás? Aquí andamos viendo. ¿Cómo estás? Si sale la pantera, ¿sale durante toda la semana o es aleatorio? No se sabe. Normalmente si sale, solo ha salido una vez de momento la pantera y fue a la primera. En este caso, podría salir a lo mejor como diamante. Que salió 15% posibilidades, podría ser. Ah, que bien me cae la profe, me ha visto viéndote y no me ha dicho nada. Ah, que bien. Ha dicho, uy, ¿quién es ese de la cámara? Lo dejamos que lo vea y ya está. Vale. Tengo un doble en el chat. ¿Cómo que tienes un doble en el chat? En lo que decía, si quieres algún tip para hacer un canal de GTA, yo te diría que sí, sube cosas que la gente quiere ver y sube lo que tú quieras ver también. En plan, no te estanques en una cosa nada más. ¿Mi servicio real o fake? ¿Cómo que me salió real o fake? ¿Cómo odio Godmode? ¿Quién no, tío? Vale. Perfecto, ya están otras más. Yo voy aprovechando, eh. Me quedan 20 minutos más. Vamos a pillar otra entonces. Vale, que tengo ayudantes hoy. Vale, sale del almacén. He estado con un amigo y tenía el opresor y el Sparrow para hacer carreras y me fui. Quería solicitarla y no la encontré por ningún lado, ni en el Dorobyte. Y no sé cómo recuperarla. Hostia. No sé cómo se recupera eso, eh. Todos, pero todos, pero todos arancayos, ya ves. ¿Conoce a Cristinini? Sí, sí, quién es. Una streamer de Twitch sobre el roleplay de GTA. Sí, sí, quién es, sí, quién es. Vale, opresor, pedir. Vale, tranquilo. Perfecto, la tenemos aquí. Si cambio de consola, aún tendré lo de todo lo que ya tengo. Me lo quitan. Eh, no puedes cambiar tu, no puedes enviar tu cuenta a otra consola. ¿Dónde está el opresor? Aquí, perfecto. Venga Kevin, saludos. Vale. Pam. Pam, pam. Ya que estamos, intentamos, intentamos ir a por los clientes. Me gusta, ok. Creo que está un poco difícil, pero bueno. Nos quedan 20 minutos. A ver si antes de los 20 minutos podemos intentar acercarnos bastante a los 500, me gusta. A ver si es posible. Aquí somos 513 personas. Vale. Vamos a Terrobite, espérate, que Terrobite está aquí atrás. 20 minutos. 20 minutos. ¿Cuándo van a estar baneando por hacer eso? Porque a mí no banean por hacer eso, tío. Por eso no banean. Configuración, está todo al máximo. O sea, literalmente está todo al máximo. Faltaba mi like. Uy, el ganin. Vale. Estaba todo al máximo. Mi sensibilidad. Entrar solo. Eh, Paul, tenemos que ver, pero... A ver, la semana va a ser de Cayo. Tiene que ser de Cayo esa semana. ¿Sos amigo de Anirrep? No. Eh, ok. Siguiente. ¿En el último vídeo que recomendabas autos de Fatori y Targeteo? O si lo pusiste... Eh, creo que no lo puse porque no lo recomendé, creo. No, espérate. ¿El último vídeo? ¿Cuál de todos? Entrate. Eh, mercancía especial. ¿Cuál de todos los vídeos? Tres cajas. Un día de venta. Confirmar. Eh, hay muchos que lo hacen y quedan descomodidad. ¿Te banean si haces muchos caos seguidos? No. 20 minutos. ¿Qué me recomendas para la Franco MK2? ¿Balas incendiarias o perforantes incendiarias? O bueno, explosivas. Se meten a explosivas. Eh, Brian. No lo sé. En plan, tiene muchos escritores, pero... No, es que... No lo sé. Es como... Yo creo que sus espectadores son solo limitados de carreras, la verdad. No lo sé. Pero bueno. Sería bien. Solo es una colaboración de aumento. Es que no sé mucho hacer colaboraciones. En serio. Vamos a por el arte y antigüedades. David, no. Aquí sigo yo aún, tío. Vale, eso es falso. Eh... Aquí está. ¿De Navidad qué ofertas habrá? No se sabe. Esperemos alguna cosa buena. Si haces caño por caño más de 20 veces al... Te meten mal los perdedores. No, 20 no. Pero unas cuantas... Bastantas veces sí. Te meten a lo mejor insospechoso, pero... Me siento un error. ¿Qué pasa, Juan? Bienvenido. ¿Cómo estás? Perdón, no he visto aquí. Ah, que me petan. No me petes, eh. No me petes. Que te reviento. Tranquilo, eh. Yo no voy a hacer nada. Yo te dejo. Yo te dejo. Yo soy buena persona. Yo soy buena persona. Hostia, ¿cuál es cuál? Hay diferentes cajas. Ah, que hay tres cajas. ¿Es este? ¿Es este de aquí? ¿Qué suerte que tengo? Espérate, espérate. Un momento. Pausa, 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 pausa. Pausa, pausa, pausa. Quédate quieto. Control policial. Quédate quieto. Un segundo, quédate aquí. No, ponte adelante. Disparale, salto. Ponte adelante. Vamos. Me deja. Por fin conduzco yo. ¿Puedo ir en vivo? No, gracias. Te meten mal los perdedores. Si es que luego... De volver a entrar al juego, olvidas de spam. Es verdad. Borrar caché era eso, ¿no? ¿Era borrar caché? Sí. Creo que era eso, Lord. Era borrar caché. Sí. ¿Por qué... Ela de Rainbow Six es tan sexy? Ahora le diré mommy. ¡No! ¿Cómo que mommy, Ela? Me siento, Leonardo. ¿O estás dando la pregunta? ¿Qué pregunta? Espérate. No la he visto. Es que me pillas justo que estoy jugando y no puedo leer algunas preguntas. ¿Qué pregunta? ¿Hay pregunta aquí arriba o qué? Voy subiendo, pero no la encuentro. ¿Dónde está? Juan, ¿qué pregunta? Espérate, estoy subiendo. No, nada. Si ves que no contesto, voy a poner la pregunta, tío. Es normal que de las 500 personas no puedo leer a todo el mundo. No soy un robot. En la de si vas a salir a tu plataforma. No, no está eso. No, no. No está eso, no. Esa pregunta no la voy a evadir. No la he visto y ya está. No puedo leer a todo el mundo. Hay 520 personas. Inténtale la que pueda y... Y listo. Vale. Yo he terminado la misión. Pongo la consola en modo reposo. Una música de Don Cheto. Que va. Vale. Bambino, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Tú crees que lo van a sacar? No. Ya lleva 8 años el juego. El juego ya es viejo. Si querían... Si... Querían haber sacado de eso. Lo hubieran sacado hace como 5 años. Ahora ya no. Saludos, Víctor. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Estás soltero? Sí, me dice que está más soltero imposible. ¿Un PvP? Nightbot. Claro que sí, Nightbot. ¿Auna vez has hecho GTA Roleplay? Sí. En plan... He hecho una vez, pero... No más. No me acuerdo de qué seré el juego. Pero sí que lo hice un día. No era lo mío. No era lo mío. Porque soy una persona que no... No habla mucho así a la gente. Aunque parece que sí, pero no. Normalmente no. Solo hablo en directo porque estoy aquí. Es mi canal y estoy aquí. Pero... En un CD normal no hablo de eso. ¿Vamos a la pantera? Supuestamente sí. Ay, espérate. ¿Qué hago? ¡Oh! Me la ha robado. Vale. No hayas amadas. ¿Qué ha dicho? ¿Cuándo meten los versus? No sé si lo van a meter los versus ya. ¿Hay dolor? Pantera. Sí, pantera. Como que no. Yo quiero bonificación. Yo quiero bonificación. ¿Cómo nace el nombre de tu canal? CJP son las iniciales de mi nombre. Bueno, nombre, segundo nombre y apellido. Y Misty porque se me tenía el nombre de Misty que en la Play 3. Todo eso. ¿Aún actualizan? No, aún quedan 15 minutos. Me da tiempo a hacer una misión más. Vale. Estoy aquí, madre mía. Mis esclavos. Estoy aquí con estos dos. Vamos a saco con el Gabriel. El rip ahí. Ya, ya. Venga. Jacob, saludos, tío. Igual si la bonificación estaría mal. Ya, exacto. Bonificación o Pantera. Una de las dos. Tiene que estar. Una de las dos. Acaban de sacar un por dos en golpe al casino. ¿Qué va? 15 minutos para excepcionarnos. No. Bueno, sí. Exacto. Llevad las expectativas. O sea, tenerlas por los suelos. Las expectativas. Como cada semana es lo mismo. Siempre lo digo mismo. Y la gente después dice. No, ¿qué dices, Misty? Y después dice. Vaya mierda semana. Tienen las expectativas por el suelo. Y veremos. A ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Tengo play nueva. Misty. ¿Qué esclavos? ¿Qué esclavos? Me dice. Sí, exacto. De una. El hackeo casino. Bastante fácil. Solo es mirar las huellas. Es como un puzzle. Gracias. Esta semana tiene que ser buena. Pero por si acaso. Llevaros las expectativas por el suelo. Pero esa semana. Black Friday será mañana solamente. Mañana. Si hoy no hay muy buenos descuentos. Hoy. Entonces sabemos que Black Friday es mañana nada más. Y a lo mejor no son dos días. Como el año pasado. Es semana de Cayo. Por lo tanto debería ser muy buena. Pero. Tenemos que ver a ver qué pasa con eso. Es igual que dijimos. Semana de Casino. Salió un diamante. Y bueno. Un diamante y ya está. Pero yo creo que sí que va a ser buena esta. Cuando sale la semana. Sí. Cuando sale la semana. Tienes que reiniciar el juego. Ya está. Te puedes quedar si quieres. Y buscar otra sesión. Pero se te empujan los descuentos. Juan. Queda muy poco ya. No me deja entrar tío. No me deja entrar. Ahí. Ahora sí. Voy a entrar solo. Se viene el triple en carreras. Lo mejor. No lo sé. No lo sé. Pero claro. Lo bueno es que Black Friday también ayuda mucho. Pero Black Friday será mañana. Por lo tanto. Supongo que será mañana. Trabajos de clientes. Exportación de vehículos. Espérate. Aquí seguimos. Quedan 13 minutos. No da tiempo a hacer una misión más. Perfecto. Plato de West Vinewood. Confirmar. ¿Qué es mejor la pantera? Bonificación. Bonificación. No guardan expectativas. Pero tampoco perdonada fe. Exacto. Bueno. Un poco de chongo eso. Un poco difícil eso Rocío. Cadete. Hago muchos golpes. Ya me voy a dormir. Venga. Buenas noches Jacob. Sale más rentable tener todo 1,5. Ya. Exacto. Sí. Pero el problema es que eso es más difícil. Aunque salga. Pero sí. Claramente. Es mucho mejor. Solo tenéis que hacer los cálculos. Y veréis que es mucho mejor. ¿Qué me ha petado la opresor? Me cago en todo. Gabriel no me habrás petado la opresor. ¿Verdad? ¿O ha sido Dios? ¿O ha sido una señal también que sale la pantera? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién me ha petado esto? Uy. Siempre se me petan los vehículos. Tío. Ha sido un acto de Dios. Yo creo. Vale. No. Ha sido este. Mira la cara. Sí. Ha sido este. Ha sido este. El doble en el diamante 1,5 pantera. Fue Gabriel. Fue Gabriel. Fue Gabriel. Es que mira todo lo que tengo. Tengo 20 garajes petados, tío. Increíble, eh. Es que es increíble lo que tengo petado. Vale. Pues me voy a pedir aquí la opresor. Espera un segundo. Terror bite. Y ahora me hace esperar, ¿verdad? Y me hace esperar. Qué cabrón. Vale. Qué cabrón que eres. Gabriel, pues ya me estás traiendo tu opresor entonces, eh. Gabriel. Bronca para Gabriel. Pásame tu opresor entonces. Me la llevo. Ahora. Uh, pues no puede ser. No tienes acceso. Ahora sí tengo acceso. Gracias. Vale. Gracias, Gabriel. Vamos. Vamos a empezar aquí a los hidras estos. Bueno, los hidras son los Valkirias, creo que son. Creo que tu gato está muerto porque el rato que llevo aquí no se ha movido. No, no, no. Está vivo, está vivo, eh. Mira, está. Está vivo. Está muy cansado, pero está vivo. Eh, da más dinero. Sí, da dos millones. Puedes ver un resumen y busca. ¿Resumen de qué? Vale. Lucy está viva, está viva, está viva. La pantera. Buah, esta es la pantera, eh. Yo creo que no sale porque aún está aquí. Aún no se ha ido al esto, al vidrio. Eh, ¿dónde están esos dos? Vale, repapé tirando. Espérate. De uno. Pues queda muy poco. Quedan diez minutos, chicos. A partir de ahora, cada minuto que vaya bajando. Quiero que todo el mundo ponga exclamación o hashtag, perdón, hashtag nueve, hashtag ocho, hashtag siete. Así todo el rato, ¿vale? Así va a estar muy rápido. Ahora cuando vean que queda nueve con algo, ponéis hashtag nueve. Después hashtag ocho. Así todo el rato. Puedes ver en resumen y busca. Vale, pero no spameis lo mismo, tío. Porque ya... O pon contexto. Pero no spameis por spamear que te van a silenciar. Vale. Perfecto, vamos tirando. Vale, Gabriel, tuve con uno... Con algo. Está mejor... Mejor que vaya al red bike. Vale. No duermes y es que duermo. Pero aquí en España son las diez de la mañana. O normalmente casi no duermo, pero igual eso no tiene nada que ver. Eh, espérate Game Extreme. Espérate una... Un... Espérate diez minutos a ver qué pasa. Por si acaso. Si bien descuento en sede de club y aumento en fleca. ¿Te imaginas? Es que... La rabia que tendría por dentro. Si ahora en vez de poner el callo, ponen contratos. Imagínate que pongan contratos. Es decir... La verdad que... La verdad que sería, tío... No lo van a hacer porque no son golpes. Pero imagínate que ponen... Bueno, son mini golpes, pero no son golpes como dicen. Pero imagínate eso, tío. Ay, Dios. Aquí alguien muere. Alguien muere ahí. Los de Rockstar mueren. Vale, vamos. Más allá figura del pajín en Calle o XD. Nah, ya no he pegado el... Pero no he dejado el pajín, tío. Madre mía. De locos. Una decepción, sí. En vez de caer el doble de dinero, carreras en terrestres. No, no, no. Eso no. Eh... Ponen eso y aparto la pantalla. Y aparto la pantalla del instituto. Ah, qué bien. No, si ponen eso... No, no, ahí muy bien. No, ahí muy bien. Y por favor, Rockstar. Una vez que te pedimos una buena semana. Por favor, hazlo. Y hemos tenido un mes de los golpes. Y después, ya que estás, también dame una pista al DLC, ¿no? En plan, un cuerpo o algo así. No va a ser lo mismo a eso. Hago una pista al DLC. Llegué tarde, pero aquí estoy. Don Comedia, bienvenido. ¿Cómo estás? Está pajeando y custodiando. Uy, uy, uy. Bienvenido, Don Comedia. ¿Cómo estás? Porfa, que ponga por dos en golpe al fleca. Uy, ya ves, eh. Si ponen contrato por mí, está bien. Porque se hacen súper rápido, está bien, es cierto. Vale, él está yendo por la caja, ¿verdad? Sí, estamos en la última reta. Ocho minutos quedan. Está llegando. ¿Quién es este? El rey va a estar llegando. El Gabriel está aquí. Gabriel va a ser rojo, tío, eh. Ojo, que tengo... Uh, qué guapo que tengo esas cosas. Me las voy a guardar, esto, eh. Esto me lo guardo yo, las bengalas. Qué guapo. Tengo bengalas. Voy a hacer un otro guardado cuando se acabe esto. Tengo bengalas. ¡Mira, mira, bengalas! Hostia, qué guapo. Eso funciona. Eso funciona. Ah, vale. Uh, qué guapo. ¡Para, emoción! Que tengo bengalas. ¿Te gustó que un fiera el Nightbot? No, el Nightbot es muy fácil. Qué buena foto haría esto, eh. En plan, espérate. ¿Qué hace? Así. Uh. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Y encima... Ponte tú, Gabriel, ponte tú. No, o sea, se las han gastado. Si sale hoy Pantera, hoy me rapo. Misis eso. Ocho minutos para la decepción. Ocho minutos para la... Para la semana. Ah, sí. Y se han derechado en el que agreguen revender el vehículo a jugadores. Oh, estaría guapo eso. Vale, Rick va a estar pillando la caja. Club nocturno. Gerardo. Ahora viene un paquete. Imagínate que ahora viene... Un ataque, un ataque aéreo. Perfecto. Vale. La toquita, ya está. Se ha intentado almacenar el otro. Me peta todo, tío. Vale. Si disparas una mingada y después un misil te le dijeron... Sí, es verdad. Eso está guapo eso. Sí, sí, sí. Vale, ya lo ha entregado, ¿verdad? Entregado. Perfecto. Ya está. Agua auto guardando, entonces. Si no sale la Pantera, le robo la empresa. Robo que sale y le pongo. Arena Board. Arena Board. O sea, Arena Board, tío. Vale. Quedan siete minutos. Es que ya tenemos que hacer una misión más y todo, tío. Imagínate, eh. Vale. Mientras estamos aquí esperando. Voy a poner la reaparición en el... En el de esto. Espérate. Voy a poner la reaparición un segundo aquí en el ático del casino. Ya, sí. LDR. Esperemos que no, tío. ¿Eres uno en PVP? No. Ok. Vamos a poner la reaparición aquí en el... ¿Dónde está? A ver. Espérate. Sede. Almacén. Búnker. Y ahí queda muy poco tiempo. Ático. Vale. Ático. Hacemos un auto guardado. Y vamos a poner la batalla comercial. Auto guardado, por favor. Guárate. Y ya está. Perfecto. Vamos a poner la batalla comercial. Quiero mi batalla comercial. Vehículos. Tero bite. O presos. Perfecto. Música épica para más emoción. No, no, no. Todo tiene derechos. Autor hoy en día. ¿Cuál crees que es el mejor negocio? Yo te diría solamente... Es que... El mejor en sí... Yo creo que no uso el mejor. Importaciones está muy bien. Y cajas, por ejemplo. Yo uso más moteros hoy en día, creo. YouTube ya me mandó correo de que van a meter mejoras en el contrato. Que nadie firma. Pero tienes que cumplir. O sea, arreglas y... Ah, a mí también. Me ha mandado un correo con eso, sí. Y ahora que vamos a XD. Yo voy con mi opresor. Vale. Vale. Es verdad. Hay dos Chaviers, tío. Ahí me parece que se ha hecho dos cuenazón, tío. Vale, ya está. Ese está ido bloqueado. Ese está ido bloqueado. Vale, es verdad. Lo que ha dicho el Chavier es que hay dos, tío. Cierto, ese está ido fuera. Ahí habían dos, tío. Ese no sé qué le ha pasado. Me encantan tus directos. Espero que me respondas cuando sea tu próximo directo. En YouTube seguramente será el domingo. Sí, en YouTube será el domingo. Lo demás... ¿Dónde está la pata de comer? Te da un segundo. Uy, dro. Madre mía, ¿eh? Vale. Me da un segundo. ¿Dónde está la pata de comer? Está aquí, está aquí. Dale, dale, dale. Corre, corre, corre. Quedan cinco minutos. Bueno, Álvaro. Si sale la pantera, hoy la pongo. Ah, vale. Qué fin. Vale. Cuando me decía que salió la pantera, Mystic solo una vez ha salido. A mí igual me pasó. Te insultaba y ponía, o me vengo. Ya, muy raro. No pasa nada. Ese ya... La gente ya sabe. Los modos ya saben cuál es el tral. Igual no. Es un poco raro eso también. Porque en sí, el mensaje ni sale. Está en revisión. Los modos van a ocultar y ya está. Pierde el tiempo. ¡Cinco minutos! ¡No! Déjame conducir. Rick, déjame conducir. Por favor, esa cosa está loquísima. Esta cosa está loquísima. Esto está muy guay. Esto se puede tener. Ah, claro. Creo que se puede. Con este blindaje. Ponte la metralleta. Ponte la metralleta. Ponte arriba. ¡Ya ves! De una, reventarse a todos con esto. Buenos días, 4 gramos. ¿Cómo estás? Y se sube. ¡Súbete, súbete! Ahí, ahí, ahí está. ¡Ah! Vale. Ya ves, qué cheto. Quedan 4 minutos, ¿eh? Perfecto. Qué guapo. La técnica. Sí, está chula, está chula, ¿eh? Aunque esto es trato de un misil. Está fuera, ¿verdad? Un misil esto hace pum. Pero igualmente está chulo. Vamos llegando. Perfecto. 4 minutos quedan ahora mismo. Ya, hashtag 3. Dale, ya, ya. Vamos. Ay, por favor, eh, Rockstar. Una buena semanita. Toca callo. Hemos visto toca callo. En plan, si no toca callo, no tengo ni idea de qué vamos a hacer. Buah, Isaac, joder, ¿eh? Eh, está asustado. Lorik lo relea, Lorik lo relea. Eh, hashtag en cuarto te soñé. Uy, no. Vale. Ah, hay gente aquí que se está pasando bastante. Hay gente aquí que está muy rara hoy, ¿eh? Vale. Y no sé por qué aquí está. Hace youtuber de Clash Royale. Claro que sí. Ahora mismo. Si sale la pantera, me besa el rubio. Perfecto. ¿Qué te sientes ser famoso en G5? No soy famoso en G5, tío. Qué va. Eh, ¿cómo puedo compartir tu directo? Eh, ¿tenéis un botoncito arriba que pone compartir? Una flechita hacia la derecha. Ahí te he dejado compartir a la gente. Vale, recuerda, chicos, la gente que me siga por tweets, pues también, si le puedes dar a seguir, si te gustan directo, si quieres ver más. Encima, en el comentario fijado, o si no ponen exclamación, tweets, tenéis ahí el tweet justo en el comentario fijado. Eh, este fin de semana no tenemos un directo extensible y la gente que se quiera pasar por ahí, pues se agradece mucho. Vale. ¡Oh, me vengo! Vale, perfecto. Eh, y gracias por si no hay por tweets también a... A Pancho Panther, a ByAndel773 por tweets. A Dex12, gracias por si no hay por tweets también, se agradece mucho. Hoy es noche de sexo, mística, ¿sí? Hostia. En Ángel está raro también, todos andan muy raros, eh. Vale, que tal vez tiene por tweets también a Dex12, perfecto. Al final va a ser el golpe de fin del mundo. Que va, yo estoy bien. Vale. Ya está, pues quedan... ¿Cuánto tiempo queda? Me quedan dos minutos. Quedan dos minutos nada más. Nos preparamos. Voy con... Oh, qué guapo este coche, es verdad. Yo no sabía que tenía este coche, eh. Está potente esto. Vamos a ir al ático. Vamos a... Como sea, vamos a desear un poquito. Vamos a rezar un poquito. Vamos a ir al ático primero. Felipe de las llaves. No, me las tenía que dar. Se lo ha olvidado ese pendejo. Vale, como dice el callo. Oh, la rayada con las farolas, tío. Ya que estaba bien eso, eh. La rayada con las farolas, como siempre. Eh, Francisco, tenemos 11 crew. Pone exclamación crew. Y la 11 creo que hay huecos aún, ¿no? Por lo que vi, por lo visto, todos la ponen menos yo. No, menos yo tampoco, no te preocupes. Son las 3.23. Sí, está muy bien la hora, eh. Increíble. Oh, hostia. Sesión solo de 3. Sesión de 3. Ah, qué bien. Vale. Queda... Queda un minuto y medio, eh. Vamos a rezar. Vamos a rezar todos. Voy a quitar el modo lento. Y para desear la suerte... Un segundo. Ahí. Vamos a quitar el modo lento un segundo. Y gracias por esos 500 me gusta. Quitamos el modo lento, vale. Para desear la suerte, vamos a todos spamear la letra R de Rockstar. Todos, todos, de una. Ya está, ya no hay modo lento. Vamos a spamearlo a saco, no se necesitan a nadie. Vale. Vamos a spamear la letra R a saco. Quiero ver una spamea de chat brutal ahora mismo. Esto es la suerte. A ver si está con nosotros. A ver, la gente que diga, no está la semana aún. Estamos aquí entrando nada más. Quedan 40 segundos y ahora reiniciamos. Vale, a ver. Hostia, cuántos comentarios. Hostia, hostia. Están todos en revisión. Mods, dadle a quitar la revisión. Están todos en revisión, tío. ¿What? No soy ni uno. Están todos en revisión casi. Dios. Yo los estoy viendo todos ahora mismo, eh. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Están todos en revisión. Todos. Mira, mira. A ver si sale. Están todos en revisión. Están todos en revisión. Todas las R que hay. Todas las R que hay están en revisión. Hostia, eso no. Vale, vamos a cerrar la aplicación ya. 10 segundos. Cerramos la aplicación. Ay, Dios mío. Confío, confío. Ya está, ya está. Ahora ya dejamos las R. Ah, el Matías le sabe, eh. Que no se ven las R, tío. Bueno, si queréis spamear, no se ven las R. Igual no pasa nada. Algunos no se ven. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me mató hoy tampoco. Los mongos a él tampoco. No hay que tampoco. Sin más. Los miembros tenéis la R de Rockstar, de una. Ok, entramos ya. Vamos. ¿Van a ir tardes o no? No, Jair, no me digas si vienen contratos. No me digas si vienen contratos que me pones nervioso. Vale. Ahora sí, que me hago una pregunta no tengo ni idea de lo que pone porque salta más rápido que otra cosa. Eh, grande Legendary. Vamos, vamos a por las bonificaciones. Y bienvenidos a esas 777 personas. Uf, qué buen número. Eh, vale, ya está, ya está. Ya no te falta poner R, eh, chicos. Ya está. Saludos a Eki, ¿cómo estás? Lo que me cuesta leer el chat ahora mismo, eh, tío. No puedo leer nada. Saludos a Eki otra vez, que está por ahí. Ok. ¿A Mogus? ¿A Mogus? Vamos a por ese contrato. Sí, vamos a por esos contratos. Claro que sí. Ay, madre mía. Vale, va. A lo mejor va tarde, eh, lo digo. A lo mejor esta vez no entra. A veces tarda entrar a las 2, 3 veces. Es sutilín. Se desmaña. Vale, ya está. Voy a poner un poco más lento mejor. Pongo un poco más lento, chicos. Creo que hace falta un poco más lento ahora mismo. Espérate. Un poquito. Voy a poner 6 segundos más lento. 6 segundos más lento. Ok. Ya está. Ay, sí. Un poco más lento. Un poquito. R, real hasta la muerte. Minigo empezó al doble. No. Claro. Estoy aquí con el tweet. Y no sé qué han dicho de Prime Gaming. No hay nada de Prime Gaming en el momento. No hay nada de Prime. Prime Gaming. No hay nada. Cristiano Messi. Ese bicho sexual hoy en día ya. Vale. Saludos, Marco. ¿Cómo estás? Vamos, Rosa. ¿Se puede? ¿Damos algo bueno? Exacto. Tengo el tweet aquí abierto. No hay ni Dios de momento de cosas de tweet. ¿Verdad? ¿Que no? No, no hay nada. No hay nada de Prime Gaming. Nada. Sí, tío. Muy raro. Saludos, Leonel. Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenido, máquina. ¿Cuánto lo dejo ahí para que la gente diga eso? La calidad de la Play. La calidad de la Play es la de toda vida. Simplemente que tenía más saturación mi capturadora. Sí, ya me he arrepentido de la R, sí. No, no era eso, sino que me daba igual. Pero el problema es que estaban todos los mensajes en revisar. Y le tenía que dar a aceptar a cada uno para que salga. Por eso ya no quería hacer. Saludos, Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Among Us. ¿Qué tal, Agus? Bienvenido. ¿Cómo estás? A lo mejor es que la R no quiere. Si ponemos otra palabra, por ejemplo. Yo creo que sí. En plan, otra palabra. ¿Pero quién se atreve a hacer callo y buscar a la Pantera? Yo sí. Yo con... De eso se ve toda la semana. Yo buscaré. Haré un callo o dos. A ver si me sale. Sí. En plan, para buscar... En plan, solo la investigación nada más, eh. Saludos, Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido. R de Rubir. Ok, online. Sesión, amigos. No, invitación. A lo mejor no está. A veces va tarde la semana, eh. Exacto. Lo que es Black Friday. Si hoy no hay muy buenos descuentos, entonces saldrán mañana. Porque el año pasado, no sé si salió hoy o mañana. En plan, hoy o el viernes en verdad en Black Friday. No lo sé. Pero eso ya hoy o mañana tenemos lo de Black Friday. ¿Cuánto hoy me saludas en tu video de bonificaciones? No saludo a Comedia, tío. Por precio, no sé. No puedo saludar. Bueno, a ver. No me quiero vender por dinero por saludar. Estoy bien, tío. Si defensa esto, que queda donar, se parece mucho. Pero igual, para saludar, tío. Que tengo que... No me he olvidado, parece. Que si no te debería saludar bastantes. Creo que se refería a eso. Creo que sí. Vale. Wolfram por dos en el directo de los NPC. Salió en gan en triples. Y ya está. No, no, no. ¿Cuánto queda para que salga? Ya está. Ahora toca. Sas. Es muy Sas. Pide pasta. Un saludo de modificaciones 50. 50, sí, sí, no, no. Hay gente que me ha dicho eso. Me ha dicho, sí, te doy. No me saludas. No saludo en vídeo nuevamente. A no ser que sea una excepción ahí. Vale. Nadie va a ver su Streamlabs. Cada 25% solo pondrá en mantera. Y tengo razón. Sí. No, bueno, 50. No he puesto 1,5 una vez. 1,25 nunca ha salido. Pero bueno. Bonificación sirve. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. A lo mejor no está ni la semana de momento. A lo mejor no cargó ni la semana. A veces va un poco tarde. Jean Torres, bien, tío. Aquí estamos. ¿Qué tal, droga? Ahí está. 5 pantera. Ya, sí, exacto. Sí, el zorruso. A lo mejor no ha cambiado la semana. Sí, a veces tarda un poquito, ¿eh? No, si ahora no está, pues vamos a reiniciar. No pasa nada. A veces tarda un poquito, pero eso se aprecia. Sí, el zorruso está, no ha cambiado la semana. Vale, sí, el zorruso. Sí, el zorruso sigue. Vale, vamos a reiniciar. Eso a veces no pasó lo mismo la semana pasada, chicos. ¿Sale Mr. Vendido? No, no sale Mr. Vendido. No sale Mr. Vendido. Vale, seguimos. Vamos bien. Aún no carga. A veces no carga. Pero no pasa nada. No pasa nada. Son cosas... Cada semana es lo mismo, ¿eh? En blanco, todo el mundo reinicia hasta que le salga. Reinicia, perro. Ya estoy reiniciando, perro. Vale. Un saludo al Julio. Amogas con tenis. Felicidades por todo lo que conseguiste. Te he sido desde cerca de 30k. Muchas gracias, Frank. Te agradezco mucho, tío. Me suena mucho tu nombre. ¿Cómo estás? Ya me acuerdo, Tim. Bienvenido. Rockstar R. Todo el mundo está poniendo Rockstar y Carapayas ahora mismo. Igual. A veces pasa que tenemos que volver a buscarlo. La gente piensa que solo soy yo. Se van a todo directo, vuelven y dicen Ah, no, es verdad que es para todos. En el caño es mejor solo o acompañado. Depende de qué objetivo tengas. ¿Qué tal, Gael? Bienvenido. ¿Cómo estás? Te invito a unos tacos. Muchas gracias. Ahora voy para allá. Sergiskan, bienvenido. ¿Cómo estamos? Rockstar Payaso, claro que sí. Ok. Es la buena, ¿eh? Lo estoy notando. Está bajando. Lo estoy notando la energía, las fuerzas. Y si mis servicios dan a 100.000 euros. Buah, tope dedico, ¿eh? Les saludo 50 veces en un mes entero. Eh, sas, tin, 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 tin. Petarpe, no, no. Eh, ojo y sale Pantera ahí por dos. Tenemos fe y la familia lo excepciona a Rockstar, claro que no. ¿Te imaginas que no hayan hecho nada con Callo? Es que... Hoy sale Black Friday. Creo que es mañana Black Friday. El año pasado metieron Black Friday solo el viernes, no el jueves. Yo pensé lo mismo, pero me han dicho por aquí que el Black Friday en verdad lo activaron nada más el viernes. El viernes hasta el domingo creo que era. Pero hoy tocaría Black Friday también si solo actualizaran hoy. Pero dicen que mañana lo harán, pero no lo sé ahora miraremos. Si vemos que hay muy buenos descuentos, podemos decir que es Black Friday entonces. Ángel han silenciado. Eh... Ah, carneja. Ah, Rick. Bueno, a ver, Ángel, tranquilo. Tampoco os paséis con Rockstar porque los mods a veces silencian, ¿vale? El Ángel ha pillado 5 minutos. Rockstar, bromita. Eh, sí, Enrique, estábamos a veces. Gato, sí, el gato, el gato está bien, ¿eh? El gato está muy épico. La laguna, antes me enseñó, me dijo, enseñanos el gato. ¿Por qué está tratando de encargar historia? Porque están cargando cosas ahí dentro. Están entrando cosas. Sí, están entrando cosas. Están aquí. ¡Uy! ¡Uy! Mira esta cosa. Esta sí que es una pantera, chaval. Esa es la pantera que hace falta. Esta pantera, madre mía, ¿eh? Tres millones a esta pantera. Mira qué grande que es, tío. Me cago en todo. Vale. Esta pantera como que sí. Esta sí que es una pantera, chaval. Vale. ¡Uy! Vamos para allá. Buenas, vamos a ver qué posiciona. Vamos a ver qué posiciona. Bromita, bromita, exacto. Vale, online. Sesión de bromitación. Vale. A ver si carga. Y ahora que se me ha venido Kevin, ¿cómo estás? Esta pantera, ¿cómo salió? Uf, hace ya bastante, ¿eh? Se vienen cosas buenas y esperemos. Este es un depredador felino, exacto, ¿eh? Ha vuelto a dormir. ¿Habéis visto lo rápido que ha dado a dormir? Ya, ha vuelto a ir a dormir. Da igual. Se fue. ¿Por qué no me... ¿Por qué no me... ¿Por qué no me te que se va a adoptar gatos? Ya ves. Vale. Rockstar, bromita. Yo yendo con la mafia a matar a Rockstar. A ver. Eh... Rockstar. Break by, tranqui. Break by. No quites ningún mensaje. Break by. Dale a aceptar todo y ya está. ¿Qué cosa crees que me ponen de oferta? No lo sé, Rodrigo, ¿eh? Si ponen Black Friday hoy, pues... Alguna cosita épica. Pero yo creo que Black Friday, como dijo uno antes, lo pondrán mañana nada más. Porque Black Friday el año pasado, pues, era el viernes, en vez de el jueves. El viernes hasta el domingo, lunes, creo que fue. ¿Qué no se atrase? Bueno, ya son y 27. A ver si está. Si no está ahora, no lo sé. Es cuestión de ir probando hasta que salga, ¿eh? Ya, el gato en su mente está literalmente diciendo ¡Qué pesado este tío! No sé si es o no lo que te vistes. Voy a comer en lo que te vistes. ¿What? ¿What? ¿Qué acabo de leer? Es que es demasiado cansado de ser famosa con Luke? Sí, sí, ya lo sé. Tiene una vida muy difícil. Vale. El Kevin, nada. Bueno, sin más cosas. Cosas. El gato tiene los mismos gustos que tengo. Dormir a saco, ¿no? A cruzar los dedos, sí. Si no está ahora. Es cuestión, ya lo he dicho muchas veces, pero hay gente que es nueva aquí. Cada semana es lo mismo. Es cuestión de ir iniciando la semana hasta que salga. Una semana sale temprano, otra sale tarde. Cosas que pasan. Rockstar. Aquí iniciando con una mano. ¿Qué tal? ¿It's Dog? Bienvenido. Vale, sigue bien. Por ejemplo, sigue. Aquí empezamos bien, porque Rockstar aquí está haciendo la relación. Vamos a esperar más de lo habitual. Vale. Ya salió la actualización. De momento no. Vale. Una buena sin bonificación. Si no estás ni jugando de T-Rex, estás en el listy. Vale. Supongo, no lo sé. A menos eso de esta última semana. Creo que eras tú. ¿Qué puede ser el acto? De momento no ha cargado. Bromita. Ahora todo el mundo tiene que spamear. Bromita en el chat. Soy youtuber y me gustaría colaborar contigo para hacer un T-Cero semanal. Esos tipos de vídeos normalmente no... O sea, colaborar sería muy raro. Yo no hago colaboraciones. He hecho una en todo el canal y de momento ya estoy bien. Pero gracias igual. ¿Cómo te ha ido, Bajín? Bromita. Bromita. A todo el mundo que ponga bromita en el chat. La bromita en Rockstar. Me cago en todo en la bromita esta. Vale. Es que la gente dice, a lo mejor sale y media. No, porque hay semanas que sale. Hay 20, hay 22, hay 23. Pero estas semanas, Rockstar está literalmente de fiesta, tío. Lo sacan ahí 30 y no sé qué, no sé cuántos. Vale. Bromita, bromita. Exacto. Muy buena bromita. ¿Qué piensas de Gran Trilogy? Bien, pero me parece una mierda que pase en su departamento de GTA y Red Dead a la Trilogy. Mystic God. Exacto. Esa es la mejor palabra. Mystic God. Esa es la mejor palabra que he visto. Perfecto. Bromita, bromita, bromita. Exacto. ¿Cuánta bromita? Es como se está catarrizado. El coche del podium cambia. ¿Cuánto te mide? Uy, Andrés, qué preguntas son estas. Eh, bromita, bromita. Vale. Está el RH8 en el casino. ¿Qué va a ser eso? ¿Te imaginas que es como Pogan un coche gratis en el casino ya? Aquí acaba todo, eh. Ahí acaba todo. Vale. Ay, Dios mío. Hostia, cuánta bromita. Mystic Sim. Eh, un chicerete. Vamos a leer los contratos. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Bromita, vamos a quedar así. Reinicio contigo y salgo con el Cosatka. Si está la Actus, seré primero en decir si está la Pantera Buena. Bueno, tú, tarda mucho en entrar, eh. Tarda mucho en entrar. Algo están haciendo. Tarda mucho en entrar, tío, ahora. O sea, tarda mucho. Me estoy aburriendo y todo. Tarda muchísimo. Bromita, no, bromita no. Exacto. ¿Te consideras NPC? Sí. Eh... Miss Gatagot. Sí, Gatagot. Exacto. De una. Eh... Ya te irá gratis. El canjari en la ruleta, bromita. Está tardando, eh. Tarda como el doble. A mí ahora en la tarde no me entraba. No te entraba, hostia. Vale. Bromita. Va con... Eh... Va con una bomba. ¿Dónde trabaja, rockstar? ¿Qué puedo hacer con un peso? Hostia, no lo sé, tío, eh. Capaz que estén viendo por sectores. Sí. Vale. Online. ¿Te imaginas que dicen... Ay, bueno, perdón. El sector de GTA Online se ha olvidado de la semana. La semana que viene seguimos. Sí, anda. Vale. Ya que están todos con la trilogía... Imagínate eso, tío. Imagínate eso. Ya que están con la trilogía y dicen... La semana se queda lo mismo, tres semanas, mientras solucionan la trilogía. Yaciel, muchas gracias por ser miembro, tío. Bienvenido a la familia de Mystic Cracks. Gracias por ese micromis. Gracias mucho. Bromita, bromita. Una gran bromita, eh. Es que Rockstar sí toca demasiada moral. Sí, en plan, eso... Se la busca mucho, yo creo, el Rockstar, eh. O soy yo que tengo muy poca paciencia, pero a mí me raya mucho. Eh... Pantera. No. Doble dinero. Claro que sí. Doble dinero en carrera. Uf, ya ves. Lo estoy viendo venir ya. Doble dinero en carreras. Tenemos también... Yo creo que habrá una cosa de triple. Modo adversario un triple, claro que sí. Y también ya que estamos estará la FAG en descuento. El Panto. Y quizás, quizás este... La Hakuchou. No, ¿te imaginas? Esa es la próxima semana. Está dormido, sí. Nunca espero nada y aún así sigue logrando decepcionarme. Es que es eso. Vale. Peruano. Vale. Bromita. Lo siento por la tarde. No te preocupes. Estás bien. No te preocupes, tío. Muchas gracias por convertirte en miembro. Se lo hace mucho. A ver. Pantera. No. 50 en descuento prostitutas. Es la pantera. La pantera ya... Va, la pantera ya está. ¿Te imaginas que aún no está la semana? Son y 32 ahora mismo. Bueno, no voy a decir nada porque un día salió literalmente 3 horas tarde, chicos. Por lo tanto... Yo nada más. Yo nada más digo eso. Pero hoy no va a ser el caso, ¿verdad? Vamos a tener el zorruso. Aquí aún está el zorruso. Pero... Pero... No, espérate. No está el zorruso. Si el coche es blanco... ¡No! ¡El coche es blanco! ¡Joder! ¿Tú de dónde está la semana, tío? Rockstar, que son y 30. Y 33. Cada semana más peor, eh, tío. Es increíble. Son y 33, tío. Es como si fuera mi culpa ahora mismo. Son y 33. Me cago en todo. Vale. ¡Jolín! Son y 33, tío. Lo sacas ahí 20. ¿Por qué vas 3 minutos tarde? Vale. Despierta tu robot, tío. Que voy a la semana. ¿Qué conviene mejor? ¿El penthouse o el yate? El penthouse solamente. Música de crítica. Música de crítica ahora mismo. Se han dormido. Es que es increíble, tío. Bromita. Sí, otra vez. Para ver, bromita. Si queréis, otra vez voy a beber agua. Es increíble. No sé... No sé qué... Cada semana ya es lo mismo, eh. ¿Qué han hecho con su compañía, tío? Es increíble. Vale. Es increíble. El Carlos. El Carlos va a borrarse el oro. ¿Qué horas son en España? En España son las 10.33. Muchas gracias. Ahí está. El emoji. Eso está guapo. El sticker de mierda, eh. Eso está muy bien. Que haga donaciones con ese sticker. Es un máquina. Eso está muy bien. Gracias por ser un 9 pesos mexicanos. Nos agradece mucho. El super sticker con el símbolo de cosa. Nos agarramos a bonitas con Rockstar. Ya ves, eh, tío. Hay que comprarse un DLC para acceder a la semana. Ya ves. Sí, ¿te imaginas? Comprarse otra cosa. Ahí está. Gracias por la donación. Se hace mucho. Se desespera. La anterior la sacaron 10.32. Ya. Son las 74 ahora mismo. Ah, de igual. Ya saldrá. ¿Qué tal, Nixmonas? Hola mucho hate. Ya ves, demasiado. Vale. Ahí está el emoji. A ver. ¿Qué es más inútil? El yate al máximo el avión de oro. Los dos. Completamente mierda. Diría el Luxor es más inútil solamente. Aún así. Aún no pusieron la actualización. No te pongas a reiniciar que no la han puesto. Aún en Twitter sale. No, pero en Twitter van tope de tarde. Twitter la ponen cuando ya está el resumen. Twitter, no te preocupes. Ojalá Twitter te dijera cuando está. Twitter lo ponen tope de tarde, tío. Lo ponen aquí media hora, Twitter. Cuando tienen el resumen. Las semanas salen mucho antes. Saludos, Dekis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Viva Cristo Rey. El Luxor. ¿Rockstar será funcionando de estado? ¿Serán funcionarios de estado? Sí. Todo tarde. Está todo tarde. El Retrol, Rockstar. Retrol. La bromita. La bromita del año. Espérame. Espame como una rata. Cuidado, pa. Acepté a Cristo Rey en mi corazón. Rockstar no pone la actualización semanal. Ah, sos Retrol. De momento nada. Estamos aquí esperando que cargue la semana. Gracias Manuel por esos besos mexicanos. Salve mucho. Ay, el emoji este. Madre mía. No salve por la donación. ¿Qué tal? David, bienvenido. ¿Cómo estamos? Vale. Bien, aquí estamos. Bien, bien, bien. Esperando la semana nada más ahora. Online. Sesión. Permitación. Vale, a ver. Sony 35 ahora mismo. Ahí está la donación. Salve mucho, Manuel. A ver. Dejando sin espamana. Yo con las panas yendo por Rockstar. El bot que pone el reinicio también fue asignado a arreglar la trilogía. No, 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 no. Eso no te imaginas, tío. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Es lo que estaba diciendo ya hace un segundo. ¿Soy 6 pesos? ¿Cómo? Eh... El Rockstar me tiene miedo. Ahí voy a Rockstar. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Yo lo que estaba diciendo ya antes es lo del bote este que pone la semana. Imagínate eso. La ropa por dos. Ya ves. ¿Qué coches saldrán los retos? No se sabe. Miramos ahora. De momento es al zorruso. Si llevamos un coche blanco en el podium, sabemos que no lo han cambiado. Este empenio. 10 pesos. El este empenio. Vale. Pam. Ok. Seguimos, va. Y vamos. Ya de paso. Dejad un like si queréis. Sí, cosa. Le dice mucho. Bueno, si queréis. Si podéis, mejor dicho. Dejad un me gusta. Dejad un me gusta. Dejad un me gusta. Dejad un me gusta. Dejad un me gusta ya de ya. Es increíble. Dejad un me gusta 8. El bot está en colapso por la trilogía. Sí, el bot. Ya faltaría eso. Esta es la buena. Esta es la buena, ¿no? Si no es la buena, vamos muy mal, tío. Si no es la buena. Es que la semana pasada lo pusieron media hora tarde, más o menos. Hay 40, me acuerdo, lo pusieron. Ahora son 37. Pero es que si no tiene sentido que lo pongan tarde. Porque es simplemente darle un botón. En plan. Simplemente darle a un botón y magia. En plan. Ya lo tienen listo desde hace solamente unos días. O ya lo tienen preprogramado y todo. Si es el mes de los golpes ya te dan claro lo que van a hacer. Es darle un botón y listo. Vale. Es que me cago en ti, Rockstar, en serio. Cada día vamos peor, ¿eh? Cada día vamos peor con tus horarios. Vale. Cada día peor con tus horarios, ¿eh, tío? Me cago en todo. El guardia del botón se quedó dormido. Sí, se quedó dormido ahí. ¿Quiénes ha citado que viola a Rockstar? ¿Cómo? Ay, compadre. Me estoy cesando ya, ¿eh? Me estoy cesando ya. Rockstar, por favor. Eso es una broma ya. Es una broma. ¿Mufaste? ¿Cara cuándo estás haciendo directo en Twitch? Ya te ahorraremos uno. Tremenda mufa. Ya, tremenda. Qué bien, ¿eh, tío? Qué bien. ¿Cómo me ponen esos ojos? ¿Cómo me ponen esos ojos? Mundo campaña en doble llave, claro que sí. ¿Cuándo sale la autorización para PC5? ¿En marzo era, creo? Marzo. Un saludo a Garfield. Voy a comer una galleta de estrés. Sí ha salido el torado en la ruleta este año. Sí ha salido, creo. Reacciona MrBeast. Ya ves, voy a ver el video del Hulk a la mar, tío. Eso, ¿eh? No, no, no. Seguimos. Ahora saldrá, ahora saldrá. Es lo que he dicho. A veces va tarde, chicos. Es lo que tiene. A veces va tarde. No nos gusta, pero no podemos hacer nada. Nadie puede hacer nada. Estamos aquí esperando. Otra música para animar, ¿no? Esta está bien. Esta es lo que se llama música sin copyright. Está muy bien. Está muy épico. Ahí estamos. Mi abuela en la ruleta. Joder, ¿eh? Vale. Bueno, al menos has dicho la tuya. Por lo tanto, no pasa nada. Michael en Rockstar, ¿va? ¿Cuándo sale la actualización para PC5? En marzo, te he dicho. Marzo. Si tardan en poner la semana, imagínate lo que tarda el DLC. ¡Wow! El DLC... No, el DLC lo ponen bien porque es actualizar el juego. El DLC, vaya locura, fue esa. Al directo del DLC, chicos, ¿eh? Madre mía. Salió el deluxo de la actualización paraguaya. 21% descuenta en snacks. Madre mía. Me acuerdo. Cada semana no cambia. Cada semana el chat está el mismo de troll. Cuando esperamos a la semana, ¿eh? En plan... No cambia. Cada semana cuando estamos aquí esperando son la misma gente. Bueno, las mismas mierdas. Recuerda que hay más gente ocupada. Ya, ya, ya lo sé. Ya, ya, ya. Pero igual, en la actualización semanal no... ¿Sabes? Sí, hay gente que está ocupada de la trilogía. Pero igual, no debería... No debería haber ningún problema con esto de la... De la semana. Porque Rockstar nunca falla una semana. Nunca falla una semana, ¿eh? Se busca Rockstar. Por poner el tiempo a la gente. Se busca Rockstar. Salir a FAQ en la ruleta. Me puedes animar en play. En esta cuenta no agrego. Poné esta nomación. Ide si quieres y a ver si en la otra hay huecos. Se me murió mi ídolo, mi horario. Les cuento para llamar al Ester. Esta semana me gané dos carros en la ruleta casi, ¿no? No puedes ganar dos. Te puedes ganar uno y ese otro ya la otra lo das. Porque ya lo tienes. Seis en amigos. Bueno, presentación. Vale. Van a poner a la tía de Franklin en la ruleta. Es que madre mía. Sin más. Un segundito. La bicicleta es súper exclusiva. La bicicleta ya ves, ¿eh? Muy exclusiva esa. ¿Qué fue? Estamos aquí esperando, Karin. A ver que va tarde. De momento va tarde. Qué raro. ¡Va tarde! A ver si se buggea la ruleta. Ya, sí. Eso es cierto. Para eso me te conozco. Comentaré todo el rato. Estoy iniciando como tú. Y sale. Sería el primero en hacer recuperación. Bueno. Nosotros tienen ruleta. Felipe le dio las llaves. Me las tenía que dar. Está el cosa que en la ruleta. Vale. Visión. El visión. ¿Es el visión de la ruleta? El alzo ruso. Uno que podría salir es el visión o el squaddy. Y alguno más, creo. ¿Sabes quién es Benijo? El de Clash Royale ese. Los servidores de Rockstar no cargan porque están viendo peba pick. Cinco pesos. Cinco pesos. Cinco pesos. Vale. ¿Por qué te unes en una invitación en vez de una normal? Porque es más rápido. En plan. No. Y no tienes ningún problema. En las públicas está lleno de ratas. Y cargan. Va todo más saturado y más petado. Grande James. Sí. Es que bueno. Yo no escojo la hora. La escoge Rockstar naturalmente. Yo esta hora no me gustaría hacer directo tampoco. Pero. Mini pega. Mini pega. Dice el otro. Todavía está el bug de las ventanas. Ventanas del Kuruma. Llevan ya. Lleva. ¿Qué? Cinco meses. Cuatro meses. Cuatro meses. Cinco días. El Kuruma. Y sigue teniendo ventanas o cristales antibalas. Ahora recemos a Dios. Recemos a Dios. Y. ¿Es real? No. Dios no existe. Perfecto. Es que. ¿Qué me estás diciendo? Vamos a. Mira. Para que veáis. Ya tarda mucho. Ya tarda mucho. Tarda mucho esto. Mira. Para que veáis. Eh. Son los mismos descuentos. Vale. Mira. Yo. Ah. Me dice que esta es la buena hora. Porque son y cuarenta. Vamos a volver a probar ahora. Mira. Sí. Está el perreco. Está lo mismo. Está lo mismo. Vamos a dar una oportunidad más. Le damos una oportunidad más. Porque. La semana pasada salió y cuarenta. Vamos a entrar ahora otra vez. Bueno. Y cuarenta. Y uno cuarenta y dos. Son y cuarenta y dos. Vamos a volver a probar ahora. Si no va ahora. No tengo ni idea. ¿Qué vamos a hacer? Paramos una vez más. Le damos todos una oportunidad. A ver qué pasa. El horario. No. Es que el horario. Lo que pasa. El loritime lo pienso. Eso muchas veces. Pero. Es que las semanas salen en el margen de las diez veinte. Pero. Claro. No siempre es las diez veinte. Ahora son las diez cuarenta. A veces sale a las diez cincuenta. A veces a las diez veinticuatro. A veces a las diez treinta. No se sabe. Pero claro. Las semanas que tenemos más ganas. De. No. Ya existe. Joder. Ahora. Ahora me está con eso. Las semanas que queremos más. Siempre tardan. Siempre salen tarde. Las otras salen ahí. Veintidós. Veintiuno. Dale suerte. Siempre. En las oficinas. Bromita. Bromita. Sí. La bromita ya terminó. Como que Dios no existe. No. ¿Piensan comprarse la Play 5? Sí. Es que aquí no hay stock de aumento. Van a poner me atina ruleta. Uy no. Por dos. Ya más. Vale. Este. Tan. Hola Misty. ¿Cómo estamos? Ha salido la actualización semanal. Estamos aquí esperando. Mufador. Es un mufador. Estamos aquí esperando de la semana en el momento. Aún no ha salido. Fresca. Bromita llave. Está muy potente. Joder. Me lo voy a perder por tener que ir al patio. EF. Joder el patio, tío. Christian. Christian sigue diciendo PvP manco. Madre mía. Le dice Danai. Supongo. A mí no lo le dices. Yo no hago PvP. Estoy bien. ¿Te imaginas que salga Obama en la ruleta? ¿Para cuándo la verificación? Yo ya tengo la verificación. Yo ya tengo mi tic ahí, ¿no? ¿No tengo el tic o qué? Su madre, Roxas. Sí que lo tengo el tic, ¿verdad? Mira, mira, mira. Claro que sí que lo tengo. Vale. He puesto en Misty modo policía. Sí que lo tengo. José Miguel, bienvenido. ¿Cómo estamos? Sí que tengo el tic. Ahí tengo mi tic ahí de verificación. Sí que lo tengo. Sí que lo tengo. Ay, estamos aquí mirando a ver si sale. La pizza en la ruleta. A las 11 la mete. No, a las 11 no es. A las 11 son los DLCs. En la ruleta pondré un vídeo de la mujer de Madrazo con Trevor. Anchedad. 1,43 en CA. Gracias, Chasiel, por esos 9 pesos mexicanos con la cara enfadada. Vale, Chasiel se va expresando con los emoticonos de aquí. Los super stickers. 50% de descuento en... Vale, ya está, madre mía. Sin más, ya queda poco. Yo no quiero leer más esas cosas. Ahora sí me hiciste Rain Mystic. Dios no existe. No, eso... He dicho, si está el coche, te existe. Eso es toma. No está. A ver, vamos a volver a probar. Sonic 44. Es que yo no sé. Rockstar tampoco... Yo creo que Rockstar no piensa en la gente que está esperando. Gracias. Yo creo que la Rockstar no piensa... La Rockstar. Yo creo que Rockstar no piensa en la gente que estamos aquí esperando. Porque hay miles de gente. Yo hoy no sé si hay alguno más en directo. Creo que unos cuantos hay. Pero estamos principalmente esperando todos. Y Rockstar saca la semana, pues, venga. Un día a esta hora. Un día a 25. Otra a 40. Sácalo una hora fija, tío. Sí, para la próxima pondré media nomás de contador, tío. Hay que le den. ¿La bolsa online funciona? La bolsa online. Ah, la bolsa de dinero. No, no, no. La semana pasada salió 48. Sí, es que... Sí, no. No tiene sentido. Y después... Pero hace dos meses salía todo. Hay 20. Hay 20 clavados. Ni un segundo tarde. Ni un segundo tarde. Pero ahora esta semana salen todas tarde. No sé por qué. Y no sale tarde como... Ahora salía... En vez de 20 hay 30. No, salía 25. Hay 40. Sí, no tiene sentido. ¿Qué tal, Edgar? Bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hero Joe Clips? Bienvenido. ¿Qué tal, Hoplin? Saludos de Perú. Grande. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Y en mis sitios de existe? Vamos a ver a probar. Hostia, furro. No, 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 no. Vale. Es que estoy aquí, tío. No sé. La gente piensa que es culpa mía. Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy aquí esperando que salga la semana. Y ya está, tío. Yo estoy... Esto es Rockstar ya. Vale. Casi no. Yo no puedo hacer nada. Yo estoy aquí reiniciando. Y cuando salga la semana, pues perfecto. No tengo prisa. No te preocupes, Rockstar. Nada que lograr 50 vídeos. Ya está bien. Esta es la buena. Esta es la buena. Si no sale ahora... Bueno, yo voy a ir reiniciando. Yo voy a ir reiniciando hasta que salga. Pero, bro... ¡Ay, gracias a Dios! El visione. Me cago en ti. Vale, ya está. Exacto. Perfecto. DJ en el chat. Ahora sí, petarle el DJ en el chat como si no hubiera mañana. Petarlo, pero como... Guau. Ahí... Dios sí que existe, chicos. Sí que existe, Dios. Vale. Sí que existe. Me cago en todo. Vale. Perfecto. Ahora... ¡Uh, qué bonito encima! Está guapo, está chulo. Ahora sí que existe, Dios. Vale. Perfecto. Aparte de eso, ahora quiero ver lo demás. Para quienes están entrando, tenemos el visione. Dos millones y doscientos cincuenta mil. A ver. Vale. Black Friday será mañana, supuestamente. Pero, por si acaso, vamos a echar un vistacito porque a lo mejor es hoy. Pero... Igual, miramos, ¿vale? Hostia, aguanta. ¿Cuántos tickets he visto en el chat? Madre mía. Vale. Vamos a repasar un poquito todo. A ver qué está. A ver qué tenemos. Todo. Sí, siempre está. Vale, a ver. Y al final, miraremos también si está la querida cosa del encayo. Veremos. Ahí, vale. Eso está buggeado. Vale. Ya tenemos un bug. Eso no está. El PR4 no está. Vale. Ese tampoco está, creo. Bueno. Aparte de los descuentos. Se van a pasar. Dame otros descuentos, por favor. También, ¿no? Ya que estás. No, no me quieres dar más. No me quieres dar más. No. No. Qué bien. Ah, qué bien. Vale, bueno. Está muy bien eso, ¿eh? No, yo pondría un F, creo, ¿eh? Yo pondría un F. Yo pondría un F. Creo que nos hemos ilusionado un poco. Creo que nos hemos ilusionado un poquito. Estos descuentos son de la semana pasada, ¿eh, chicos? En plan, estos de aquí. ¿Dónde están? Espérate. Estos de aquí son de la semana pasada. Yo creo que nos hemos ilusionado. Ese es de la semana pasada también. Estos cuatro son de la semana pasada. Bueno. Sí. Por favor. Vale. Dinghy, vale. Semana de callo. Dinghy. De todo lo que me das. Me das dos barcos en descuento. De todo lo que me das. Me das dos barcos en descuento. ¿En serio? De todo lo que hay aquí. De otorreadores. De alconos. De esto. De anhelator. Me das un patrulla kurz. Y un dinghy armado. Hostia. Vale. Y cosacan descuento. Cosacan descuento. Perfecto. Cosacan descuento. Vale. Bien. Eso sí. Me siento muy intimado ahora mismo. Eso está en descuento. Perfecto. A ver. ¿Qué más? Legendary. No. Ya hemos visto. Ya hemos visto. Doctis. Ya te senté un descuento. Hoy sí. Ya te senté un descuento. Lo veo venir. No. No. Tampoco. Ok. Siguiente. Aquí no tenemos nada. Este siempre está gratis. Rockstar. Madre mía. No seas mamón. Rockstar. No seas mamón. Como dicen por aquí. A ver. Recordad. Sí. Mira. Este ya estaba. Creo. Hay vehículos y ya estaban. En plan. Creo que estos de aquí. Ah. No. 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 Vale. Estos son de esa semana. Vale. Madre mía. Yo tenía. En plan. Tenía un poco de expectativas. Pero no las tenía tan bajas. En serio. No las tenía tan bajas. Tenemos el. Bueno. Si queréis. Si queréis go cards. Go cards. Claro que sí. Y esta cosa de aquí también. Si lo queréis. Lo demás. Estos son de la semana pasada. Eso. Ignorarlos. Son de la semana pasada. Vale. Se ha vuelto a bokear. ¿Qué más? Tiene que haber una. Tiene que haber agua. Este se me está. Tiene que haber una pantera. O algo fijo. Porque si no. Voy a las bicicletas. Voy, voy, voy. No tiene nada. Tiene que haber una. Una pantera. O una unificación urgentemente. Esta semana es terrible. De momento. Ay no. Aquí no. Esta semana es terrible. Vale. Espera un segundo. For closures. Qué bien. Espérate. A dos cinco pesos. Dale. Venga. Ok. Aquí no hay nada. Miro eso por si acaso. Clubs tampoco hay nada. Instalaciones tampoco. Y bunker tampoco. Ok. ¿Qué más? Dynasty también por si acaso. Tiene que haber algo ahí. Ahora vamos al price de también. Tiene que haber alguna cosa. Tampoco hay nada. Hostia que viene chicos. Espérate. Lo puedes salvar una cosa. Dime que hay bonificaciones. ¿Qué bonificaciones hay aquí? Un segundo. ¿Cómo puede ser que una semana que sea temática cayó sea tan mala de momento? Pero todo puede cambiar si hay algo bueno en cayó. Todo puede cambiar. La cara va de mal. Y da bien. Carreas. Tenemos carreas o no? No sé. Nos vemos. El Matías está aquí. Vale. Carreas tampoco están por dos. Nada por aquí. Esto nunca está. Tampoco. 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 Rey de la Colina tampoco. Supermisiones tampoco están. Versus. Misiones. Han vuelto versus. Han vuelto cuatro versus. Qué bien. Y los demás no. Qué feo eso. Los que querían ese policorrupto. Rockstar ha dicho a tomar por culo policorrupto. Qué bien. Vaya cara de troll que llevan ahora mismo estos. Uf. La que van a liar con eso. Madre mía. Ok. Qué más. Han vuelto cuatro misiones versus. Vale. Tenemos por dos en tiempo extra. ¿Esto es de los paracaídas? ¿Es de los paracaídas esto? Vale. Por dos. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo que ha dicho Rockstar ahí. Rockstar ha puesto detrás de las misiones versus. Está puesto de las que no usa nadie. Ay, ay, ay. Vale. Aquí estamos con nada. Ok. Seguimos. Vamos a Price Drive. Ya. Pero esos versus no nos juega nadie. Esos versus son cuatro versus. Cuatro misiones versus que puedes peter para atrás y verlas que no hay nada. No hay nada interesante. Ok. Más. Tenemos bonificaciones malísimas. Entonces. Solo tenemos por dos en una misión de modo adversario. Entonces. Es que hay otra bonificación. ¿Y cuál es la otra bonificación? Boatín de calle es 60%. Al 60 nunca sale. Vale. 50 quizás sí. Pero ahora miraremos. No es oficial de momento. Rockstar lo sacan 6 horas. Tenemos el resumen en Twitter de aquí a un rato. De momento no. Esperate un segundo. Vehículo. Ok. Vamos rápido. Warstock. Ya hemos mirado. Warstock no hay nada. Ay, perdón. En Warstock tenemos el barco ese. Los dos barcos. El patrulla ese y el dinghy armado. Compresor. Vale. Va a estar cabiendo por dos. No, 1,5 yo creo. Un tacón más pequeña. Igual lo que se ve. O sea, lo que se ve ya lo estoy diciendo igual. Solo son vehículos de momento. Y lo único de modo adversario es el de los paracaídas. Ya está, eh. Ahora lo más pequeño si quieres. Un poquito, pero... No tiene mucha diferencia. Un poquito. Así mejor. Un poquito. El chupo más pequeño. Que padre con el contador un poquito. Vale. Vamos aquí al price drive. Miramos lo demás. La ropa. La ropa. Un momentito. La ropa se puede esperar un segundito, tío. Ropa nunca hay igual en descuento. Ropa es una cosa por evento nada más. O sí. Hay nuevos objetos. No me jodas. Esperate un segundo. De todas semanas. En esta pone nueva ropa. En serio. Si no te creo que hay nueva ropa. Nueva ropa o desbloqueos de la semana pasada. Porque piensa que a lo mejor han dado la ropa de la semana pasada. Como muchos. La misma de la semana pasada. Una de super grande. A lo mejor hay una cosa buena. Pero no lo sé. El coche de price drive es el ZR creo, ¿no? Sí. Ah, no. Sí, es el ZR este. Creo que sí. No lo sé. Estamos aquí mirando además un segundo. Sí, ese es el ZR. Ok. Para ganarlo tenemos que quedar... Quedan entre los cinco mejores en una carrera de las series de persecución. Cuatro días seguidos. Perfecto. Pantera no hay. Soy primo de Rockstar. Ok. Tenemos aquí entre los cinco mejores. Cuatro días seguidos. Vale. Creo que ya está. Nominamos la de la pantera. Creo. Vamos a ver. Vamos a la tienda de ropa un segundo si queréis, pero... No sé si hay alguna cosa por ahí. Estalar la ropa desbloqueable quizás, pero... Prefiero ver lo de la pantera primero, ¿eh? Prefiero ver lo de la pantera primero. ¿Qué tal, Jero? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Rockstar, te amo. Yo lo amaré, depende de qué haga aquí ahora. Vamos a preparar un callo, ¿vale? Vamos a hacer una misión del conocimiento. Va a ser el momento más épico de la vida ahora mismo, ¿eh? Hemos visto todo lo demás. Muy, muy floja la semana. Me atrevería a decir una de las peores de aumento. Ah, pero falta más cosas, claramente. Eh, a ver. A ver qué pasa. Mira el callo. Sí, voy a ver el callo. Voy a ver el callo, ¿vale? Voy al callo ahora mismo. Vamos a ver, a ver si está la pantera o qué. A ver si está. Pantera o 1,5. Una de las dos estará. Por lo tanto... Y si no está eso... Ropa. Ahora voy a ver la ropa igual. ¿Pero qué hay en ropa? ¿Qué hay en ropa? O sea, no te creo que haya ropa nueva, ¿no? Moteros. Ya hemos visto, Moteros no está. Está en descuento el Kosatka, chicos. Está en descuento el Kosatka. Es una clave aún mejor. Vale. Y solo hay una bonificación. Por tanto, mejor aún. Eso significa que la otra bonificación. Si no la vemos, sabemos dónde puede estar. Vale. Si no está pantera viendo mi riñón, ¿por qué le llevo a mi mejor amigo? ¿Le esto? ¿Qué? Vale, ok. Indumentarias. De negocios con falda. Vale, está en la ropa de Cayo solamente, ¿no? Ah, no. No, no sé, entonces. Esto ya es lo mismo. Cambiar el diseño de la tienda aquí. Cambiar el diseño de la tienda. No han cambiado nada. Aquí están las típicas estrellas. Por eso son como desbloqueos y cosas así. Esto no... Sin mal, los andos tuners. Los... No, esto ya es lo mismo. Esto no, no hay nada aquí. Si no me lo diría, no me dijo nada. Al entrar te dice un mensajito abajo, no hay nada. Vale, va. Vamos a hacer un Cayo rápido. Una misión de reconocimiento para ver qué hay. Si no está igual, no os preocupéis. Porque igual, si no está la pantera podemos ver. Porque quizás está en bonificación. Por lo tanto... Hay banderas del eje... Vale, vamos a hacer aquí rápido esto. Para, para... Hay otra cosa. Perfecto. Vale, aquí me está entrando. Estamos aquí... Vamos a iniciar un Cayo. A ver si nos toca un objetivo. Y veremos si está la pantera. Que a lo mejor no sale a la primera. A lo mejor es una de esto. O si está en bonificación. Mientras esperamos el resumen. Lo demás tenemos en descuento el Kosatka. Que no sé cuánto está. Parece un 40 o 50 solamente. Black Friday claramente es mañana. Hoy no es. Ni de bromas hoy. Y lo demás terminaremos. ¿Me ayudas a comprar el submarino? ¿Cómo puedo ayudar a comprar el submarino? ¿Qué tal? Noctamulo, bienvenido. ¿Cómo estamos? Vale, me pido que os salga aquí. Y vamos a ver, chicos. Ahora sí. Vamos a ver si la suerte está con nosotros. Estamos todos aquí mirando. Y esperando que salga la panterita esta. O bonificación. A mí no me salió eso. A mí no. Pero ropa no miramos más tarde. En el News Bar ya lo pondrán. BLC LGBT. Madre mía, el Alex. Feliz contra años. Ah, vale. Bonos en modo difícil. Disbonos en modo difícil. Un millón doscientos diez mil. Le tenéis que sumar un diez por ciento. Yo quería descuento para el toreador. A lo mejor sale mañana. No te comes nada. Porque te van a hacer la guarra. Hay gente que dirá. Me come el toreador ahora. Y mañana Black Friday. Y pum, descuento. Vamos a ver. Vamos a hacer una misión. A ver si está con nosotros. Recupera la información. Esto va a ser la misión más lenta de nuestra vida. Porque. Veremos al final si está bonificación. O si hay pantera. Nada más haciendo esto. A ver. ¿Dónde está? Está aquí. Perfecto. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué tal? Clorofroma. Bienvenido. ¿Cómo estás? Tengo miedo. Esto va a ser épico. A ver. Esto puede estar épico. Gracias por tener por Twitch. A Castle 9 también. Si alguien quiere seguir por Twitch. Hacemos directo diario también por ahí. Tenéis el comentario fijado. Con mi link ahí. Alex está returbió. Crucen los dedos. Crucen bien los dedos. ¿Cómo vas a saber que está en el callo? Pues veremos. Si vemos que el objetivo da más de lo habitual. Sabemos que está bonificación. Y. A lo mejor hay suerte. Que nos toca una pantera. No lo sé. Veremos. Estará. O el objetivo especial. Que es pantera. O estará la. Está la bonificación. Porque si no. Esa semana. Es una mierda. Esta semana. La verdad que es imposible. Que está tan mala. O sea. Tenemos. Un modo adversario por dos. Y ya está. El está Esteban. Seguro se le olvidó a ese pendejo. Ya me quiero dormir. Pero no me puedo dormir con la intriga. Un saludo a Aletron. Saludos. Feliz cumpleaños tío. Está enfermo. Espero que te recuperes pronto. Vale. Vamos. Se viene. Panterita. Sí. Ojalá panterita. Y ya que estáis chicos. Aquí. Si podéis dejar vuestro me gusta en el directo. Se agradece bastante. También aquí estamos. Cada jueves aquí estamos. Y si podéis apoyar el directo. Pues la verdad se agradece bastante. Más o menos 700 me gusta. A ver si es posible. Toda dos me facería. Ya lo sé. Posterior en el amor de ella. Con un 1% de descuento. Uf. Igual está chungo de conseguir eso. Ojalá que no haya nada. Y pongan a Angara doble. Ajá. Qué buena persona. Qué buena persona el Jonathan. Ya. Tess no ha puesto nada de momento Cruz. Ya. Tess siempre lo pone ahí cuarto. Por ahí un poco tarde. De paso hacemos esta misión. Y así veremos. Si no nos sale ni bonificación. A ver. Podría salir. A mejor pantera no sale la primera. En plan. Si no nos sale ni pantera ni bonificación. Eso significa. O. Que no hay ninguna de las dos. O que la pantera está ahí. Y te toca solo unas cuantas veces. O que después. Es difícil que te toque. Veremos. Vale la tele. Saludos Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Baneados al 50%. Uf. Ya ves. Eso entra mucho. Vale. Miramos. Y Black Friday será mañana. Entonces. Hemos visto que los descuentos. No son nada. Son muy malos. Voltando para Black Friday será mañana. Mañana tenéis un vídeo noticiero también. Entonces. Para Black Friday. Hay gente. Hay gente que la pantera ya tenía guardada. Por lo tanto. La única forma de verlo. Es en verdad. Mirando si te toca aquí. En el golpe. La mantera da 1.900.000. Y 2.900.000. También es difícil. La puerta siempre está abierta. Las tripas de CryptoStruz estarán con descuento. Uf. Mejor. ¿No? Madre mía. La puerta no se cerró. Es una señal. Todo es una señal. Todo es una señal. Ahora mismo. De momento de la semana. Esta chicos. Tenemos que decir. Todos por el chat. Hasta que sí. Es muy mala. En plan. No. Es muy mala. De momento. Tiene que haber una bonificación más. No puede haber nada más una bonificación. Es imposible. Kamikaze. Voy. ¿Te imaginas? Vale. Que han sacado. Estamos aquí viéndolo. En plan. Tenemos que ver. Kamikaze. El sumario no está en descuento. Lo único bueno es que el sumario no está en descuento. Por lo tanto. Hay mucha poesía que esté. ¿Cuántos diamantes han tocado? Diamantes. De musos. El gato místic se está durmiendo. Es una señal. Exacto. Es una señal. Soy el único que reflexiona sobre la vida cuando llego a la parte de robar el avión. Creo que sí. Yo no. Te sale pantera con un oro. ¿Te imaginas? No. De igual. Me sirve. Me sirve. A mí una vez me tocó la pantera con un amigo y nos dieron dos millones a cada uno. Hostia. Vale. Estamos llegando ya. Estamos 900 personas esperando que el mystic lleve un avión al sitio y que vea. Si no está pantera no nos empecemos a decir no mierda porque a lo mejor la pantera no sale a la primera. A lo mejor es como los diamantes. Los diamantes no salen a la primera. Lo que queremos ver. Lo que podemos ver ahora. Si no nos sale diamante igual. Ay perdón. Pantera. Igualmente vamos a ir rápido a salir. Buscar. Vamos a dar cosat. Y veremos el precio que da. Si el precio es el mismo. Si el precio es el mismo sabemos que no está modificación. Pero entonces haremos otra. Si no sale resumen haremos otra para ver si en verdad está en la pantera. Hasta que no salga la pantera. O esperamos el resumen de Twitter que es más fácil y ya está. Daniel y bienvenido. ¿Cómo estamos? Poppy Playtime. Ese juego Poppy Playtime chaval. Hostia había un vídeo. Casi me muero. Vale. Ese juego es nada. Ay Dios mío. Ese juego Poppy Playtime ese. Estamos llegando. Madre mía. Que cosa más lenta tío. Aquí un caza entraría muchísimo. Vamos. Tú puedes. Se bogeó la pantera y pasa la semana así lo tiene de la pantera. Sí. Hay gente que la bogea. Hace glitch para quitar el botín. En el glitch. Lo de buscar no va a sesión todo el rato así. Dicen en Reddit que bobe la pantera. No veo nada en el momento yo. Nuevo. 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 Hace tres minutos. Hace cuatro minutos. Black Friday no está. Out now. ¿Cómo que out now? ¿Cómo que out now? Tu madre sí que está out now. Increíble. Espera. Dicen que está la pantera aquí. ¡Ojo! Espérate. ¿Qué página es esta? Vale. No. Aquí no hay nada. Aquí en Reddit dice que ya está. Aquí la pantera. No. 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 Hasta que no lo vea no me lo creo. Hasta que no lo vea no me lo creo. Tu madre. Tu madre. Se me ha escapado eso. Dicen en Reddit que ya está. Y también en el resumen de Reddit dicen que ya está. No. Espérate. Espérate. Yo me fío del test y de mis ojos. Vale. Va a tocar porque mira. Ya verás. Dice login and locks. No quiero hacer el golpe porque te imaginas que solo es una vez que sale y yo lo cancelo o así. Vale. A ver. Vale. Sí. Mucha gente dice que sí está igual. Tenemos que revisarlo porque mucha gente es troll. Por lo tanto no nos podemos fiar de todo el mundo que diga que está por el chat. ¿Sabes? Igual. En Reddit dicen que está por lo tanto me lo creo. Pero uno tiene que entender. Me cago en... Nada. Alguien tiene que entender, perdón, que hasta que no lo veamos no podemos decir. Guau, sí que está porque la gente hoy en día es más troll que buena persona. Por lo tanto no puede ser. Y encima acaba de pillar el guardia este, tío. Es que no te puedo creer, ¿eh? Me pilla. Cuando voy tengo prisa me pilla siempre. Bruno y mi amigo, ¿cómo estamos? Siempre tengo prisa, me pilla. Joder. Vale. Eso jode mucho, ¿eh? Eso jode mucho. Siempre que tengo prisa me pilla. Ahora tengo que ir con... Con... Coso esto. Esta cosa rara. Hay una moto por aquí, ¿no? Siempre, tío. Siempre hay una moto por aquí. Sí. Hay una moto aquí. La emoción, la emoción. Me he puesto aquí con parkour. El test más tarde, Tajín. Hay una moto delante. Mira la moto. Mira la moto delante. Vigila que no te quiero atropellar, tío. Vale, ahora. Me pasa vez en cuando como... Joder. Sí, es que justo me pilló el tío, ¿eh? Es porque iba rápido. Podría haber esperado, pero he dicho... No, me lo paso rápido. Y bueno, para la gente que está entrando. En Reddit dicen que la pantalilla ya está. En Reddit. Por lo tanto, sí que estará. Pero no dicen si está la primera. Por lo tanto, aquí vamos a desmentir. A ver si está la primera o si... Son varias veces. Yo creo que sí que está entrando ahora mismo. Yo ya tengo la... Ya tengo la confianza. Ya que estoy, voy a abrir el OBS también. Vale, voy a grabar lo que... Voy a grabar lo que robo porque igual... Solo saldrá una vez y me voy a mover. No voy a poder grabarlo. Espérate. Ah, Shusha dice el otro. Vale, voy a grabar, ya está. Lo pongo a grabar. Vamos. Como me pilla ahora, tío. Como me pilla este guardia ahora mismo. Las veces que he hecho este golpe... Y por nervioso me pilla el guardia. El Kraken Avisa. Ah, mejor estará en descuento el Kraken Avisa y el Sparrow. Eso no lo he visto porque ya lo tengo comprado. Vale, guardia. No me... No me... No me vengas aquí a detectar, eh. Está quieto, está quieto. Dale, 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 dale. Está buena, está buena, está buena, está buena. ¡Y este salto! ¿Qué es este salto? Dios. Qué mala suerte que tengo, tío. Es increíble esto. Vale. Cuando quiero ir a verlo... Ya está la pantera iniciada contigo. Buena. Várate. Qué mala suerte que tengo, macho. En serio. Vale. Esta es la buena. Sí, esta es la buena. Que no me pille el tonto este ya del... Del... Cuando te... Es que... Te da mucha rabia cuando tienes prisa y quieres ver una cosa. Da tanta... Tanta rabia. Vale, va. Gírate, gírate, guardia. Gírate. Gírate. Vale, gracias. Ahora. Me da mucha rabia. Tienes prisa y siempre te chocas. Gracias. Por fin. Como me pillé uno ahora mismo. Vale. Está todo bajado de precio. Sí, está todo bajado de precio. Del costar casi. Perfecto. Gracias. Gracias, Bruno, por ese euro, tío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Creo que ya te he dicho hola, pero bienvenido. Gracias por ese eurito. Esto, qué susto. Vale. Me asusta mi propia alerta. Increíble. Sí, ya. Ya hemos leído, tío. Que estás pasando 50 veces. Ya hemos leído, eh. La gente ya la ha leído. No te preocupes. Vale. ¿Test publicó en Discord? ¿El test de Discord? What the fuck? Vale. Vale, aparece si el botín es el mismo no ha cambiado. Gabo, me dices qué dice, eh. Vale. Te querían guardar un mensaje, pero no me pude... No, eso es en los de dos euros. Eso, bro. No me hagas calcular ahora mismo que los números no son los míos. Y en especial ahora, menos aún. Ya empezamos. Vale. Ya empezamos con los números. Vale. Uf, qué bueno, qué inteligente. Vale. Qué gato. Es que si no toca Pantera, eso no significa que no esté. Porque sí que está, dicen aquí en Reddit. Pero, 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 pero. Lo que quiero ver yo ahora mismo es si sale la primera. Nada más. Yo solo quiero eso. Los números, los números, los números, eso. A ver, es un sonista. Misty matemático, ya has visto. Eh, 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 eh. ¿Se viene? ¿Se viene o no se viene? ¿Se viene o no se viene? No, está la Pantera. Es una señal. Está la Pantera ahí. ¿Se viene o no se viene? Yo creo que sí que se viene, eh. Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Vamos! Exacto. Claro que sí, tío. Claro que sí, Rockstar. Te quiero otra vez. Te quiero otra vez, tío, Rockstar. Te quiero. Era broma lo de antes. Bromita. ¡Vamos! Me cago en todo, tío. Era hora. Vale. ¡Sú! Claro que sí, tío. Claro que sí. Vale, perfecto. La gente que puso que sí tenía que verlo igualmente por si acaso. Eh, vámonos. Qué guapo, qué épico. Qué épico, qué épico, tío. Encima dame oro. Yo también sé que me quieres dar oro. Dame oro. ¿Uno de oro? Espérate. ¿Dinero? No. ¿Qué me va a tocar ahora? Espérate, ¿qué me va a tocar ahora? Como me des tres de oro también, es que te quiero, Rockstar, más. Te quiero mucho más si me das oro, por favor. A ver. ¡Por fin! Bromita. Pues ha ido bien. Vámonos. GG en el chat. Una buena, buena, buena. Vale. ¿Oro? Otro de oro. Dame uno más. Uno más de oro. Uno más de oro nada más. Uno más. Nada. Dame uno más de oro, por favor. Uno. Solo te pido uno. Uno de oro. Uno de oro. Uno de oro. ¡Vamos! Ya está. Qué bien. Ya está. Vamos. Perfecto. Qué buena. Me cago en todo. Vale. Qué épico. Y me das otro más de oro. Qué bien. Vale. Otro más de oro. Como me des uno más, este golpe lo voy a... Es que Dios existe. No, no existe. Vale. Espérate. A lo mejor sí existe. Madre mía. Cuatro de oro me han tocado. Bueno. Igual. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ay. Sería eliminar a gente del otro. What the fuck. Ok. Ya está. GG. Pues ya está. Me quiero salir de aquí. Quiero guardarlo. Me dejo pillar. Vámonos. Y lo demás. Esperamos el resumen igual, eh, chicos. Esperamos el resumen porque ahora tenemos que ver si solo una vez. Porque es raro que me haya salido la primera, eh. No me fío. Me mola, pero no me fío. Porque si sale la primera nada más. No me digas que va a ser como hace unos seis meses y solo salió la primera y ya está. Lo que falta es eso. Lo que falta es eso, tío. Oh, oh. Oh, 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 oh. Vale. ¿Qué tocó, Pantera? Me he agafado al medio de una. Pues ahora sí, extensivo con ganas. Este fin de semana. Ok. Estoy mirando aquí Reddit igual por si acaso. De momento no hay nada más. De aquí poco supongo que te pondrá el tuit y todo eso. Pero qué épico, eh. Muy buen esto. Yo no lo voy a hacer el caño ahora mismo. Ahora solo espero el resumen y ya está. Salgo de aquí que se guarde todo. Guardar Pantera y Cuatro de Oro. Dios mío, qué suerte que tengo. Eh, brutal. Mira, para que pregunte. Para que entre al directo ahora mismo y pregunte. ¿Está la Pantera o no? Voy a hacer una cosa. Porque el Mystic es muy humilde. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Voy a poner esto aquí. Vale. Para que pregunte. ¿Está la Pantera o no? Pues ahí lo tiene. Y como no lo vea, pues me cago en todo. Pues está ahí en medio. Eh. Tener. Perfecto. Vale. Esperamos el resumen y listo. Solo quiero ver el resumen. El resumen. Eh. ¿Cómo será? ¿Sólo te puede salir Pantera una vez? Es lo que estamos esperando ahora mismo. No se sabe Omar de momento. Es lo que estamos esperando. Para ver si está... El precio de la Pantera. Sí voy. Hostia, ¿verdad? Vamos. No, no. Si lo ponen 1,5 también. Me tiro por la ventana. No puede ser. Eso es imposible. Eso es imposible ya. Vale. Yo creo que solo habla Pantera, eh. Solo habla Pantera. Buah, ya ves. No ha salido Hangar por dos. Qué mierda, tío. Qué mierda semana. Me imaginas, joder. El Kozatka no sé cuánto cuesta. Porque ya lo tengo comprado. Pero estará en un 40% de descuento. Más o menos. Está la Pantera. Está la Pantera. Sí, está la Panterita. Vamos al Kozatka. Vamos a ver cuánto da. Para que vean. Solo está el Kozatka. Perfecto. Qué potente, eh. Salud, Rocío. ¿Cuánto oro te dieron? Cuatro de oro, Cruz. Cuatro de oro. Qué épico. Me ha encantado eso, eh. Panterita y cuatro de oro. Vale. A mí no te ha aparecido la primera. Se viene Calle por Calle. Nah, el míro lo voy a hacer. De una. El místic anda excitado. Sí, ahora sí, ahora sí. No, es suerte, Ethan. Es suerte. Antes me tocó uno de oro nada más. Se viene el farmito. Se viene un farmito. Pues ahora sí para el exensible va a estar muy bien. Que este fin daremos un exensible, chicos. La gente está por aquí. Tenéis el enlace justo en el comentario fijado. Y que le voy a seguir, pues, de su máquina. No postre los descuentos en bicis. Ya es cierto, tío. Hay que meterlo en chat. Pantera. Pantera, descuento en Kosatka. Descuentos en los dos barcos del callo. Ahora estamos viendo. Para que veáis cuánto da. Para que vean. Descuentos hay muy pocos, eh. Descuentos. Un millón novecientos mil. Estatua de Pantera. Qué épico. Vale. Un millón novecientos mil. Da la querida Pantera. Cómo te quiero, Pantera. Perfecto, vale. Y eso en difícil da dos millones noventa mil. Por lo tanto. Perfecto. Vale. Ahora lo único que nos queda. A ver. Si queréis, ahora repasamos lo que son los descuentos y todo eso. Tenemos descuento en el Kosatka. Vale. Y en el Sparrow o el Kakanavisa. Que son muy buenas compras. A menos el Sparrow sí. Que es este que está aquí en el... Aquí dentro. El Kakanavisa la verdad que es un timo. Voy a decirlo así. Porque yo lo tengo desde ese principio. Y yo para que quiero un sumarino como este, tío. Que es muy cuadrado. Aparte de eso también tenemos descuentos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más había? Ah, sí. Tenemos por dos. Tiero, tenemos por dos de dinero y RP. En esto de aquí. Férate. Ya que estamos, chicos. Vamos a entrar a ir por los setecientos. Me gusta. Para que hay por la panterita. A ver si vamos a los setecientos likes. Mira, tenemos aquí creados por Rockstar. Modos adversario. Han vuelto misiones versus. Ha vuelto contenido. Aunque sea malo. Ha vuelto contenido. Es una señal. ¿Pero para qué? ¿Por qué estas misiones? Me pregunto yo. ¿Por qué estas misiones de todas? No lo entiendo. Estas misiones de aquí. Cazadores. ¿De todos los versus que hay? ¿Se ha dado Francisco, tío? Grande. Sí, de aquí a una hora tenéis el resumen en el canal, más o menos. Lo que yo no entiendo es... ¿Por qué estas misiones de aquí? No entiendo eso. Bueno, modos adversarios. Tenemos modo adversario. Tenemos el que es el tiempo de extra, tiempo de extra disputa, tiempo de extra. Es el de los paracaídas. Mira, este de aquí. El de los paracaídas. Mi cámara está un poco tapando, pero podéis ver la parte de arriba a la izquierda. Es de los paracaídas. Saltar en los puntos, etcétera. Fer, bienvenido. ¿Cómo estás? Y para la gente que diga, está la pantera justo encima de mi cama. De mi cabezón tenéis la pantera ahí. Por lo tanto, sí que ha salido. Y paracaidismo. No, no está. Perfecto. Esperamos lo que es el resumen de Twitter y listo, ¿eh? De mientras vamos a hacer una cosa. Tengo que reiniciar el juego para ver los otros descuentos. O bueno, no, para esperar. Ya que nos salen descuentos aún de la semana pasada. Vamos a reiniciarlo rápido. Pero bueno, ¿qué os ha parecido la semana de 1 al 10? Ahora sí. Ahora sí que hemos visto qué os ha parecido esa semanita de 1 al 10. Un poco más potente ahora sí, ¿verdad? Un poco más potente, creo. Un poco, un poco nada más. ¿Cuál de las dos es pantera? ¿Cuál de las dos es pantera? Cuando te vas a enterar, ¿cuántas veces te puede ser pantera? Cuando lo sepa, aquí, yo creo que 10 minutos, seguramente. Yo diría que en unos 10 minutos, seguramente máximo, sueltan el resumen de Twitter. Y lo vemos. Porque de momento, mira, os enseño los descuentos para quien quiera ver los descuentos. Mira, os enseño lo que hay. Hola. Tenemos, el coche del Price Drive es el CTR 350. El coche del Casino, del Diamond, es el Visione. Los coches de la pista de pruebas es el Calico, Dominator y Comet. Tenemos por dos. Ah, que tenemos por dos emisiones de Super Yate. Por favor, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale, no me quejo. Tenemos por dos emisiones de Super Yate. Por lo tanto, te puedes gastar 10 millones si quieres y en solamente 7 años te recuperas el dinero. También tenemos, aparte de eso, también tenemos descuentos 35% en Cossaca, 35%. Vehículos, Slam Track, 40%. Beto Modern, Beto Classic, que son los dos go-karts. El Dingy Armado y el Curse Patrol, perfecto. Qué bien. ¿Es baneable repetir el golpe? Bueno, baneable no, pero tiene un poquito de riesgo nada más. ¿Qué más tenemos? Vale, sí, el test. No, de momento no. No tenemos nada de momento. De momento no, pero bueno. Ahora aquí miramos lo que falta, chicos. Esperamos el resumen, que queremos ver si la Pantera está toda la semana o si es solo la primera vez. A ver si nos lo dice. No, no nos dice el resumen. Ahí bien. Estoy aquí abierto por si acaso. Dentro no tenemos nada. De momento no hay nada. A la verdad que han recibido 6.5. ¿Cómo me puedo venir a tu crew? Pon esta moción crew en el chat y ahí te debería dejar, ¿vale? Perfecto. Bueno. He visto bastante buenas notas. Ha estado bien, ¿eh? Por fin. Por fin sale la Pantera. Aunque habría sido mejor o no. Gan 5, pero da igual. Pantera está con nosotros, que está muy bien. ¿Ves? Al final la gente decía Mystic. No mientas. Pues no miento, tío. No miento. ¿Veis cómo sale? Estaba clarísimo. ¿Cuándo te vas a enterar? ¿Cuántas veces te puede salir la Pantera? De aquí. Ethan, ya te he contestado. De aquí unos 10 minutos máximo. Pero ban en GTA es el mal perdedor o un ban no te deja jugar. Es un ban que no te deja como jugar. Vale. Matías. Vale, vamos a repasar todo. Hacemos un repaso de todo, ¿vale? Mientras esperamos el resumen. Pantera. Adam, es un objetivo especial que está para golpe al cabello perico. Golpes por dos atiendas para yo también, tío. Qué mal. ¿Comentarás en tu vídeo cuántas veces saldrá Pantera? Sí, sí, lo sé. Sí, claro que sí. No te preocupes. Vete a dormir si quieres y más tarde tenés el vídeo. En una hora y cuarto, por ahí, tenés el vídeo. No, el personaje no te lo borra en sí, pero te manía un tiempo. ¿Qué tal, Larry? ¿Cómo estás? Mi sistema es para arriba. Bueno, la verdad que a mí... Conmigo no influye mucho. Pero bueno, yo lo voy a apresurar un poquito nada más. Pero sí, supongo que habrá más interés en los vídeos de esta semana. No lo sé. ¿Cuánto cuesta el carro que está en el casino, Mystic? 2.225.000. Saludos, Mati Rey. Bienvenido, tío. Ok, bueno. Nos falta ver una cosa nada más, ¿eh? Qué manera el guillo. ¿Qué está haciendo el guillo, tío? Vale. Ya, que ya ha salido, tío. Ya ha salido. Dios, que esté en doble. No, no está en doble. Ya hemos llegado a 1.100 viewers, ¿eh? De locos. Me salió la primera también Mystic. Es la gente grande. Ahí está. Mystic Stones. No, Mystic Stones para arriba, yo creo. Decía más que mañana es Black Friday también. Yo creo que bastante bien. Porque Black Friday no es hoy, ¿eh? Black Friday es mañana. Qué buena bromita. Sí, nos han hecho esperar 20 minutos, pero bueno. Yo les perdono. Yo les perdono hoy. Porque nos han hecho esperar 20 minutos, pero al menos han sacado la Pantera y algo. Vamos a repasar todo de mientras, ¿vale? Hacemos un pasito todo por la gente que está por aquí. Diosito, nos confío. La Pantera puedes hacerla las veces que quieras, ¿no? No se sabe de momento. Vigila. No hagáis de momento el que se quiera acometar la Pantera. Espérate. Espérate un rato. Porque no sabemos si es solo una vez o varias. No lo sabemos. Porque me preocupa que salga la primera. Me preocupa que salga la primera. Porque claro, si le ponen la primera es que las posibilidades no hay. No hay posibilidades. Y no te van a hacer la Pantera cada dos por tres. Por lo tanto, vigilar con eso. Gracias. Nada, tío. No te preocupes. ¿Qué más nos falta? Vamos a ir al Price Drive un segundo. Es eso. Ojito con eso un segundo. Yo digo, esperaros unos minutitos. Esperamos el resumen. Y ahí miramos. Porque de momento no me fío mucho. Ya, mañana Black Friday. A ver qué hace mañana. Mañana igualmente me... Hostia, me tengo que levantar temprano también mañana. Mañana también no haremos esperando en directo. No haremos en directo. No hace falta. No, no. No haremos en directo. O sí. No. No, no. Mañana no. Mañana solo me espero que salga Black Friday. Ya está. No sale la primera. Hostia, muchas veces sale la primera, eh. Eh, ya llegó la pantera. Sí, está con nosotros. Os he puesto una foto justo aquí arriba igual para que... Para que lo podáis ver. Eh, gracias a tus consejos. Empecé bien, gente. Ya grande, ¿eh? El directo mañana también. No lo sé, no lo sé. Eh, déjame ver unas cositas. No te sale la primera. Pues entonces, bien. Oh, imagínate eso. Por fin una semana donde podemos hacer la pantera varias veces. Está bien, muy bien. Está bien, muy bien. Ahora esperamos. De aquí poco sacan el resumen. Mientras vamos mirando lo demás. Pantera. De momento es solo pantera. Eh, no sé cuánto. Es que, claro. No tenemos el tuit aún. Tenemos, hemos visto toda la información de la semana. Pero falta ver. O sea, que lo saquen los archivos y que lo pongan en Twitter. Ahora lo pondrán. Pon la foto más grande para que la vean. Bueno, ya. A ver, ya se puede ver la pantera ahí. Rockstar para arriba, stonks. Pon, eh. Van, ven, box de caete. Estoy excitado. Rocio dijo la n-word. ¡No! Solo se puede hacer un callo con pantera. No se sabe de momento. Estamos aquí esperando. A ver. A ver qué pasa. Negocio. No hay negocio. Coyar de rubíes. Tocas de los huevos. ¡No! Y le toca el callar de rubíes. Hostia. Pues qué suerte he tenido entonces. Sí, está el ZR. Sí, estamos acabando de revisar. Ya hemos mirado todo, pero estoy aquí mientras tanto grabando. Estamos aquí grabando. Lo que no me gusta es que Roxa saca todo muy tarde ahora. Y eso, después yo tengo que escribir el vídeo más tarde. ¡Hombre! Sí, está el Moodyman allí. Señor Moodyman. Bienvenido. Vale. Club Atomilístico. Desafío. Tenemos que entre los 5 mejores en una carrera de las series de persecución 4 días seguidos. Ese es el desafío del coche de hoy. Siguiente. Sí, J. King. Tenemos la buena panterita tan épica. Coche de pruebas. Tenemos el Dominator SP. Locura del coche. Tenemos el Comet S2. Y también tenemos aquí el Calico. Vista de plana de los 3. Perfecto. También, aparte de eso, bonificaciones. Actividades de bonificación. Tenemos, lamentablemente, muy pocas. Y solo es una. Y esa se llama. No te pases. Perdón. Tiempo extra. Tiempo extra. Disputa. Del 1 al 7. Que eso no es eso de caer en paracaídas, por ejemplo. Adiós, Tomás. Gracias por hacerte. Se agradece mucho. Son esos que son en paracaídas, por ejemplo. Y ya está. Chao, Lord. Vale. Que está bastante bien. Aparte de eso, también tenemos... Creo que no hay nada más aquí, ¿verdad? No. Ah, sí, sí, sí. Han vuelto misiones versus. Aunque sean malas, han vuelto misiones versus. Tenemos aquí gazo del aire. Del 3. Herbicida. Perdón. Herbicida. Herbicida. Y comité de bienvenida también. Ok. No estoy grabando la voz. Solo estoy grabando la cosa. No hay misiones de contacto, creo, tampoco. Esto no lo he visto. Sí, sí. Está la pantera. Está la pantera. A la primera no sale siempre, pero está la pantera. Está la pantera. Exacto. Stogs. Stogs y no stogs. ¿Qué más tenemos? Descuentos. Miramos otra vez los descuentos. Todos. Vale. Nos pasamos primero a los descuentos que tenemos. Arena Board no hay nada. Arena Board no hay nada. Venice. Era directamente aquí en... En elitas. ¿Había o en elitas o no? El máscapito. El máscapito. Aquí no hay nada. Ok, no. Aquí no. En la siguiente. Aquí. En Legendary. En Legendary Motorsport. ¿Ves? Ya no está. Ya no... Se había mogeado antes. ¿Tweet? Dime que es mío el tweet. No. Ese tweet no lo quiero. Ese tweet es otro tweet. Vale. Eh... Tenemos... Eh... Bueno... Bueno... Qué bien. Qué bien. No hay nada. ¿En serio? ¿No hay nada? Pensaba que había algo aquí. No hay nada. Ya, ya lo sé. Lo demáscapito ya lo sé. No hay nada aquí, bro. Pensaba que había alguna cosa. Tenemos el... Ah, no. Están todos en el Warstock y en el otro. Aquí no hay nada, vale. Están todos en Warstock y en el Southern. Lo acabo de ver, sí. Vale. Es lo que decía. Tenemos descuentos del 35% en el Kossatka. 35%. Eso es sobre renovaciones. Sí, lo bueno. Mañana es Black Friday. Por lo tanto, va a estar bien. Sonar, misiles, tagging, vehículos y la piscina. Esos dos también están en descuento. Tanto el Sparrow y el Kraken. Descuento los dos, ¿vale? Ok. Aparte, eso también tenemos en Warstock. O sea, hace otro resumen. Aunque ya lo he dicho, pero da igual. Dinghy armado. Tenemos el Dinghy armado de 1.850.000 por un Dinghy con una arma a 1.100.000. Madre mía, vaya, timo. Ok. Aparte de eso, también tenemos Barco Patrulla Courts 31. Esto valía 2 millones. Ahora vale 1,3. Perfecto. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo estás? Qué buenos descuentos. Vale. También tenemos... Nada. Nada más aquí, ¿vale? Parece un poco feo, ¿eh? Los descuentos. Que les gusta meter un Toreador en descuento, aunque sea. O algo así, ¿no? Vale. Ya, vehículos... Es que están poniendo vehículos que nadie usa. Es el problema. Aquí también tenemos el... Unos cuantos. Tenemos el Slantrack. Ahí sí. Tenemos el Slantrack. Aquí. Dinghy, Beto Classic. Bueno, si queréis un Go-Kart, ahora es el momento, ¿eh? El Go-Kart y el Slantrack. Vale. Y creo que ya está. Creo que descuentos ya está, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Por descuentos ya está. Vale. Estamos aquí esperando, chicos, el resumen de la semana. En plan de Twitter para revisar que no nos hemos dejado nada. Grande Rafari, ¿qué tal la semana? Tenemos una cosa que se llama Pantera bastante potente. Vale, Twitter. Ese es el mío. No, joder. Otra vez, tío. Me pasan tweets y cosas que no quiero. Eh, a ver. ¿Hago más? ¿Me he dejado? No. Eh... Lock. Vale. Si entras, tenés una camisa. De momento no hay nada. Triple. Misiones de Superyate. ¿Dónde estaba esa cosa? No. Aún no sabe hasta cuándo nos dejara sacar a Pantera. Ya, ese es el problema. Estamos aquí esperando. Cruz, por si acaso. Hay Pantera. Sí, hay Pantera. De momento hay gente que no toca la primera. Hay gente que no. Os lo digo, ¿vale? Hay gente que la Pantera toca la primera. Hay gente que no. A mí, por suerte, me ha tocado la primera. Y ya lo he podido ver ahora mismo. Pero el problema es que hay gente que no. Por lo tanto, podría ser esto que... Tal que... Sea que le toque una vez nada más a todos. O que toque varias veces y sea como dos diamantes. Y hay una posibilidad. No se sabe. Talleres, talleres. No hay nada. O sea, lo que es cómo funciona la Pantera, estamos esperando, ¿vale? Qué suerte. Sí, qué suerte. Ahora vamos a revisar lo de las misiones de... Tengo ya... Ah, no tengo yate. No tengo yate. A veces no me importa. Misiones de superyate. Es por dos. No hace falta ni enseñar que eso se dice. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Creo que... Es que no queda mucha cosa. Es como muy pocas cosas. Ah... Panther Statue. Misiones. Enseñamos... Aquí hay una camisa que dan también. Una camisa nada más, ¿eh? Pero la miramos más tarde. Y también lo que tengo ganas de ver es cuáles son las bonificaciones de esta semana. En plan, la cosa extra que te dan. Me está la primera buena. Yo prefiero la amiga 2, Matías. Vale. Creo que ya está. Esperamos el resumen y listo, ¿eh? De mientras voy a hacer... Esa noche que ahora es en el juego. La 1. Vale. Así me gusta sacar click con el coche, pero de noche no. Debería haber truco también para Xbox y en solitario para no hacer preliminares. Ya, bueno. En solitario... Sería chungo eso. Aquí ya le sale la pantera. A mí... Descuentos en edificios. No me he mirado eso, pero no sale ni en ningún lado que estén en descuento. En Reddit no sale. A ver. Mira, lo podemos revisar, pero no está, ¿eh? Aquí ya lo hemos mirado, aquí no está. Y lista de propiedades tampoco está aquí. No. Ese ya lo miramos, no está. Ok, mira, mientras esperamos el resumen voy a ir aquí al callo. Perdón, al callo. Al cosatka. Les dejo que vayan viendo que sí que tengo la pantera. Y mientras esperamos el resumen... A ver a cuándo... ¿A qué hora lo sacan? Contra el log. Cierto contra el log. Gracias. Contra el log. Eso sí que los voy a marcar ahora. A ver. Tenemos contra el log. Espérate, están aquí. Estoy viendo ya. Están aquí. Tenemos el contra el log normal. Tenemos un tiempo de 2,35. Bynut Hills. Para la quinta semana o mañana lo vamos a hacer. Y también tenemos el... Contra el log. El RC maldito con 1,30. Cyber Flats. Vale. Eso es bastante sencillo. ¿Qué me ha tocado, carnal? Saludos. Un segundito. Vale. De momento la gente está entrando lo principal. Sí que está la pantera. Está en descuento el cosatka. ¿Vale? ¿Alguien le deja jugar a caras premios? Yo las premios nunca las juego. Las caras premios. La verdad, nunca. De verdad, ¿alguien dijo que había descuentes en Ananabor? No, no, ahí no, ahí no. Vale, buena Rafari. ¿Qué carro está en ruleta? No lo vi, perdón. Está el visión en la ruleta. ¿Qué tal? El papi, bienvenido. ¿Cómo estamos? Vale, aquí os enseño que sí que tengo la pantera. Yo tengo pantera y 4 de oro. Es brutal. No me voy a quejar nada porque es muy difícil. Tú, bájate, ¿no? Vale. Vale, ok. De momento no tengo mucha cosa más, eh, chicos. Estoy aquí revisando a ver si se acaba. No, no hay más. Estamos esperando el resumen. Te dijo en disco que la pantera solo sale una vez. No, me jodas. No, no, no. No creo, eh. No tiene ese normal. Sí, está normal. Piensa que en difficulty da 2 millones 90 mil. Aquí te lo enseño. Tu precio se va a caer al agua ya. No pasa nada. Ay, está tapando. Claro que sí. Lo está tapando la foto. Ok, ahí está. Lo veis, ¿no? Sí que está. Voy a hacer así un poquito. Ahí, me sirve. Podéis ver 1.900.000. Sí que está esa. Es del test real. Me espero que lo ponga por Twitter mejor y ya está. Pues de momento sí que está, eh. La pantera, esa otra pantera, 1.900.000. Y en difícil 2.090.000. Perfecto. Si ganó mi golpe a Cayo, es difícil reiniciar la misión. Se mantiene o queda normal. Se queda normal. Tienes que completarlo entero. Buena, Abra-chan. Es lo que me está preocupando. Que mucha gente la está tocando en la primera. Demasiada gente. Los diamantes no nos toca tanta gente en la primera, los diamantes, eh. Es lo que estoy dudando. El modo adversario de los cards. El modo adversario de los... ¿Modo adversario de los cards? ¿Cuál es ese? Modo adversario de los cards. Aquí no hay ningún modo adversario de los cards, eh. De aquí. Esta parte de este, no hay ningún modo de ver salir de los cards. No, aquí no hay nada. A no ser que esté, por ejemplo, en... En carreras o algo así, pero creo que no. O en partidas a muerte quizás esté. Pero no. Se puede salvar la pantera para otras semanas. La puedes guardar ahí, en plan, te la puedes guardar. Ah, mira, hostia, sí que está. Nadie lo ha visto eso, eh. Ni del Reddit. Es verdad. Ni en el Reddit han visto esto. Choque de cards también. Vale, del 1 al 7. Sí que está, eh. Gracias, está aquí. Nadie en el Reddit lo ha visto eso. Perfecto. O sea, la solo pantera no se sabe de momento. ¿Qué más? Ya que estoy reviso lo demás. Espérate un segundo. No sé. Debería liberar todos los golpes para poder jugarlos en solitario. Porque luego solo entran y no ayudan en nada. Sí, exacto. Por carreras. En carreras sí que no hay nada. Hostia, lo hemos visto. Pero por si acaso lo reviso igual. Y también Twitter. Ahora sí. No, joder. Todos los tweets, tío. Hay gente que no nos interesa. Queremos el test, tío. Y aquí en carreras no tenemos nada, eh, chicos. No. Ok, perfecto. Eso ya está. Por bonificaciones ya está listo esto. Salimos aquí mientras. Yo no sé todavía porque yo tenía hace un tiempo el golpe. Y no lo he hecho y tengo el collar. Hostia. Ay, bueno. Ay, señor. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Voy acá. Bienvenido, bro. A mí me salió la primera. Es que me da miedo la gente que dice eso que sale la primera. Porque no sé. ¿Argentino? No está bien. Me lo salió mucho. Promiscito encima. Bienvenido, tío. Muchas gracias. Si eres de play, te agrego en la cuenta primaria que tengo. ¿Por qué tienes tantos millones? Porque farmeo golpes y todo eso. Conoce una... No, no, no. Qué va. Ese es troll. Ese no. Ese como que no. Te mando la captura que... De test dijo que solo sale. A ver si pasa, porfa. La verdad, bastante feliz porque nunca me tocó la pantera. A mí una vez. Yo lo hice el primer día la pantera. No quiero robar la pantera más hoy. No lo voy a tocar el golpe por si acaso. Pero sí que me mola que esté ahí, ¿sabes? Me mola bastante. Vale. Eh... ¿Argentino eres de play o no? A ver... Eh... ¿Qué más? Espérate. Pásame la captura, porfa. Pásame la captura si puedes. A mí se desbloqueó solo unos lentes que se llaman lentes neon. Ah, eso se hace como un mes, Gabriel. Esta semana tenemos la pantera. Descuentos en el cosatca. Estamos aquí esperando el resumen de mientras. Le mandé a fotos y vídeos, voy. Entonces, ¿me puedo guardar la pantera de cerca y por callo? Eh, sí. A ver... Tweet. Perfecto, ya está. No hace falta. Está aquí. Ya está tan adelantado. Ya tengo el tweet aquí. Un segundo, eh. Miramos el tweet. Vale. One time panther statue. Ah, qué bien. Nah, me cago en ti, tío. Vale, que me cago en ti. Muchas gracias. Muchas gracias, eh. Test, tío. Vale, perfecto. Aquí dice one time. No, no, tío. Ya tenía bien. Bueno, pues to gráfica y porque hay algunas personas aquí, eh. Una vez la pantera, chicos. Aquí dice segunda oportunidad para obtener esa pantera del uno. Esa... Una oportunidad de tener la pantera. Sí, está la pantera. Sí, está la pantera. Por dos, eh. Lo demás ya está. Hemos visto todo. Lo demás ya está todo listo, eh. Perfecto. Vale, también te dan un tipo de... Te dan una máscara y unas gafas. Más tarde habrá medio de eso. De lo que te consigues con el callo. Y cómo me... Se me acaba de bloquear ahorita. No lo sé. Vale. No lo sé, no lo sé, bro. Perfecto. Bueno, chicos. Eso es la semana. Hemos visto todo aquí un poquito. Perfecto. Siento que solo a mí no... Solo a mí no debería salir la pantera. No, debería salir la pantera. Debería salir, eh. Eso es todo. Eso es todo, chicos. Sin más. Tenemos la pantera. Tocará, pues... No sé. La gente... Mucha gente va a bugear solamente o así porque solo sale una vez. Quiero ver más tarde lo que dice Rockstar y más tarde tenéis otro vídeo ahí explicando más cositas. Eh... Sí, ya hemos visto los tanos de los cards, cierto. Sí, solo una vez. Pone aquí solo una vez. Miraremos. No sé, a ver qué dice Rockstar. Pero bueno, tenemos la pantera. Róbala si queréis. Boguear a lo que sea y listo. Gracias a la gente que se ha pasado aquí por el directo, chicos. Se agradece mucho. Vamos a empezar a grabar el vídeo de la actualización semanal. Y os dejo todo por aquí, ¿vale? Muchas gracias por ese miembro. Muchas gracias, cadete. ¿Solo una vez de momento? Sí, argentino. Por una vez nada más. Si te toca, intenta guardártela de alguna forma. Ahora os haré un vídeo igual explicando un poquito, ¿vale? No os preocupéis. No dice que solo es una vez. One time... One time panzer statue. Una vez. One time panzer statue. Sí, sí que lo dice. Es como la última vez. Dice, la segunda oportunidad de tener la... One time panzer statue. Sí que lo dice, tío. El traductor de Google no lo va a explicar bien. Pero sí que lo dice. Si no, intenta... Intenta robarlo a ver si te voy a tocar. Pero no. Solo es una vez, lamentablemente. Lo ha dicho en el Discord también, lamentablemente. Pero mira, te vas a la captura si quieres. Espérate. Mira. Para alguno que no se cree que las cosas, que se piensa que digo todo para mentir. Pues aquí tenéis la captura. Un segundo. Eh, soy de play. Soy de play, bro. Mira, aquí. Para el que diga que no es cierto, te pongo así, te pongo así. Perfecto. Me da un momentito, eh. La captura del test funds. O sea, esta es la captura del test funds, chicos. El mismo al lado en su Discord. Lo podéis ver, que pone ahí. Eh, one time. Yeah. Ya está. Para el que diga después que no es, ahí lo tenéis. Una oportunidad de sacar la pantera. Una nada más. Una. No lo hice yo. Lo dice el filtrador. Que es el que ha sacado el resumen. Por lo tanto, ahora sí, lo dejamos por aquí, chicos. Eh, gracias por ver directo. Se agradece mucho. Me despide con tu pantera. No, está durmiendo, pobrecito. Está durmiendo ya. Ahí hice una vez. Por lo tanto, ya te pasa el texto. Sí, lo tengo aquí en pantalla. Tranqui. Por lo tanto, sí que está la pantera. Ya, no. Es que el traductor, el traductor está mal. El traductor de Google nunca lo hagas. Nunca lo usas porque siempre lo tal vez hice mal. Aquí el propio, el propio test ha dicho que no. Ha dicho que solo sale una vez y ya está. Pero bueno, ahora miraremos igual. ¿Cómo se mogea? A lo mejor usamos un vídeo de cómo guardarla. Quizás no, ya lo iríamos viendo. Eh, bueno, chicos. Gracias por ver el directo. Nos agradece mucho. Vamos a empezar a hacer el vídeo. Un saludo a todos. Gracias por verme. Y vamos a darle, pues, con la semanita. Un saludo. Adiós.